igual ya estamos emitiendo en youtube y en cuanto tengamos el control de la hora vamos a empezar, igual el doctor Blancas ya está por ingresar Rodrigo buenos días y buenos días Francisco ¿cómo estás? bien gracias, aquí andamos bueno falta es este y todavía falta de la próxima semana ¿verdad? el evento del colegio ah sí, sí, sí el 9 ¿no? sí sí, sí, sí I don't know are they showing in Mexico this film The Queen's Gambit I don't know really I think I heard something about it but I don't know really it's been very popular in the in the US I don't know if they have a Spanish yeah here we have two The Queen's Gambit it's a series from Netflix right? it's yes it's about chess genius yes yes it's a Netflix promotion and we we have seen there in Mexico and also in Brazil because I'm Brazilian so it's an exit everywhere your poster for the conference that's it as chess pieces reminded me of it yeah the movie what on the series yes of this it's an I guess it's a series it's seven episodes in in Spanish it's Gambito de Dama Gambito de Dama Dama yes okay Dama is the Queen yeah well also we have the throne it's a series about Queen Elizabeth the crown the crown yes yes I was watching yesterday the crown the 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 fourth season I think I guess now is the fourth season I think when Lady D and all these kind of things interesting to know about it yeah a view from the top I'm sorry a view from the top oh yeah yes exactly exactly that's the point yeah new kinds of for sub opera millennial sub opera yes life doesn't seem to be much easier so you're teaching online right professor Foley the new school is online both this semester and next semester actually that's yeah the same here and I don't have a course I did not have a course I had a couple of independent studies but no course but in the spring I will teach a political economy course okay so I was mentioned before that we present a paper inspired in your paper yesterday so once we have a final version would you like to give us a feedback about this paper uh sure yeah send it along you have my email address so I know yes 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 great I want to show you some results about it this was also a coded paper or no 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 it was just uh we are I mean we are taking the pen work tables 9.1 and combining the marvayas and neutral hicks uh technical chains win profit rate and and uh well share to see the distributions patterns great okay yes I'd be interested when you get it uh written uh you know as a working paper yeah so how you're spanish i'm afraid it's too weak to sustain very much communication i understand you know if people speak slowly and it's on a subject that i know about i understand some spanish i see but if i try to speak it mostly comes out of town i see yeah even some people from the caribbean the caribbean i don't understand these people when they speak so fast oh yes well that's an even worse problem yeah yeah so everybody the new school is fine no i i guess well i don't think we've had a lot of disease of people getting sick a few people have reported that they've had the covid the big problem is that the it's thrown the new school into another crisis yeah i read a newspaper note about it yeah there is a piece by new school students in jacobin oh if you want to look you can find it through google yeah no i'll check that yeah as well yeah that tells you that's a very well-written exposition of how it looks from the student point of view i see i think also the problem is when foreign students no i cannot imagine um i mean somebody that was planning to go to to new york city and suddenly the plans canceled because of this well in some ways it makes it a little easier because people can attend courses through remotely and that in some cases is much more economical for them they don't have to rent an apartment in new york yeah well i was thinking in terms of the scholarships sometimes well i don't know how the situation is now but it's been it's been very mixed i would i think our enrollments have held up quite well in the graduate program the um oh here Lizeth has my already but Lizeth let me use my own slides okay because then i can control when when to shift andres good to see you duncan good to see you again i'm glad to how are you i am hanging in there okay we 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 start now right we'll begin the the activities now let me give the presentation of the seminar right okay buenos dias a todos es un gusto por el día de hoy continuar con las actividades del seminario el día de hoy tenemos varias dos conferencias magistrales y las mesas de trabajo continuamos con las que continuamos el seminario van a ser de gran interés para todos los aquí presentes y el día de hoy contamos con la presencia en la primera conferencia magistral del doctor duncan foley que es profesor leo profesor de la facultad de economía de new school for social research en nueva york el día de hoy es un gusto estar con él duncan es un destacado economista que tiene temas de investigación sobre economía política teoría económica análisis cuantitativo teoría económica poskeynesiana pero sobre todo su enfoque está en la parte política y ahora nos presenta un tema de gran interés para todos sobre los los un modelo cuantitativo sobre los efectos de la pandemia del COVID 19 duncan estar ahora es un placer estar aquí y tu presentación espero ser todo todo me compartí tu presentación para casi todos para esta conferencia y espero que tenemos tiempo para revisar lo que te enviamos en los slides y puedes tomar el word ahora go ahead ok bueno thank you very much I'd like to thank the organizers of the conference Andres and I have see old acquaintances Francesco Martinez here for inviting me let me get my slides to go full screen so I am happy to be able to participate in the conference I wish that I could participate speaking Spanish you don't wish that so it's going to be we'll just have to go along as well as we can I have these slides and I guess Andres says he's circulated the slides so that may help to clarify some of the points this work I did this summer largely and it stemmed from a course that I taught at the new school in the spring this course was on the application of what is called infometrics or constrained maximum entropy modeling to a variety of political economy questions such as the distribution of profit rates and other quantitative questions that arise in political economy and having done that I decided it was a good idea to spend the summer seeing if I could apply my own advice to the students to some projects so I developed this model of the COVID epidemic which has certainly could be more completely elaborated but seems to have some interest in itself at this stage so what I am going to organize the talk is first to explain a little bit about the method of modeling which is one of the interesting in my view interesting parts of the paper and then the application of this idea to epidemic statistics and then show you the results for applying this to a variety of data most of the data I have is national data from the European Centers for Disease Control I also have some data from New York City that I'll show and then I hope there will be plenty of time for people to ask questions either about the method or about the results there is an abstract here which more or less says what I said but so we'll come back to this at the end of the talk I view epidemic epidemiology as a sub field of what economists often call social multiplier theory or social multiplier models which are social interactions in which the impact of individual behavioral decisions are amplified due to their impact on other members of society now this kind of social multiplier phenomenon is a pervasive feature of economic and social life for example it is behind Keynesian models of aggregate demand where there's a multiplier effect in employment asset prices in speculative markets where herd effects can be quite important financial and economic crises that show signs of contagion similar to medical epidemics revolutionary political movements and traffic congestion and you can find a whole lot of cases the point in viral epidemics is that individuals attempts to protect themselves against infection through social isolation you don't go to work you reduce your shopping you don't go to theaters or concerts or parties large parties and say you wear a mask when you're in public have a multiplied impact on the social spread of infection by changing the probability that an infectious individual will infect others and we'll see that in the model of concretely COVID-19 turns out to be particularly instructive from the point of view of social multipliers because of some specific properties of the disease which actually make it a tremendously intractable social problem for one thing the length of the infectious period of the disease is relatively short on the order of 5 to 10 or maybe 12 15 days but it is so infectious that it spread through aerosols and other mechanisms in public spaces can double the number of infected also in a matter of days so this is a very explosive phenomenon a little change in the instability of the situation can lead to enormous epidemics which we are seeing for example especially in the United States unfortunately at this very moment each individual can do very little to protect themselves from a widespread and rapidly growing epidemic but the collective effect of changes in social behavior that reduce the probability of infections can actually rather rapidly bring the epidemic under control so I think this is behind this dilemma of how do you control the epidemic without wrecking economic activity and a puzzle that say in the United States we have completely failed to solve what I'm going to do is present a method for empirical analysis of epidemic statistics and these statistics are limited quite limited so the information in them is limited they consist of daily reports of new infections and deaths and it's from those daily time series that the model reconstructs a history of the epidemic most of the data as I said comes from the European Center for Disease Prevention and Control there I have one simulation from New York City data that I will show you as well the method which is in some ways another interesting part of the paper is the constrained maximum entropy framework that's described perhaps most completely in Amos Golan's book Foundations of Infometrics which he published last year the constrained maximum entropy framework is a highly nonlinear empirical filter which has very strong very strong rationale in its basic logic and it provides a very flexible method for estimating unobserved or inferring unobserved aspects of a social situation for example the daily rate of infection from what we can observe which are the daily rate of reported infections and deaths so the model is intended to give us an idea of how infectious the disease is when there is no response to it in terms of social behavior what the actual pattern of response in social behavior is over a particular epidemic in a particular country or city and the fraction of the infections that are actually reported because there's considerable evidence that the COVID infections are under reported average recovery and mortality rates for the disease so those are the things that we're going to look at and just to summarize the outcome the expected length of the COVID infectiousness is on the order of five actually it says 10 days but it's really five to 15 days from this data which is a little bit longer than many of the medical sources have settled on which is more like seven days the base infection factor on the order of two new infections per existing infection but there's noise in that estimate so for some epidemics it looks like it's closer to two and a half and for other ones maybe a little lower than two the qualitative pattern of infection dynamics is quite sensitive to the estimate of the reporting rate and that is only weakly identified by the model using this limited data if the reporting constraint is constrained to be close to 100% the model estimates small epidemics with high death rates which are brought under control primarily by changes in social behavior if the reporting rate is estimated without a constraint the model for many cases for example the United States estimates a reporting rate under 10% which means it's a much bigger epidemic many more people are sick it's just that fewer of the cases are being reported and that's brought under control in part by the reduction in the susceptible population or what people call herd immunity okay so this is the I will now present the model itself which is a well-known non-linear model of infection dynamics and the fact that this method can apply to this kind of time series problem non-linear time series problem suggests that it also could apply to other similar kinds of data such as macro economic time series of things like income employment inflation and so forth so on a given day of an epidemic which I call T and it runs from one to some length in the data I have now the data starts at the beginning of 2020 and so it has about 330 days in it since we've had 330 days in this year S of T is the proportion of a population uninfected and therefore susceptible to infection F of T is the proportion of the population that's infectious that's both infected and infectious which is very important it's what's at issue in this model is the is whether someone who's sick can transmit the disease to others and then the residual is the proportion of the population who have either recovered or died and are therefore not susceptible or removed from the susceptible pool okay so the basic dynamics of the S this is called the SIR model it's in my notation would be SFR but it follows a very simple logic that is easy to understand but has very complicated potentially very interesting ramifications and implications so if we ask well how many susceptible are there going to be next day t plus one and we know how many susceptible there were today so we first have the ones who were yesterday or the day before so we first have the ones who were susceptible yesterday and then how do you get removed from the susceptible pool it's by getting sick so the way you get sick is that you're infected and the infection rate per day I call little lowercase r sub t and the chance that you're going to get which is the chance that you'll get infected in an interaction with an infected person the number of those interactions is roughly proportional to f times s so we have this first dynamic equation which is slightly nonlinear s of t plus one is one minus rt ft times s t what happens to the dynamics of the infected or the infectious population well first of all there's the number of people who are infected I measure these as proportions of the total population in the slides I'm going to show you so you start with that then how do you get out of that pool well you get out of that pool by either recovering enough so that you're no longer infectious which is this constant m or dying d which is the constant indeed and how do you get into the infected pool well it's the same as getting infected it's R sub t s p terms f to be the same term that took people out of the susceptible pool you can find quite a bit of literature on this model which goes back to the 1920s and is a is a kind of workhorse of epidemic modeling one important thing to realize is that the M and D although the R changes can change from day to day and that's an important part of the story M and D are estimated as constant for a given country for the disease so that means the model estimates a constant length of the infection with this kind of geometric decay of the infection as you know from as people might know from economic models the average length of the infection is one over M plus D since M plus D M and D are the probabilities of recovery or death in any day one over M plus D is the expected length of time to remain infected I'll be glad to take questions on this after I get through the slides here the assumption that there's a couple of assumptions behind this model that are important to keep in mind one is that it assumes that there's an equal probability of any infected person and susceptible person interacting and that's clearly not true and we know that in the COVID crisis there are hot spots where there's a lot of interaction and other spots where there isn't very much interaction but we're still going to stick and see how stick with this approximation as a first step towards understanding what's going on actually the model fits pretty well so you can see it doesn't look so bad it's important to realize that this type of model is actually a two dimensional discrete time nonlinear dynamical system I won't go into this in much detail but the linear approximation to it can be written in this form by a matrix times the current state st ft and as is typically true a key question is whether the eigenvalues of this matrix are inside the unit circle and therefore stable that is infections will turn to die out or outside the unit circle and therefore unstable in which case an epidemic an uncontrolled epidemic will start and that bifurcation is the central story of the paper the condition for stability is that r sub t times s sub t the chance of getting infected is less than the rate at which people removed from the pool of infected because that's fairly commonsensical now if however we want to express remember rt are daily infection rates so if we want to actually calculate the number of infections each infection induces over its whole lifetime it's rt s of t divided by the length of the average length of the infection I mean multiplied by the average length of infection which is 1 over m plus t okay let me speak a little bit about the constrained maximum entropy idea constrained maximum entropy represents what we know about a system as constraints and then maximizes the entropy as a residual so this is somewhat the opposite of most econometrics methods which tend to pose that say errors are normally distributed or something like that and then try to use that as a way of inferring the parameters of a model the constrained maximum entropy method has two features that are very attractive from the point of view social science data one is that it works very well when the system is under determined when we don't know enough about the system to be sure what is actually going on the reason is that maximizing entropy as a residual resolves the underdetermination that's left by whatever constraints we feel we have confidence in and because it does that according to the Shannon information entropy the constraint maximum entropy method has the advantage that the estimation process doesn't introduce any new information into the estimates of the coefficients that are not explicitly present as constraints the other advantage of the CME method is that it's possible to infer information about unobserved variables from the observed variables that this it shares with other Bayesian approaches and in this particular case that is a big help so this is the actual equations that constitute the model and it maximizes an objective function which is these lines four and five here subject to a series of constraints which I'll explain each of these in order the objective function so one of the constraints the basic constraints are X T is the actual data observed of infections per day and we divide that by population so we get a rate per person per day oops didn't mean to do that and what is the model of that the model of that is this RT S of T FT that we got from the basic SIR model but then we adjust that by a coefficient B which is the proportion of the actual infections in the society that are reported so that's the significance of the coefficient B now clearly that's not going to fit exactly for a deterministic model like this so we include an error term but the error term is described in this maximum entropy way as a probability mixture over a support Q sub honor and the probabilities in each day have the label U T R same thing is going to be true for deaths the Y sub T series is deaths the D is the proportion of the infected who die on each day and in order to make that fit we include an error term of this kind so the first part of the objective function actually is to maximize the entropy the Shannon entropy U T R log U T R plus V T R log V T R of these error terms the effect of maximizing the entropy is to try to make the error terms as small as possible because maximizing entropy spreads out the probability over the symmetrical basis QR and SR. So by maximizing the entropy we are seeking a very good fit to the data, as good a fit to the data as we can possibly achieve. What are the parameters? Well, the parameters are the ones that we saw from the SIR model, the RTs, which are the daily infection rates, M, the recovery from infectiousness, and D, the death rate, as well as the parameter B, the reporting rate. Okay, now when you do this, you just do that, you find a very noisy, for one thing, there's no constraint stopping. The constraint here means that the errors will definitely exactly fit. So you can jump, make RT jump around to exactly fit the data. So in order to smooth that out, I introduced a prior effectively into the maximization of the posterior probability, which is very much like, if you are familiar with economics data, the Hildrick Crescott filter. It penalizes making the RT jump around. And the penalty is a coefficient gamma, which I choose to be about 1,000, which seems to work pretty well with this daily data, as you'll see in a moment. then in order to estimate the underlying infectious rate of the disease, we assume that although the daily infection rate can be pushed down below the base infection rate, that's costing. And the cost is measured as a quadratic function with with a weight K over 2. K in the simulation I'm going to show you is always set to about one-tenth because that turns out to give a reasonable amount of elasticity to the daily infection rate. So the model is posed with the following conundrum. how can it choose the daily infection rates so that they make the data fit well, but if that was the only consideration, the daily infection rates would jump around day by day to exactly satisfy this equation with zero errors, but that's not allowed because that would cost too much in terms of smoothness and you can't set the infection rate arbitrarily because you need to take account of this cost. I think this will become clearer. This slide just goes through what I just told you in these slides. And we can discuss those in the question. So here's how you do the simulation. You have data on the observed new infections and deaths for T days. We want to infer what this susceptible population and infected population was. The unobserved daily infection rates and the baseline parameters are not the infection rate when there's no social distancing M, D, and B. By finding the value of these parameters that maximize that objective function, the sum of the entropy of the error distributions, and the penalty functions subject to the model as a constraint. If you're interested in looking into this, you can get my Mathematica notebook with these programs from this URL. There's also a similar notebook at the MED-Archie server. In fact, I'll add this notebook to that later. So what does this look like? This is a report of the European Center for Disease Control data for the United States of America. runs from December 31st, 2019, that's day one, to November 25th, 2020, when I access the data. So you're constantly getting new data, so you would be able to update this if you would like. The estimate of the length of the infection, 1 over D plus M, is about 12 days. So it's a little longer than some of the medical estimates. The proportion of infections that result in death is the ratio D over D plus M, is about two-tenths of one percent for this data for the United States. Now, in the United States, it's pretty clear that, and we'll see this also in New York, in the New York simulations. The U.S. has gotten quite a bit better at treating COVID, so the death rate has actually been pushed down over time. But this just averages it out over the whole period. The base infection rate, that is how many infections in an uncontrolled situation does each infection create, is about 2.25. and that's clearly unstable. In other words, that's going to lead to, if there was no social distancing, then that would lead to a constant doubling of the infections in each round every 12 days as you go through this cycle. and that implies a herd immunity proportion of about 56%, which is just one minus the inverse of this infection rate. and the model estimates a B, that is a reporting rate of about 10%. In other words, this estimate seems to indicate that the model can fit the data best if it assumes that only about 10% of the infections are reported, or to put that another way, 10 times for each infection that's reported, there are nine other unreported infections. That is, in my view, probably a very low estimate. I don't, I think there's underreporting, but I don't think it's quite that bad. Okay, here is our two graphs that plots that try to help you understand the simulation. This first plot shows the actual data on infections and deaths per capita, so the total numbers are very low. The population of the United States is about 330 million. And those points are the red dots in this diagram. Plotted along with that is the what the model predicts the infection rate was, which you can see is the solid red line. And you can see that in this particular data, the model thinks that the reporting was much, that there were many more infections than reported in the early stage of the epidemic. But in this, it tends to a little bit underestimate the data. And one of the reasons it does that is that it's also trying to fit the death data. And the death data is plotted the same way in a different color, orange maybe. The dots are the actual data, and the solid orange line is what the model predicts. In order to get these on the same scale, I have to multiply the death rate by 10, or else it doesn't show up on the scale. So you can see the general quality of this fit. It's by far from perfect, but on the other hand, it seems that the model is catching with the smooth infection rates the general pattern of the epidemic. Okay, the second plot is a little more, has a few more, I tried to get all these things on one plot so I could show you everything, but let's look at it. So on the one hand, we want to plot the initial infection factor. Well, that doesn't change, and that's just this parameter number plotted as a horizontal orange line. It's underneath the blue line of the actual rate at the very beginning until the infection starts to take hold. Then there are two related measures of what's going on with social distancing. one is the infection rate, that is the number of infections daily per infection, or the chance that the thing is going to spread, which is plotted in blue. The other is the infection factor, which is the number of infections each infection creates, which is this RT, ST, over M plus So let's look just at the infection rate for a moment. The model estimates that the infection rate at the beginning of the infection was just this baseline amount, 2.25. And at the beginning, there weren't any sick people, so there wasn't any infection. Then you got a big spike in the epidemic, which you can see in the infection risk factor, this magenta line. And when that happened, people started to change their behavior so as to reduce the infection risk. And you can see that in the sharp fall in the blue line in these early days. This will be April and May of 2020. The red line is the actual infection factor. That's the one that you have to get below one in order to eliminate the epidemic. So it goes down with the blue line, and then gradually there's a little bit of daylight opens up between the blue and the red lines, which is due to people being removed from the pool of susceptibles by recovery or death. On the same, just as I tried to show everything, there is this dotted green line, I hope you can see it, which shows the proportion removed, and there's the infected, which is the dotted line, and the gray line is just helps us visualize where one is, so you can see when the epidemic is stable and when it's unstable. So this is the basic pattern of all of the slides that I'm going to show you. And basically the rest of the plot is just going to be just going Hello? Did I, I didn't think I was muted, but I hope I wasn't. That's, that's good. Okay. So these slides basically go through the material that I went through verbally to explain the simulation. And one of the things you see from this is that the epidemic was controlled to the extent that it was controlled by changes in social behavior that reduced the infection factor as well as make a small contribution of herd immunity by the reduction of the susceptibles. So if you go back, you can see that in the fall, sharp fall in this daily infection rate, the blue line. Here is a, now I'll just show a couple more slides. I have quite a few different countries reported, but we'll go past most of them without spending too much time on them. but New York City is interesting. The New York City data, and in many ways, this model, it makes more sense in a more local, to apply to more local data than say the whole United States. Because what you're seeing in the whole United States is really a whole bunch of fairly localized infections, although it's become a national problem. The New York City data, for example, estimates the length of the infectious part of the disease closer to eight days. And this just shows you that these estimates are noisy. The data is imperfect, and the model is not perfectly specified. The death rate for New York is quite a bit higher than for U.S. because in the early stages of the New York epidemic, the death rate was horrendously high. The base infection rate is very similar, two and a half. And the reporting rate is even lower, down at 6%, which would mean that for every infection reported, there were actually 15 unreported infections. There's some evidence that something like that happened in New York. So here is the New York graph of the infection. The red points are the actual data. The red line is the model fit, which you can see tracks the infection quite closely in qualitative terms. The orange line is the deaths both reported and predicted by the model, and the distance from any point to the model shows you the error for that day. If we look at the infection rate over time, you can see that the story is very similar. It starts off at the base rate, and then when the infection, when the epidemic gets started, it falls very sharply, this blue line. And that presumably, and that did happen in New York. New York closed down almost completely, but then you see that it gradually inches back up, which reflects the relaxation of social distancing. But that was offset in this simulation to some degree by the fact that the number of removed from the susceptible pool was very, was significant enough to keep the infection under the stability condition up until maybe about July or August. But then it's crept up above that, and as a result, you can see we have a recurrence of the epidemic at a much lower level, but everyone is worried that there's going to be another big peak in in this soon. Okay. Let me just do two more things and then see if there are questions. If I have data for 209 countries from the European Center for Disease Prevention and Control, the program doesn't work on all of these, and some of the data are very small, so I limit myself to countries that have produced 10,000 infections or reported 10,000 infections, which is 81 of the 209 countries. Some of these countries are very small, of course, to begin with. And I just take those 81, each of those 81 simulations gives you an estimate of these basic parameters, so I'm going to take the median as a statistic. It turns out the median length of infectiousness is very close to the U.S. In fact, the U.S. probably is the U.S. measure, which is about 12 days. The death rate is quite a bit higher over the whole data sample, about 1.4. The infection rate a little bit lower, down at 2 instead of 2.5, which was what we were seeing for the U.S. and the median reporting rate is 1. So most countries don't seem to show as much evidence of underreporting as the U.S. I would like to do more work to understand the reporting rate and its distribution of the parameter. country cases. I'm going to skip over, well, you can look at these since you know how to look at the diagrams, but one thing to look at is that there's a very common pattern. For example, here's Italy, that there's a period of very high infection. The Italian data estimates the basic reproduction rate of the virus at 4, and then there's social behavior change that suppresses the epidemic and then that weakens and eventually you get a renewal of the epidemic. That's a very common pattern in this data. Spain, here's the Spanish fit to the data. Spanish data estimates the length of infections about seven days, the infection rate also ran to death rate about 0.4%, but it shows the same basic pattern of a reaction to the infection of social change that suppresses the spread of the disease, and then that relaxes over time and as it relaxes above this critical threshold one, you get a restoration of resurgence of the infection. And since we are in Mexico, I will show you the Mexican one, which is not, in my view, one of the best fits, but you can see I think it's worth looking at. For Mexico, the estimated length of infections is about 12 days. The death rate is quite a bit higher, 10%, and I don't know to what degree that reflects the real situation in Mexico. The infectious of the disease in Mexican conditions is a little on the low side, a little below two, but that's still unstable. And the reporting rate for Mexico is about one. And in Mexico, we see again a period of no social distancing followed by some social distancing that eventually pushes the infection rate below the critical threshold, but then it relaxes and you get a resurgence of the epidemic in recent months. Okay, so that is I think I'll keep the sharing on in case people want to look at other slides, but that's my presentation, so if there are questions, I would be glad to have some discussion. Thank you. that's all your presentation, Duncan, or you? That's what I have to say in the presentation, yep. Okay, we have some questions from the participants here, and I would like to comment on very short words about your presentation. First, let me say that it's very interesting methodology that you are using for to estimate the effects of the pandemic and the propagation or the infection rate that you estimate here, and the concept of the social multiplier. I was working about with the multipliers applying in the sum or social accounting matrix, or we have the concept of the multipliers in Keynesian economics, and we have also the concept of multipliers in the CG models, computable general equilibrium models, and it's very interesting concept. Could you give us some very short reflection about the use of social multipliers not only in the context of the COVID or the infection rate, but also in economics? Oh, I think it's pervasive in economics. I mentioned a couple of the cases in the introductory slide. Probably the most famous multiplier is the Keynesian multiplier, aggregate demand multiplier, which follows exactly the same logic. the more in a demand constrained economy, the more each household or firm spends on investment or consumption, that multiplies because it reduces the liquidity constraint on other households and firms, and so you get a multiplier effect of of that kind. I think the same logic occurs in classical political economy, say, about the distribution of profit rates. The Smithian, Marxian idea of profit rates is that they are equalized because individual firms tend to move to sectors of the economy that have higher rates of profit. And in doing that, they reduce the rate of profit in the sector that they move to. They also increase the rate of profit in the sector they move out of. Well, that's a social multiplier kind of effect, if you think about it. And it has this unintended consequence. Each firm wants to maximize its profits, but the unintended consequence is actually to equalize, tendentially equalize the rate of profit. Or another very common area where social multiplier theory seems to have some bearing is in financial markets, which seem to be prone to herd effects, which are social multiplier effects. If somebody sees somebody else buying stock, they want to go buy stock. So that creates some positive feedback that feeds on itself. Okay. Another question. Considering the constrained maximum entropy framework, did you observe or did you have in mind the assumptions that can limit your results from this kind of method? Well, there are two basic there's the constrained maximatory method. I really recommend if you're interested in using social data and economic data. I think it's very well worth looking into it. Amos Golan's book is more like an encyclopedia, but it has, it's organized in such a way that you can use the core chapters of it as a kind of textbook to understand the method. So I would, I think it's, I think it's very well worth looking at. One of the differences in the method is that in usual econometrics, we put the theory down as the model and then you add errors to it. Right? So you can think about that in a Bayesian way that you, that the model consists of a sort of likelihood function plus the error model. Constrained maximum entropy works in a rather different way which is somewhat disorienting when you first look at it, but it makes a lot of sense in a lot context because it says no, put the model in as a constraint. Okay? And then maximize entropy which is basically the error or the randomness of the outcome subject to whatever constraints the model and whatever else you know about the situation puts on it. And that's the template that I was using in this case. Okay. Finally in my case, the useful of this kind of method to face up the propagation rate of the pandemic, I mean, the infection level, what is your main observation about this, the useful of this methodology to stop the propagation rate or the infection rate of the COVID? Well, you asked, let me just answer a little bit more of your earlier question too. clearly one limit of this methodology is that you have like any other statistical methodology, if you have the wrong model and you have the wrong constraints, you're not going to get very good answers. And to some degree, the picture that you get of what's going on depends on what constraints you impose. so that from the I haven't worked this out yet completely, but from the maximization problem, you can actually back out error bars on all of these estimates. I wish I had time to do more on that, but I didn't work that through. So what this model doesn't do is it doesn't try to predict the daily infection rate, it just tries to estimate the daily infection rate. So in that respect, it's a backward looking model. It just tries to say this is what happened. But it does constitute pretty persuasive evidence that a change in social behavior is responsible for changing the dynamics of the epidemic. And that that's really been an important part of the story in most of these countries. So that would be my answer to that. Okay. Somebody else in here in the room, the Zoom room, have a question? I see a question in the chat, but it's in Spanish. Alicia, Jose Antonio, Romero, do you have have some questions? Are we here? Are we here? No more? No? No, just congratulations for this effort. Looks very detailed and it's hard to understand in the first glance. So if you, I think Andres share with us the PowerPoint and we will look at it. Thank you. Yes, there's also a paper which is posted or I can send Andres or one of the other organizers the paper as well to circulate. But it basically has the same content as the slides. Thank you. Yes, I have the link that you sent me, Duncan, and I will share or distribute to all the interested people that want to see your work. Yeah, please do that. And look, if somebody gets interested in either replicating this work or in adapting these methods to some other problems, say, macroeconomic dynamics or whatever you're working on, please don't hesitate, if you have questions about it, to send me an email, and I'd be glad to try to help out. Okay, let me continue with the questions in the public that is attended this conference by YouTube, and the question are in Spanish, I have to translate it, I hope to translate good, and one question is is the rate observed of the persons in some countries, in some Latin American countries, where there are some cases that now are reported by the contagios of the population, that we don't know what happened with these people that is now reported in the, your model is considering it? Yeah, actually, one of the things about the constrained maximum entropy method is that it makes it possible to infer things about unobserved variables. So one of the unobserved variables is this under reporting rate. I mean, we know how many infections are reported, but we don't know how many infections are unreported. And the model does have that B coefficient, which tries to estimate the degree of under reporting. Now, understand how it's trying to do that. What it does is it tries, it says, okay, suppose that everything was reported, B equals one. How well can I fit the model? Okay? Then it says, well, let's try B equals 0.5. So suppose there's only half of the infections were reported. How well can I fit the model then? Oh, well, it turns out maybe a little better in the United States. So then it says, well, let's go down to 0.25 and so forth until it finds the size of the reporting coefficient that gives the best fit. Now, clearly, that only establishes a probability distribution over the error reporting, which may be quite wide. That is, you know, it says, okay, 10% is the best estimate, but that may, you know, other estimates like up to 30% or something might be very close. so yes, you can use this method to infer information, to infer conclusions about variables that you know are there, like under reporting, but you don't have any direct information on. Okay, another question. Could be adequate or useful to consider the sub values in the traffic light of the COVID-19 like red or orange to solve or to have a very linear transmission or contagious rate? I think I understand. Yeah, I see that in Spanish and my, with your help, my Spanish is good enough to get an idea of what the person is trying to ask. This, there's, there's already some economics built into this model. don't know, can I share my screen again and look at the one of the let me just go back here to the this is the boring part of the talk with the equations but it's okay there's already some economics built into this in this term in the objective function because what does this and it's very important to realize that this is a key part of the thing if this term is not there then there's no cost to the model to push the daily infection rate around as much as it needs to to get a really good fit so it's really this term is a kind of cost that's imposed on pushing the daily infection rate down below the base level and it's quadratic it's very typical economic type of model and it has this coefficient k that trades it off against the entropy which is and that works pretty well so you could also view this term as possibly measuring the real economic cost of changing the daily infection rate which is quite real I mean we see that in New York New York has had a huge hit to its economy as a result of social distancing which would be reflected in this in this part of the objective function so the next question is in English and from Abraham Israel Torres asks would it be appropriate to use subvalues in the COVID-19 contingency contingency semafore traffic light so has red orange to flatten contagions without affecting the economy is the same question as in Spanish sure this is actually the question we just answered in Spanish but it's okay you if you you know this is just a very first pass of trying to model this if you wanted to use this kind of model very seriously for public policy you would want to do several things one thing you'd like to get the error bars on the parameter estimates so that you knew exactly how confident you were in any of the conclusions but sure in principle you could use this as a as a projected model not looking backwards but looking forward and say well suppose we assume that we can do something to push the daily infection rate down how much does that cost and how many infections are we going to avoid yes you could use the model in that mode yeah and the next is would these models work in the event of a stronger regrowth worldwide even with the vaccine already applied would a new model have to be generated well the vaccine vaccination is another way to remove part of the population from the susceptible pool so if you wanted to include vaccination in this model you'd have to include a measure of what proportion of the population were immune due to vaccination but once you did that the model continues to work now if you get that proportion big enough those herd immunity levels that I showed you which were say for the United States around 56 or 60 percent once you get up to that level then the epidemic has a really hard time getting going because there are just not enough susceptible people for it to spread to and that will tend to suppress it vaccination in that sense is pretty much exactly the same as getting the disease and recovering from it and no longer being infected or infectable yeah somebody else want to ask some question to Duncan in the in the room here I see Matias there hello Matias Matias yes Alicia familiar faces okay yeah well well finally I would like to ask one more question Duncan what are your expectations about the evolution of this rate of infection in the United States has had just a terrible time with this we managed to get the worst of both worlds we managed to do tremendous damage to the economy and we didn't manage to control the epidemic very well so it's really exactly how that happened I think historians will have a field day looking at this period and try and understand exactly what went so wrong in the United States probably in other countries as I understand in Mexico has also had a considerable difficulty in managing the and stabilizing the epidemic with social distancing to my mind the basic message of the paper is it's possible to stabilize the epidemic by social distancing and second that it's probably possible to stabilize it but with minimizing economic cost but nobody seems to be approaching it from that point of view so yes you want to start by cutting out activities that are very risky like going to movies or big parties and stuff like that and that don't have a very high economic cost and you want to try to keep all the activities say education schooling as much as possible open and spend some resources to protect the people who are who are providing those services but but in the United States we just haven't done that much at all in some states it's just the opposite they've closed the schools and kept the bars open doesn't make any sense okay okay Francisco do you have some question Alicia maybe had her hand up were you Alicia Pujana do you have some question she has to unmute yeah you're muted Alicia yeah sure sure okay there you go no I have not it is you have been now you are hearing you we are listening to you are you hearing me yes okay thank you Dr. you said that it is not very accurate to make one one model for the whole of United States because regions do change very much in all the analysis you did social distancing and so on and how can we compare different countries you mentioned Mexico and I think that the handling of in Mexico is quite different to that of the United States or Brazil that normally for instance the financial times used to put together all the three countries and I think that the conditions in Mexico are quite different as well as the political handling of the situation yeah well this is a this is a very good question clearly a model of this kind the SIR model is going to work better if it's applied to data that comes from a social situation that corresponds to its assumptions the main assumption of the SIR model is that you have a uniform mixing right the rate of infection depends on the product of the number of susceptible and the number of infected so the idea is that the susceptible and infected mix up together pretty much on average well that's that's if you stop and think about that for the United States you can see well that's not going to be right especially at the beginning of the epidemic because each of the beginning epidemics are quite local on the other hand in the United States we have a huge amount of interstate travel so although you say well it's really a New York epidemic and a San Francisco epidemic and a Boston epidemic pretty soon they start to merge together because of people moving back and forth between the different regions a crude model of this kind can't help to do too much to detect that immediately but you could certainly use it say on state data or on city regional data the way I did for New York City and compare those results to what happens when you do it for a whole nation and in a place like Mexico I would suspect that probably northern Mexico and southern Mexico have very different both sociological and medical contexts and it would be if you had data that you could divide up that way sure that's what that would be very interesting to compare them yeah another question I have is how you capture for instance the more individualistic ideology in some countries in some cultures and a less individualistic culture more anglo-saxon comics and less anglo-saxon comics if you want to put it that way I my my heritage is largely Irish and the Irish Irish okay I think if you look at my slides you'll see some cases for example Brazil is one I think I don't know if I want to bother to show it but in Brazil you see almost no effect on the daily infection rate just doesn't seem to have taken place at all well presumably that might reflect the fact that either for sociological reasons or political reasons in Brazil there was just very very little attempt to enforce social distancing or to do that the Italian case is very troubling in many ways because it was in North Italy which is the part of Italy where you typically think that people are trying to be good citizens and you know obey the law and all that where the whole thing got completely out of control so it's the COVID story is a very interesting story but yes it is yeah fascinating and painful yes both yes okay thank you thank you Alicia okay that's it we have we have finished it with your presentation and we thanks very much for your kind attention to attend this this conference and we keep in touch I hope so and thanks to the organizers and yourself Andres and for the discussion from which I learned a lot and don't hesitate to email me with any questions you have about this paper about this method sure sure we keep in touch to do that bye bye good morning good morning ahora le damos la palabra al al a Rodrigo alifat de acuerdo bueno muchas gracias damos inicio con la mesa 4 la cual está moderada por la doctora Isala Nava que es una especialista en temas de desigualdad demografía y género adelante doctora muchas gracias Rodrigo primero que nada quiero saludar cordialmente a todas y a todos que nos acompañan el día de hoy a quienes nos siguen por la transmisión vía YouTube y a quienes están presentes en la plataforma Zoom quiero felicitar primero al doctor Andrés Blancas por la organización de este seminario internacional de teoría y política económica 2020 COVID-19 los desafíos económicos para América Latina me parece que es un un ejercicio muy interesante donde hemos tenido la oportunidad de escuchar a reconocidos y reconocidas académicas muchas felicidades por la coordinación de esta actividad Andrés y también agradezco la posibilidad a Andrés a Rodrigo a Pati y a Alicet de participar en la moderación de esta mesa sobre desigualdad y pobreza en un tema tan interesante tan relevante el día de hoy y sobre todo de tanta actualidad dadas las condiciones en las cuales estamos el día de hoy tenemos a ponentes ponentes de lujo ponentes expertos en estas temáticas voy a dar la palabra a cada uno de ellos antes de eso les voy a decir cuál es la dinámica de funcionamiento ustedes tienen 15 minutos para presentar sus ponencias vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas para quienes están en YouTube pueden ir anotando las preguntas nosotros las haremos llegar a las y los ponentes al final de la presentación de los tres y vamos a comenzar el día de hoy con la presentación de Alicia Puyana la presentación tiene por título COVID-19 incertidumbre y efectos económicos la doctora Alicia es doctora en economía por la universidad de Oxford es profesora e investigadora de Flaxo México ha sido profesora visitante de la universidad de Oxford el colegio de México y la London School of Economics ha trabajado los efectos de la inserción de América Latina en economía globalizada entre los cuales destacan los efectos dinámicos de la inserción en el crecimiento el empleo y la desigualdad la convergencia económica la aplicación para México de la teoría de la fragmentación del comercio interindustrial así como del concepto de desigualdad horizontal vamos a pasar entonces la palabra a Alicia para que nos presente el día de hoy muchas gracias a todos los oyentes a los participantes pero muy especialmente al doctor Blancas y a la doctora Nava por esta primero por la invitación a participar en el seminario y a la doctora Nava por la gentil y amable presentación es una oportunidad para mí discutir con ustedes presentar más mis dudas que mi certeza sobre este problema tan complejo tan difícil y tan novedoso nunca me había ocurrido en mi larguísima vida una situación como esta que ocupa y preocupa a todo el mundo más o menos las crisis sobre todo las que nosotros estudiamos las crisis económicas son muy localizadas empiezan poco a poco y se dispersan pero esta ha sido muy diferente de todas maneras son mis preocupaciones no mis certezas y es un honor seguir al doctor Foley después de esa magnífica presentación que ha hecho con un modelo sofisticado yo me aparto de esa de esa estrategia de análisis de este problema porque estoy convencida de que son mayores las certezas y las incertidumbres que los conocimientos hasta ahora ocupan ganados es un proceso en desarrollo no solo en lo económico pero también en lo social en lo sanitario no puedo enfatizar toda la problemática que encierra bueno entonces ahora voy a compartir mi pantalla para la presentación ¿no ve? ay ¿qué pasó? selecciona su presentación doctora estamos viendo su escritorio ok ya ok listo ya nada más si la puede hacer como presentación gracias bueno digamos la yo veo muchas paradojas en esta pandemia que nos ha sacado de las certezas que teníamos paralizó y revolucionó es decir son dos cosas iguales paralizó y revolucionó todos los aspectos de la realidad económica social política y de salud afectó a todo el mundo pero lo afectó en sus relaciones humanas en los vínculos entre ellos entre los seres humanos y los vínculos con la naturaleza con los líderes políticos pero también con su entorno familiar y lo más grave es que puede haber la tendencia de que veamos en el otro en el otro ser humano en el congénero el peligro es el portador del virus ha puesto en jaque la certeza sobre los modelos sofisticados que permitían magnificar la capacidad de establecer las probabilidades prevenir los eventos lo que a la humanidad ha tenido desde desde que es humanidad el miedo al futuro por lo desconocido llegamos a un momento en que creíamos que esos temores habían sido superados y que podíamos conocer el futuro y en eso somos especialmente buenos los economistas entonces después del 2008 que sacudió esa certeza como que nos acostumbramos nuevamente a que si mejoramos un poco los métodos las estadísticas etcétera lo vamos a lograr pero entonces esta crisis vino cuando aún no se habían resuelto todas las los interrogantes que planteó la crisis del 2008 para los economistas y para los científicos sociales esa imposibilidad o esa esa desconfianza en que podemos predecir el futuro ha debilitado también la confianza en las políticas públicas en las políticas económicas y en los líderes políticos hablábamos con el doctor Folli sobre esto así rápidamente ¿en quién confiamos? no confiamos en los maestros no confiamos en los economistas en los médicos pues están en la duda porque también nos sometieron a una a una esperanza de que pronto se solucionaría el problema de la pandemia no quiero criticar pero recuerdo las primeras presentaciones del doctor López Gatellin que decían más o menos por los cálculos que ellos hacían mi marido decía ya para mis cumpleaños el 13 de junio de este año ya se superó todo y resulta que parece que en febrero del año próximo no se superará y como dijo el doctor Fauci ayer en Estados Unidos quizá quizá en julio del próximo año se superará y ya volverá la nueva normalidad pero todos nosotros estamos pidiendo una nueva normalidad muy distinta a la normalidad pasada por lo menos de las tres últimas décadas y se ha generado una hasta cierto punto un favorable debate a qué es esa normalidad pasada futura como puede ser sabemos que no se puede repetir lo pasado pero no sabemos cuál es el futuro y no sabemos cuál es el futuro porque no sabemos todavía tenemos muchísimas dudas sobre cómo pueden ser los efectos de la pandemia la extensión la duración la gravedad y cuánto tiene que modificarse el quehacer económico y político y social yo creo que desde el punto de vista de la economía yo soy economista y no sé nada más ya estoy aprendiendo economía el heredado de la de la desconfianza que influyó el 2008 la crisis del 2008 están en entredicho muchos paradigmas muchos axiomas que dominaron el pensamiento económico durante muchos años y yo creo que lo más importante y vinculado con la pandemia es esa fe en la eficiencia del mercado y en los precios correctos es decir la los los aportes teóricos de fama y esa fe en los mercados y en los precios correctos impidió prevenir la pandemia así muchos modelos epidemiológicos hubieran estado afirmando y llamando la atención la organización mundial de la salud y la organización panamericana de la ciudad de la salud e institutos independientes de salud advertían que vendrían pandemias virales muy severas muy graves más de las que tuvimos a finales del siglo pasado y a principios de este e impidieron tomar las medidas adecuadas ampliar los servicios de salud ampliar la la producción de vacinas de vacunas domésticas México como India tenían y tienen alguna capacidad de producir vacunas pero se desmanteló eso no se dotó el personal médico necesario es decir no se cambiaron las políticas económicas aplicadas al sistema de salud se continuaron con las reformas privatizando los servicios de salud Colombia es el ejemplo más grave digamos de los que conozco ¿verdad? los modelos aplicados al sistema de salud que fue someter al sistema público de salud y al sistema de salud privado a los criterios mercantiles de eficiencia se aplicó por eso los criterios por ejemplo de inventarios de vacunas de tapabocas de ventiladores etcétera el criterio de just in time y se ordenó todo hacia las cadenas de valor pero por otra parte los modelos epidemiológicos no consideran los aspectos sociales del conjunto que sufre la pandemia se concentran en los fisiológicos pero no en los sociales los económicos etcétera lo vimos un poco en la presentación pasada el problema es que también las pandemias son diferentes aún las virales de principios de este siglo son muy distintas a las virales de hoy a la de hoy al COVID-19 y eso es un es un animales que está cambiando permanentemente y mutando de manera que no lo conocemos perfectamente ninguna de las epidemias ni la más grave de la de principios del siglo pasado ni de siglos anteriores ni las recientes de este siglo son dan los elementos necesarios para decir así se va a comportar este virus entonces la pandemia hoy nos lleva a considerar ahora no ha habido todavía un modelo yo no los conozco posiblemente si los si existen que con que combinen plenamente satisfactoriamente los dos modelos los epidemiológicos y los de salud pública y los econométricos de crecimiento y desarrollo económico y esto me refleja un poco digamos los problemas que hay para en términos del calentamiento global y las políticas para para reducirlo o de controlar el el CO2 y yo creo que ahora tenemos un poco más el convencimiento de que las políticas tanto las de salud como las económicas y los planteamientos económicos son como una caja de herramientas que hay que seguir probando para ver qué resulta no hay modelos abstractos universales que sirvan y las políticas pueden ser más eficientes en la medida en que sean más objetivas más realistas y más relacionadas con los contextos particulares lo decía el doctor poli digamos no podemos hacer un solo modelo para eeuu mucho menos un modelo universal de comportamiento de todas las políticas por eso son tan relativas los modelos hasta cierto punto de la organización mundial de la salud o de la organización panamericana entonces tenemos que tener una conciencia clara de qué sabemos y qué no sabemos sabemos algo del virus cómo se transmite dicen que no discrimina fronteras pero sí discrimina entre grupos sociales entre ingreso género etnia y puede ser letal con mayor letalidad según el estado de morbilidad de las sociedades de las comunidades de allí que el sistema de salud debe ser enraizado en en las comunidades de allí la importancia por ejemplo de un sistema de salud que provea la asistencia del médico familiar no solamente de especialistas es más grave en las sociedades más desiguales y exacerba los problemas de la desigualdad y los efectos de los modelos económicos que conocemos y que se han aplicado en los últimos 30 años sobre la pobreza y la desigualdad sabemos también que mientras no haya una vacuna el riesgo de rebrotes se incrementa pero tampoco sabemos mucho todavía de la vacuna hay dudas y ustedes seguramente la tendrán no sabemos cuánto dura la inmunidad ni la recibida por vacuna ni la de los que se han curado simplemente sin y se han recuperado del virus pero lo más grave en este momento es que tampoco se sabe perfectamente con con toda la con la mayor certeza posible los que se enferman y se recuperan qué tan afectados están ayer estaba leyendo el resumen de un artículo científico en que dice que muchos de los que se han infectado y se han recuperado tienen problemas que se les repite todos los síntomas del COVID aún estando recuperados y especialmente la capacidad cognitiva y de razonamiento además de las cosas de respiración y musculares entonces aún no sabemos el efecto final sobre la capacidad de recuperación de la de la sociedad y de la economía sabemos que se transmite entre humanos y genera cepas diferentes etcétera y tenemos también muchas dudas sobre la crisis económica es muy es muy diferente primero fue una crisis de demanda porque se cerró la economía que se convirtió perdón una crisis de oferta porque se cerró la economía que se convirtió en una crisis de demanda porque se agotaron se cerraron las fuentes de trabajo y se redujeron los ingresos así se hayan establecido mecanismos de compensación y de sostenimiento del ingreso pero eso también varía según el nivel de ingresos de los países y la capacidad financiera amén de las preferencias políticas ¿verdad? entonces y además es una una crisis que se hizo por decreto hoy se para la economía y se le para en todos los sectores sin tener en cuenta muchas veces salvo el sector médico y de salud que no se cerró sin tener en cuenta los efectos sociales se cerraron primero aquellas actividades que se consideran menos importantes como los restaurantes etcétera pero son actividades en las cuales predomina el trabajo femenino y predomina el trabajo relativamente poco calificado o no muy sofisticado que tiene menores menores salarios entonces el trabajo sufre más que el capital pero dentro del trabajo y dentro del capital también está diferenciado por tamaños y por sofisticación tecnológica Amazon se está incrementando terriblemente y las tiendas pequeñas se están cerrando el tener el comercio en línea facilita algunas tiendas pero no a todas y pueden comprar en línea algunos consumidores y no todos entonces si respeta fronteras es decir las desigualdades sociales y las desigualdades en ingreso y en posibilidades de trabajo son diferentes y los efectos del COVID también son diferentes otro de los efectos sobre la economía es que se cerraron las cadenas de suministro y al cerrarse las cadenas de suministro están sufriendo tanto los establecimientos comerciales normales pero especialmente y en un primer momento sufrieron más los establecimientos de salud pública todavía recordamos el problema de la falta de ventiladores y de la falta inclusive de las cosas más normales no hay capacidad de producir vacunas el 80% de las medicinas más generales en Estados Unidos venían de China digamos esa la difusión de las cadenas de valor se mostró que era un problema para el manejo de la pandemia y para el manejo de la crisis cayó el comercio internacional los bienes de exportación y paradójicamente para México no han caído las remesas eso había que estudiarlo porque en otros países sí han caído las remesas las remesas internacionales cayeron en India y cayeron en otros países grandes receptores de remesas no así en México habría que ver si eso es una cuestión cultural de la mayor presencia familiar no sé pero habría que estudiarlo y las monedas también sufren la tasa de cambio ahora se dice que no respeta fronteras porque perdón te quedan tres minutitos para ir cerrando la presentación perdón solo quedan tres minutos bueno entonces voy a acelerarme digamos Estados Unidos es el país más afectado pero dentro de Estados Unidos hay mucho problema hay mucha diferencia hay una lo que se ha llamado una pandemia un apartheid de vacunas es decir en los países ricos el Pfizer vendió el 80% de su producción del primer año al 3% de la población que eran los países ricos en México digamos América Latina es una de las zonas más afectadas en términos no tanto del COVID pero sí la más afectada de países en desarrollo pero sí en términos del crecimiento económico del efecto económico y en México nosotros podemos ver aquí que estos efectos en México van a ser mayores la caída del PIB que en América Latina entonces ¿cuáles son las causas? el efecto en México es que se agudizan los problemas de los factores de los sectores laborales de menores ingresos de menores salarios y en la distribución por salarios aumentaron los trabajadores que ganan menos de hasta tres salarios mínimos menos de tres salarios mínimos y se redujo la proporción de los que ganan más de cinco salarios mínimos aumenta la pobreza laboral en México muchísimo porque los salarios siguen deprimidos y el problema de la pobreza en México es que depende la pobreza depende más de la tasa de desempleo que del índice del salario mínimo y del salario mínimo menos de la tasa de desempleo que es en la crisis desde el 2008 apenas subió al 6% temporalmente lo mismo en la crisis del 82 y en la del 94 la tasa menor de desempleo es del 3% más o menos en lo que está ahora se puede considerar pleno empleo pero cayó el salario mínimo que es el que tiene la mayor parte de gente que gana este es una que muestra también que el periodo de sustitución de importaciones fue el periodo en donde aumentó el salario mínimo y aumentó la participación del trabajo en la distribución primaria del ingreso qué hacer yo realmente no sé y espero que ustedes me ayuden a pensar qué se puede hacer creo que inclusive el Fondo Monetario Internacional al decir que la proliferación de la deuda externa va a poner en jaque el crecimiento de los nuevos países parece validar la estrategia de AMLO de no endeudarse porque va eso al 15 al 5% más rico de los ciudadanos yo sí llamo y ya termino con esta a los economistas a revisar algunas de las axiomas y de los paradigmas de la teoría hegemónica primero aceptar que sí hay empleo involuntario decir que el empleo que el desempleo no es únicamente voluntario puede ser involuntario y desarrollar políticas activas de empleo y de trabajo aceptar que no existe esa supuesta relación causal inversa entre desempleo e inversión y abocarse a que el Estado y los gobiernos deben asumir políticas activas de empleo de trabajo y de producción nada más de esa no más de esa neutralidad y que el Estado se retire de dirigir y gestionar la economía y participar en la economía que no es hay que aceptar que no es evidente que a mayor gasto público menor sea el crecimiento del producto mayor la inflación y menor abandonar la política de austeridad que la tenemos desde el 82 bajos de bajos impuestos directos y equilibrio fiscal aquí yo diría que es un llamado también a que se revise la política económica mexicana actual y no concentrar las acciones únicamente en reducir la pobreza hay que reducir las causas de la pobreza y las causas de la pobreza desde mi perspectiva son la concentración del capital y la riqueza de todas las formas de capital inclusive el capital cultural o el capital social está más 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 concentrado en nuestros países que el capital financiero que es el más concentrado también respecto del dinero y aceptar que los programas de pobreza al ignorar la relación causal entre desigualdad y pobreza como decía Sen son éticamente cuestionables y no solucionan los problemas económicos de nuestros países muchas gracias y perdonen la exención agradecemos la participación de la doctora Alicia Puyana por esta interesante presentación que nos deja con bastantes preguntas con bastantes reflexiones y que nos también nos deja ver la importancia de tener como ya mencionaba modelos transdisciplinarios donde se combinen tanto elementos de la salud económicos ambientales bueno vamos a seguir avanzando seguimos recibiendo las preguntas por el chat de la plataforma youtube nuestra siguiente presentación corresponde a Matías bernengo él va a presentar la ponencia América Latina en la pospandemia él es profesor asociado de la universidad de Pignel fue gerente senior de investigación económica en el banco central de Argentina también ha enseñado en Calamazo College y la universidad federal de río de janeiro universidad de san martín fue profesor universitado en la universidad de borgoña y actuó como consultor externo para la oficina internacional del trabajo para el programa de las naciones unidas para el desarrollo la comisión económica para América Latina y el Caribe la conferencia de las naciones unidas sobre comercio y desarrollo además ha publicado más de 50 artículos académicos colabora en distintos blogs y también es coeditor de review of keynesian economics adelante Matías me podrían permitir que comparta la yo estoy en la otra cuenta y que comparta mi pantalla para mostrarles la presentación me dice me dice que está no me permite adelante Matías gracias Andrés a ver si puedo acá bueno primero agradecer agradecer a Andrés por la invitación a la universidad al instituto por otra vez tenerme para dar la charla y bueno yo primero me disculpo porque yo yo soy un macroeconomista hago macroeconomía al desarrollo y pienso y autora del pensamiento económico o sea si piensan un poco lo que hago discuto mucho cuestiones del pensamiento económico latinoamericano con con mi coautor más más frecuente Esteban Pérez que es de la Cepal hemos comentado bastante sobre Raúl Previch y estamos para sacar un librito sobre las ideas de Don Raúl inclusive una de las cosas interesantes que hicimos fue publicamos las clases que dio Raúl Previch en México en los años 40 que estaban inéditas y hemos publicado algunas de esas cosas inéditas de los trabajos de Raúl Previch entonces yo digo esto porque Andrés cuando me invitó dijo para hablar de cuestiones generales de la pandemia y yo como macroeconomista voy a decir algunas cosas pero pero no soy obviamente un especialista ni en ni en distribución del ingreso ni en pobreza aunque voy a decir algunas cosas el plan de la de la charla es un poco decirles es muy breve no no lo voy a tomar demasiado tiempo les voy a decir un poco la situación antes de la pandemia hay mucha coincidencia entre las cosas ya que ya presentó la doctora Puyana antes y lo que yo voy a decir y me imagino que estamos todos intentando reflexionar sobre sobre cuáles son los efectos en el medio de una pandemia que no ha terminado hablar de sus efectos posibles la especulación razonable que uno pueda tener sobre estas cosas y hablar de los cambios globales que me parece que vienen después eso tengo en realidad no hay muchas láminas voy a decir yo algunas cuantas cosas que me parecen razonables entonces lo primero de esto es que la la pandemia obviamente antes antes de la pandemia si miramos acá yo puse apenas tres regiones está como se llama hacia el este que es la puntillada ¿no? que claramente está más arriba acá ¿no? en el en el periodo anterior desde la última recesión ¿no? la gran recesión acá del 2008 2009 es y ya era y viene siendo una de las áreas más pujantes y dinámicas desde los años 60 en términos de crecimiento se ve ahí en el medio el crecimiento global para tener una idea y se ve América Latina donde América Latina con algunas variaciones por lo menos hasta ahí hasta los años 80 crecía más o menos como acá menos en los años 60 pero crecía más o menos arriba de la media global pasamos a crecer con más dificultades y ciertamente prepandemia la última década casi estamos creciendo por debajo del nivel global y por debajo por cierto de las partes más dinámicas del mundo entonces ya veníamos creciendo poco entonces si vamos a pensar qué pasa pospandemia hay que tener en cuenta que ya la cosa no venía bien antes de la pandemia en términos de crecimiento la cosa no era muy buena cuál es la otra la otra la otra característica es que ese crecimiento además vino con un cambio global importante ese cambio global acá yo lo muestro en términos de y viene de otro texto por eso dice va es la segunda figura también pero bueno en términos de la participación de las exportaciones de manufactura en el total global y uno ve que acá yo puse América Latina puse China y puse Estados Unidos en vez de ponernos los mismos tres grupos que puse allá pero para darles una idea se ve que Estados Unidos que tenía una participación más o menos estable por lo menos ahí de los años 80 a los años 2000 cuando entra China en la en la Organización Mundial del Comercio que es más o menos acá alrededor del año 2000 2001 por ahí hay una caída esa participación queda estable más o menos ahí se pierden cinco millones de trabajos manufactureros en Estados Unidos y se ve acá el crecimiento de la participación que venía de antes pero hay un salto con la entrada en la Organización Mundial del Comercio China salta eso se había estabilizado capaz difícil de decir pero parecía haber llegado a un un plató en ese momento y eso estaba asociado en alguna medida a los cambios de política también en Estados Unidos que ya venían ocurriendo o sea se había notado en Estados Unidos digo por Trump hoy salió en el New York Times que Biden no debe cambiar las políticas con relación a China o sea en principio el equipo económico de él no piensa en cambiar las cuestiones de tarifas empiezan en poner más énfasis en cuestiones de derechos humanos de la democracia en Hong Kong y los derechos de los ciudadanos en Hong Kong pero no hay por ahora grandes planes de cambiar algunas de las sanciones que habían sido impuestas durante el gobierno Trump entonces este cambio va de la mano y en América Latina se nota menos por una cuestión de la forma como América Latina se ha integrado en la globalización al mundo y acá les remito un articulito que escribimos con Esteban Pérez en el Journal of Post-Kensian Economics en el 2010 ya tiene una década en el cual decíamos que América Latina ha tenido desde el consenso de Washington una estrategia dual desde la apertura y lo que en México empieza antes de las políticas propiamente del consenso de Washington de los años 80 una dualidad que América del Sur ha en gran medida vuelto a exportar commodities y entonces ha habido una importante desindustrialización en partes de América del Sur particularmente y creo que de forma más importante en Brasil pero por cierto también en Argentina en otros lugares hubo alguna industrialización más vigorosa y una maquilización de las manufacturas en México que es por cierto el lugar en América del Norte América Central también en los otros países en donde había más industrialización lo que le saca cuestiones de valor agregado etcétera por eso en América Latina acá no se ve tanto una caída porque México y algunos países de América Central han seguido teniendo maquilas y por lo tanto no se ve mucho el cambio pero ha habido un cambio importante de cómo nos integramos o sea no solo crecemos poco y somos menos dinámicos pero además y ya lo éramos pero además estamos en un mundo en donde crecientemente la dinámica manufacturera que es central yo acá sigo muy a mi mi mentor era Wynne Godley que era alumno de Caldor la idea de la segunda ley de Caldor la idea de que el sector dinámico y que genera la productividad en la economía es en última instancia la manufactura entonces estas son características del mundo prepandemia apenas para darle los datos como dije yo no soy un especialista en estos temas pero América Latina obviamente cuando uno mira los datos de pobreza acá son datos del Banco Mundial y por lo tanto hay mucho agujero hay cosas que falten América Latina no es propiamente una de las regiones y si miran Argentina los números eran bajos el Brasil si bien es muy alto al principio los números también bajan significativamente lo mismo se puede decir en Chile pero los números no son demasiado altos lo que se nota acá en China eran altísimos obviamente bajan drásticamente son mucho más altos en lugares como Pakistán África del Sur inclusive para los niveles globales uno saca por ahí la medida América Latina pobreza no es nuestra característica nuestra característica es justamente la desigualdad la desigualdad obviamente tiene importantes implicaciones macroeconómicas cuando uno mira la desigualdad nosotros somos es nuestra característica para los niveles de ingreso per cápita que tenemos para nuestros niveles de desarrollo somos más desiguales de lo que deberíamos ser y eso se nota acá esta es una serie muy larga había salido un relatorio de la UNCTAD de la conferencia para comercio y desarrollo que Previch fue el primer secretario general en los años 60 y la línea amarilla acá es el Gini de América Latina y hay que tomar todos estos datos siempre con algún escepticismo porque los datos tienen problemas pero igual de cualquier forma los datos particularmente cuando hay series temporales si son medidas de forma consistente revelan bastante y se puede ver que América Latina pelea ahí siempre con la África subsaharadiana y por lo general estamos por encima como la región más desigual del mundo entonces somos muy desiguales más desiguales de lo que deberíamos ser para nuestros niveles de ingreso per cápita y eso se ha mantenido hay que matizarlo por el hecho de que en los años 2000 en particular por la onda no la llamada la onda rosa de Pink Tide como le dicen acá en Estados Unidos había habido una caída de la desigualdad medida por el Gini hay varias formas de medirlo y hay que tener un cierto cuidado con alguna de estas medidas pero de cualquier forma había caído pero se mantienen niveles muy altos o sea la desigualdad ya era alta y además había empezado a crecer o sea yo acá no les muestro los datos pero por lo poco de datos que tenemos había empezado a crecer entonces la desigualdad venía creciendo entonces tenemos una situación en la cual tenemos economías poco dinámicas que se han reintegrado en la economía global de una forma periférica produciendo commodities o en última instancia estamos hablando de maquilas de gente o sea lo que se exporta es y Alicia estaba ahí hablando de las remesas lo que se exporta es simplemente gente directamente que va a demandar remesas o lo que estamos exportando es la mano de obra barata de la gente que trabaja en las máquinas entonces o exportamos gente en América Central y México o exportamos commodities en América del Sur esencialmente ese es el modelo de desarrollo de América Latina un modelo de desarrollo que obviamente es poco dinámico porque no es en los sectores en donde se da la gran productividad del capital y y y y eso va asociado a más a una situación en donde los mercados domésticos por ser una región muy desigual eh tienen significativas limitaciones eso sin sin hablar voy a hablar más adelante de las cuestiones que eso trae en términos de restricciones externas y y los problemas para justamente hacer políticas para manejar la pandemia eh yo voy a hablar muy brevemente de esto voy a decir apenas algunas cosas sobre los efectos posibles yo siempre en estos días cito a a John Kenneth Golbrecht Golbrecht dijo famosamente que la que la la el arte de hacer como se llama previsiones económicas existía para hacer con que los astrólogos parezcan serios y y de alguna manera eso también vale para los epidemiólogos a esta altura ya sabemos que aparentemente van a haber vacunas debo decir sobre las vacunas también dicen algo sobre la decadencia tan propalada decadencia del mundo occidental que las dos vacunas que por ahora y la única que ha tenido hasta ahora eh aprobación por algún organismo de de farmacéutico ¿no? de calidad farmacéutica nacional en caso inglés es la de Pfizer son dos vacunas producidas en Estados Unidos ni la de China ni la de Rusia han llegado esos temas y han prácticamente desaparecido de las discusiones yo no he visto noticias más recientes sobre ellas así que parece que las dos vacunas que van a salir más adelante y primero en la largada para tener utilidad serán las de Moderna y de Pfizer o sea dos vacunas americanas los efectos han sido bastante profundos yo acá no les pongo datos está por salir un número de la revista que edita Mario Secarecha el International Journal of Political Economy en ese número tengo un un artículo sobre algunos cálculos para el caso americano pero les remeto si ustedes quieren ver alguna de estas cosas y van a mi blog que se llaman Make it Keynesianism ¿no? ahí pueden ver algunas de las de los cálculos sobre los impactos que ha habido y algunas sugerencias de lo que puede pasar en Estados Unidos eso tiene consecuencias globales ¿no? la economía americana sigue siendo una parte es el más del 22-23% del consumo global entonces una recuperación o no de la economía americana es central para entender las posibilidades de recuperación de la economía global pero yo creo que inclusive con la vacuna o sea yo si miran yo he dado variaciones de esta charla en algunos por la pandemia menos por la cuestión de desigualdad y pobreza pero antes de que se supiera sobre la vacuna yo diría que es poco probable que esto sea de corta duración y yo tampoco creo ni siquiera que el año que viene tengamos totalmente resueltos los problemas de la pandemia desde el punto de vista epidemiológico primero porque la vacuna primero no sabemos exactamente cuáles son la capacidad o sea no sabemos ni siquiera si la gente que toma la vacuna la vacuna perdón me sale el portugués yo crecí en Brasil si la vacuna si la vacuna si la vacuna la gente que toma la vacuna va a seguir como se llama contagiando a la gente entonces eso es posible segundo es bien probable que la vacuna está seguramente de protección apenas de corto plazo y que sea más como una vacuna como la gripe y no las vacunas como la del sarampión etcétera que da inmunidad por vida y que por lo tanto esto va a ser un ciclo anual y que por lo tanto esto quiere decir que inclusive con una vacuna el COVID quede como una cuestión endémica y si es una cuestión endémica a las cuestiones que estaba hablando Alicia de que un tercio más o menos de la gente que se infecta con el COVID tiene efectos de largo plazo y todavía no sabemos cuáles son los efectos de largo plazo y qué quiere decir largo plazo porque al final hay menos de un año de esta entonces ¿cuáles son los efectos de eso? estas cuestiones de abrir y cerrar la economía de los efectos que han tenido no solo del abrir y cerrar yo acá creo que los efectos peores por ejemplo en Estados Unidos al contrario de lo que dice Alicia en Estados Unidos no ha habido porque el gobierno federal no ha hecho nada de esto y los estados y no tiene poder de hacerlo y los gobiernos estaduales en muchos casos no han hecho nada la economía prácticamente no ha cerrado en muchos lugares lo que ha pasado es que la gente con más dinero ha parado de salir no ha ido a los restaurantes no han ido al cine no han ido a los servicios han caído en gran medida pasaron a hacer compras por la internet ha aumentado Amazon ha ido para arriba hay un montón de negocios que están cerrando Macy's amenaza a cerrar hay un montón de negocios que cierran porque la gente no compra más y es la gente con más ingresos debo decir la otra cosa recordar acá es que es una es una crisis de servicios es una recesión de servicios y los servicios eran alrededor de la segunda guerra mundial en Estados Unidos les digo más o menos el 25% de la economía pero hoy en día es como es más del 50% de la economía entonces es una recesión de servicios cuando los servicios son el sector más grande de la economía eso es un golpe muy duro y la gente con más dinero es justamente la gente que puede como estamos nosotros acá hablando y trabajando y yo no tengo que estar en México para estar conversando con ustedes y lo hago no de acá de Baltimore estoy en Baltimore y justamente la gente que puede hacer eso es la gente que ha retraído más su consumo entonces hay desigualdad económica esa desigualdad quiere decir que la gente de arriba que consume más y consume más de sus servicios ha retraído más de su consumo o lo ha hecho de formas en las que no genera empleo o necesariamente los mismos empleos esto va a haber también una igualidad en esos efectos y eso también vale para América Latina con diferencias pero vale de alguna forma para América Latina Matías te quedan dos minutos por favor yo justamente estaba para decir voy a concluir con esto porque además esta es mi última lámina yo puedo inclusive parar porque no hay mucho más sobre esto entonces ¿cuáles son las posibilidades para el futuro para América Latina? y los problemas que tenemos justamente es que en estas condiciones lo que es necesario es una política fiscal vigorosa ¿por qué? porque necesitamos justamente hacer con que a la gente que le ha pegado más duro que son los trabajadores justamente en los sectores de servicios la gente que está en los sectores informales gente que como en México ustedes lo saben bien gente que tiene que salir en trabajos informales a vender cosas en la calle etcétera porque si no no puede darle de comer a la familia en esos casos tenemos que hacerle llegar beneficios de corto plazo mientras la pandemia dura y la pandemia como dije puede durar tranquilamente hasta el 2022 con efectos que son recurrentes que van a seguir viniendo yendo y viniendo y que esto es como como les dije como la gripe o sea que es endémico los efectos de ese tipo de política son muy grandes o sea estamos hablando de caídas si la caída del FMI y las estimaciones del FMI son confiables que no son muchos pero digamos el 8% dicen para América Latina en América Latina calculan más grande que las caídas para el mundo y más grandes que obviamente para o sea si vamos a ver en dónde han manejado bien la pandemia no la han manejado bien obviamente no en Estados Unidos no en América Latina que es una de las peores regiones o sea las Américas han sido lo peor el número uno es Estados Unidos el número dos es Brasil y ha sido prácticamente solo en Asia o sea ha habido un manejo razonable Europa también ha sido bastante malo en el manejo de la pandemia a decir verdad entonces el tamaño de lo que es necesario para manejar esas pandemias es en lo fiscal muy grande el hecho de que sea muy grande en lo fiscal quiere decir que en los países en que hay presiones externas o sea que al gastar mucho hay un gran volumen de importaciones y esas importaciones ponen presión en la balanza de pagos y va a haber problemas en esos países no muchos países tienen problemas graves de eso yo diría que la Argentina es uno de los países que tiene problemas más graves porque viene un gobierno que duplicó el de Macri duplicó la deuda externa en cuatro años y el país entró en un default que recién se renegoció y por lo tanto hay necesidad de dinero en este caso el FMI tendría que cumplir un papel muy importante espero que con el cambio de Biden pero no soy muy optimista los famosos Special Drawing Rights los SDRs como le dicen acá sean extendidos porque los SDRs cuando transformados en moneda dura que si el FMI lo permite que en general cuando ellos dan esas nuevas dotaciones no permiten eso permitiría acceso a dólares sin condicionalidad porque los otros son préstamos a la Argentina va ahora a renegociar los préstamos que se hizo en el gobierno anterior los préstamos vienen con condicionalidad la condicionalidad sigue siendo despecho del nuevo FMI y de todo eso es autoridad fiscal y yo en ese sentido creo que la Argentina va a enfrentar problemas el Brasil tiene una situación política que lo ha puesto a hacer ajuste fiscal y un techo del gasto desde el 2015 o sea empezó en realidad con el PT y sigue en las manos de este gobierno que se podría decir más que neopopulista derecha casi neofachista y México que tiene un gobierno en principio de izquierda con AMLO ha también impuesto la tal de austeridad republicana y una preocupación con la de OCA a mí me parece desde el punto de vista de la pandemia un error grave México tiene espacio entonces en los tres más grandes países de la región hay un país que tiene problemas externos y va a enfrentar una negociación dura y no tiene los dólares que le permiten hacer la expansión fiscal sin problemas y los otros dos tienen por razones políticas aunque tienen dos gobiernos absolutamente diferentes y obviamente el de México mucho mejor que el brasileño por razones políticas y de la comprensión de la teoría económica han decidido que los gastos no van a ser de la dimensión que creo son necesarios y entonces en un mundo donde no solo veníamos de crecer poco con niveles de desigualdad que ya eran elevados que requerían políticas sociales importantes para intentar dinamizar la economía expandir e integrarnos de una forma que no sea subserviente periférica produciendo comoditos exportando gente y que además nos pega una pandemia que es brutal y que necesitamos gastar pesadamente y por lo tanto necesitamos un Estado que sea capaz de hacerlo tenemos por razones o políticas o externas de realmente restricción económica incapacidad de hacerlo hay obviamente una gran variedad de otros países y otras experiencias pero estoy dando los tres más grandes entonces la situación que viene post pandemia yo diría es muy complicada o sea es difícil ser optimista muchas gracias muchas gracias agradecemos la presentación del doctor Matías Bernengo vamos a pasar a nuestra siguiente presentación que corresponde a Lisette Ramón y a Gerardo Covarrubias ellos van a presentar la ponencia pobreza crecimiento y gasto público México y Ecuador Lisette es maestra en economía por el colegio de posgraduados México experta universitaria en indicadores y estadísticas educativas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia España se desempeñó como analista de estadísticas educativas en el vicerrectorado académico de la Universidad Técnica Particular de Loja y docente de la Universidad Técnica Particular de Loja sus líneas de investigación están relacionadas con economía del conocimiento crecimiento económico y cadenas de valor ha sido autora de artículos científicos de divulgación y ha colaborado en distintos proyectos de investigación interinstitucional en colaboración con varios investigadores externos Gerardo es doctor en economía por el Instituto de Investigaciones Económicas actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón UNAM ha impartido clases en la Facultad de Economía de la UNAM la Universidad Tecnológica y actualmente en el posgrado de la FES Aragón en el área de métodos cuantitativos sus líneas de investigación son sobre econometría aplicada y comercio internacional vamos a pasar la palabra a los ponentes tienen 15 minutos para presentar la ponencia completa por favor respeten los tiempos para que podamos pasar a las preguntas ya tenemos varias preguntas del público gracias buenos días muchas gracias por la invitación en especial al doctor Andrés Blancas y a todo su equipo de trabajo que permiten llevar este evento a cabo vamos a entrar en materia porque tenemos el tiempo poco es todo un reto ahorita presentar dos modelos en 15 minutos pero vamos a hacer un esfuerzo voy a compartir la pantalla para entrar en materia aquí está ok bueno el tema que estamos desarrollando es crecimiento económico gasto social y pobreza en México en economías emergentes México y Ecuador si vamos a dar una breve introducción ya se ha tocado temas bastante importantes son muchos los problemas los factores las implicaciones que tiene la actual crisis por la pandemia tiene efectos en el crecimiento económico tiene efectos en la pobreza es más lo que no se conoce como acaba de mencionar acertadamente la doctora Fuyana también ahorita vemos que las implicaciones si por el momento no habían sido fuertes en la pobreza aún no sabemos cómo puede ser después de esta pandemia y que aún no tenemos la certeza de cómo corregirla nosotros vamos a analizar parte de los datos que tenemos y tratar de ver qué fue lo que ocurrió en el sentido de que podemos tratar de descifrar o mostrar un camino no lo sabemos hay muchos debates en cuanto a las diferentes líneas del pensamiento económico que están en contra o en favor del gasto en contra o en favor de un estado interventor pero tomemos en cuenta que son economías emergentes con las que estamos trabajando bien vamos a comenzar damos una breve introducción nosotros queremos ver cuál sería el impacto de una política económica fundada en el incremento del gasto público principalmente podría ser el gasto social pero eso da para un análisis posterior para poder saber a dónde dirigir el gasto público bien también somos también creemos que una política industrial es una sería una buena sería un buen camino para comenzar esta solución pero bien hablamos de gasto público y decimos que esto tiene un impacto en el crecimiento económico y en definitiva un impacto en la pobreza como también ahorita mencionó el doctor Matías si bien no ha sido la pobreza ha sido la distribución del ingreso pero no sabemos qué vaya a pasar después de esta después de esta pandemia que aún no sobrepasan bien vamos a analizar un contraste vamos a realizar un contraste entre las economías de México y Ecuador hay una relación inversa entre el crecimiento y la pobreza entre más crecimiento hay tenemos un cambio en la pobreza la hipótesis que nosotros estamos manejando es que el crecimiento económico guarda una relación inversa con el incremento de la pobreza en tanto que el gasto público se concibe como un mecanismo idóneo para generar una disminución de la pobreza en las economías emergentes este pues es un punto importante pero no perdamos de vista también la heterogeneidad que hay en la forma de llevar la política y las diversas condiciones que hay en las economías aún siendo emergentes bien vamos a ver la evolución y la dinámica de la pobreza en América Latina de manera muy general tenemos una preocupación aparte de todo lo que conlleva ahorita la crisis por la pandemia si miramos un poco las estadísticas en términos económicos pues ha habido tendencias sociales demográficas y políticas ¿no? esa es una preocupación en todas las economías y más en las emergentes más a partir de esas reformas estructurales de las que ya se han mencionado como son la apertura comercial y la movilidad de capitales resultado del consenso de Washington como una imposición de fondo monetario internacional a partir de la década de 1980 esto ha propiciado niveles heterogéneos de desarrollo incremento de las desigualdades un punto álgido incremento de la brecha en la distribución del ingreso además de esta manera hemos tenido antes de la pandemia un crecimiento fugaz y poco sostenido y esto tiene efectos es una volatilidad sobre los grupos más vulnerables podemos ver que en América Latina se aprecia que es la región más desigual ¿sí? y que no basta el crecimiento económico para disminuir la pobreza por ello se piensa que es necesaria la inclusión económica y social analicemos un poco las estadísticas aquí tenemos una serie de la evolución de la pobreza en México desde 1950 hasta 2018 la fuente la fuente muy importante CECELIN 2005 hace un análisis histórico me parece que son los únicos datos históricos que hay disponibles incluso hubo que hacer un análisis de interpolación para hallar esta primera parte y posteriormente para realizar un modelo tomamos los datos disponibles que hay en Coneval si podemos ver que también en la segunda gráfica hicimos una estimación de la tasa de crecimiento o no al promedio por diversos periodos de cómo ha sido la pobreza en este caso vemos que de 1950 a 1983 hubo una reducción de 1.4% de 83 a 94 de menos 0.3 y tenemos un incremento bastante fuerte de 94 a 96 que fue de 9.6 en el crecimiento posteriormente con las políticas que se aplicaron de 96 a 2005 hubo un cambio de menos 4.2 y posteriormente de 2005 a 2013 de 1.8 finalmente se ha reducido hasta de 2013 a 2018 en menos 1.7 aproximadamente es importante destacar que antes de estas políticas de 1980 hubo un proceso de industrialización por institución de importaciones ya muy conocido y que además este se se fundamentó en incentivar la industria y en el gasto en el gasto de gobierno por eso realizamos un modelo aquí en primera instancia tenemos la pobreza es un modelo de rezagos distribuidos para México y autoregresivo también tenemos la pobreza explicada por un rezago del crecimiento económico del PIB por un rezago del desempleo y finalmente autoregresivo un rezago de la pobreza en este sentido podemos ver que hay un coeficiente importante aquí estamos viendo que es negativo donde estaríamos comprobando esa relación negativa que hay es decir por cada unidad que incrementara el PIB la pobreza disminuiría en menos 0.003 esto es una estimación que tenemos desde 1990 hasta 2018 y que este modelo coincide con que si estamos un poquito familiarizados podemos ver obviamente que todas las variables son significativas y que además haciendo las pruebas de especificación del modelo no tenemos problemas de normalidad tampoco de la de la significancia conjunta tampoco de homocerasticidad de ausencia de autocorrelación tanto con uno como dos rezagos el Dorian Watson lo reportamos que es de 1.57 pero recordando que es un modelo autoregresivo pues no tendría mayor trascendencia y esto se ve con la prueba de Griggs-Watson vamos a analizar posteriormente un modelo con variables dicótomas en su modo interactivo para destacar algunos periodos en el crecimiento de la economía de Ecuador eso le corresponde a Lisset muchas gracias y buenas tardes gracias es un gusto para mí compartir obviamente algunas ideas con quienes presentaron la mesa y básicamente son ideas muy relacionadas con lo que la doctora Puyana y el doctor Bernengo ya nos habían comentado me gustaría iniciar como la contextualización de Ecuador en cuanto a cumplimiento y y básicamente los datos que tenemos es del 2000 al 2018 como ustedes pueden observar la pobreza en Ecuador sobre todo la pobreza por ingresos ha venido disminuyendo prácticamente 20 puntos porcentuales hasta el 2018 sin embargo hay una pobreza por necesidades básicas insatisfechas que todavía sigue repercutiendo a la población ecuatoriana y en el año 2000 que es de donde se tiene registros de datos básicamente es el mismo porcentaje que se tenía por pobreza por ingresos cuando se estaba pasando una fase de dolarización de la economía aunque ha bajado no ha sido lo suficientemente baja como para llegar a los niveles de la pobreza por ingresos considerando que la gente que está en pobreza por necesidades básicas insatisfechas es personas que no tienen acceso a educación a salud a servicios básicos viven hacinamiento y el trasfondo de estas variables macroeconómicas es la pobreza rural que no solo para Ecuador sino también para muchos países de América Latina sino para todos sigue siendo un gran desafío en el caso ecuatoriano prácticamente entre 77% y el 62% de las personas pobres por ingresos perdón no tienen un acceso a estos servicios básicos que les comentaba mientras que el 43% de la pobreza rural es personas cuyo ingreso no es suficiente para cubrir una canasta básica familiar qué es lo que pasa en la forma regional en la forma de la región geográfica de Ecuador hay dos de las regiones que tienen mayor concentración de pobreza que es la Amazonía y la costa entre 40% y el 55% cómo se ve esta evolución o este dinamismo entre la tasa de crecimiento del PIB y la pobreza y cuáles han sido esos factores que han permitido que la pobreza por ingresos disminuye en Ecuador en realidad lo que les estoy mostrando es dos gráficas de tasa de crecimiento y me gustaría no te estamos escuchando tienes el micrófono apagado les comentaba que en estos periodos tenemos un tasa de crecimiento real del 8% en la economía pero la la evolución de la pobreza no fue similar o el comportamiento no fue similar en ambos periodos se ve que en el 2004 la pobreza no disminuyó en comparación al 13% que si lo había hecho en el 2011 y que aún desde el 2011 que fue uno de nuestros mejores momentos como economía en cuanto a crecimiento empezó a haber un decrecimiento de la del PIB real pero aún así la tasa de crecimiento de la pobreza empezó a disminuir no tan rápido como lo había hecho en los periodos anteriores pero sí a un nivel más desacelerado eso permitió que para el año 2018 aproximadamente lleguemos a un 20% de población de pobreza por ingresos ¿cuáles han sido los factores que han estado detrás de todo de este dinamismo y algunos de ellos entre algunos de ellos tenemos que la reducción de la pobreza en el año 2000 se debió principalmente por este proceso de dolarización que tuvo la economía y hubo una recuperación del 25% de PIB real que bajó en el año 99 se recuperó y esto permitió que también la gente pudiera mejorar su salario real de 12 dólares mensuales que se registró en el año 99 2000 subió hasta 8 veces lo que se había registrado en ese momento pero también los gobiernos se vieron muy principalmente en este periodo hubieron dos gobiernos se vieron muy apegados a lo que son los objetivos del desarrollo del milenio o los llamados objetivos de desarrollo sostenible y ya para el 2013 la pobreza en Ecuador llegaba al 25% y había cumplido su meta uno de los aspectos más importantes que benefició mucho a la gente pobre por ingresos fueron las reformas al mercado laboral entre ellas se eliminó la terciarización pero también se fijó un salario digno el cual es un salario básico unificado que supera la inflación principalmente porque el 70% del salario familiar que se tiene en el economía ecuatoriana proviene del mercado laboral y a partir del 2008 principalmente hubo una gran inversión pública por parte del gasto del gobierno entonces estos factores permitieron que hubiera una evolución más rápida de la pobreza por ingresos a la baja ¿Qué es lo que pasa con respecto al gasto? Les comentaba que había dos puntos principales que fue el 2004 y el 2011 donde hubo un crecimiento importante de la economía no así respondió la pobreza principalmente porque en el 2004 aunque la economía crecía al 8% el gasto lo hizo en una menor cantidad y principalmente se enfocó a lo que era gasto corriente ¿Qué pasó en el 2011? El gasto público también disminuyó casi a los mismos niveles que el 2004 pero hubo un efecto retardado digamoslo así desde el 2000 uno en el que todos los cambios que se venían dando en la economía permitieron que siguiera disminuyendo la pobreza básicamente en estos periodos hubo un incremento del gasto corriente en transferencias y en salarios públicos en transferencias el principal programa que tiene Ecuador es el bono de desarrollo humano que más o menos abarca 1.2 millones de familias considerando que somos una población de 18 habitantes actualmente de 18 millones de habitantes actualmente y los salarios de los sectores públicos pero focalizado en lo que era educación y salud ¿Cuál fue el otro factor? Hubo un incremento sustancial del gasto de capital entre el 2008 y el 2016 hubo un gasto importante social pasó del 3% como porcentaje del PIB al 9% y se centraron básicamente en aspectos de educación y salud para acceso gratuito a la población ¿Cuál fue nuestro modelo? ¿Cómo representar todos estos cambios que se dieron en Ecuador? Fue un modelo con una variable dicótoma para demostrar este cambio que hubieron entre dos periodos el 2000 al 2009 y el periodo 2010 al 2018 El periodo que más importancia tiene para analizar lo voy a decir así es el periodo del 2010 al 2018 considerando que en el periodo entre el 2000 al 2009 ambas variables tanto PIB como gasto estaban haciendo lo que debía o lo que se esperaba para la pobreza disminuían la pobreza cuando ambos subían pero ¿qué pasa en el periodo del 2010 al 2018? El efecto principal en ambos periodos lo tuvo el crecimiento de la economía pero en el 2010 al 2018 el gasto no tuvo el efecto que sí lo tuvo en el año anterior básicamente en ambos periodos hubo un descenso de la pobreza porque en el 2010 y el 2018 sí lo hubo a pesar de que el gasto no era tan grande principalmente porque se instauró lo del salario digno y el salario real se recuperó pero en la parte del gasto hubo un desplazamiento de las transferencias por el crecimiento en los salarios públicos sobre todo sector educación y salud y de forma global el gasto total en el primer periodo tenía una variación del 22.3% mientras que en el siguiente periodo esta variación disminuyó un tercio a 7.4% ¿dónde se dieron estas variaciones principalmente? Una disminución en el gasto del capital cuando pasó del 11.8 al menos 2.4% y también del gasto corriente pasando del 4.3 al 0.6% de estos resultados preliminares que tenemos nos gustaría compartir con ustedes estas conclusiones primero es importante que el fortalecimiento de la economía asegure un crecimiento pero que no solo sea un crecimiento en sí sino que haya un incremento del ingreso y un mejoramiento de las condiciones laborales para permitir reducir los niveles de pobreza que era lo que veíamos en México que la economía decrezca a 11% y esto repercutirá en lo que en la pobreza ya terminó no sé ya no le escucho muy bien a usted ¿me escuchan ahora? sí te escuchamos perfecto les decía que en Ecuador la economía va a decrecer un 11% en términos reales y se pronostica que la pobreza suba 7% eso tiene mucho que ver con lo que el doctor Palma nos decía que hay los efectos o los avances que tienen las economías duran muy poco en comparación a los efectos negativos para que nuevamente se recupere la economía y el otro aspecto importante es que cuando se incremente el gasto debe ser de forma focalizada para que permita mejorar la calidad de vida de la población principalmente de quienes están en riesgo y con esto reducir los niveles de pobreza eso es todo muchas gracias muchas gracias agradecemos las presentaciones fueron muy interesantes muy reveladoras y nos llevan a reflexionar sobre bastante temas voy a pasar a leer algunas de las preguntas que nos llegan del chat ¿me escuchan en este momento? sí te escuchamos Lizeth vamos a pasar a la ronda de preguntas voy a retomar las preguntas que aparecen en el chat tenemos las primeras que son para la doctora Alicia Puyana y nos preguntan si la crisis económica derivada de la pandemia es una crisis por decreto la solución o salida de la crisis podrá ser también por decreto o cuál sería la mejor estrategia para su solución tenemos otra pregunta para ella dice ¿cómo usted ve la falta de estabilizadores automáticos en México para enfrentar la crisis en nuestro país? tenemos vamos a juntar las preguntas mientras les doy tiempo para que vayan planeando las respuestas y le cedo la palabra tenemos las siguientes preguntas para el doctor Matías Bernengo le preguntan ante esta perspectiva de crisis prolongada hasta de dos años que usted señalaba ¿cuál sería la mejor opción de política económica para tratar de acelerar la recuperación? otra pregunta dice ¿cuáles serían las medidas de política económica que deberían de implementarse en América Latina para evitar que la desigualdad no crezca tanto? las preguntas para el doctor Gerardo y para la maestra Lisette ¿cuáles son las principales diferencias que encuentran en los casos analizados en los casos de España? y son las preguntas que tenemos hasta este momento a ver tenemos otra voy a aprovechar para juntarla que es para el doctor Gerardo ¿qué estrategias de política económica serían las más adecuadas para la reducción de la pobreza tanto en México como en Ecuador? vamos a pasar a la ronda de respuestas les voy a pasar la palabra en el mismo orden comenzamos con la doctora Alicia Puyana gracias si son gracias por las preguntas son muy interesantes un poco complejas si el hecho de que haya sido la la crisis el paro de la economía por decreto es decir se cierran hoy tales cosas tales cosas tales cosas no quiere decir que por decreto también se vayan a resolver los problemas de la crisis por ejemplo a diferencia de las crisis o de la situación post crisis de una guerra cuando en una guerra queda destruida toda la estructura económica las carreteras afectadas la producción de energía las fábricas etcétera y mucha población muerta la recuperación de las economías especialmente después de la segunda guerra mundial en Europa Japón etcétera se hizo básicamente primero para reconstruir todo aquello que se había destruido y hubo una demanda importante de bien de materias primas había desempleo entonces había una mano de obra disponible que barata etcétera ahora estamos en una situación diferente en primer lugar no se ya se puede resolver se pueden levantar las 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 restricciones por decreto hay una orden pero así como como pero la situación financiera que afectó a las a las empresas y la situación de ingresos de capacidad de gasto y de empleo no se van a restablecer plenamente aparentemente habrá unos empleos que no se que no se recuperan o que se recuperan a medias y unas actividades que no se van a reactivar inmediatamente por ejemplo los viajes la aviación sobre todo los viajes internacionales la ocupación hotelera sobre todo si se suspenden los viajes turísticos y los viajes de negocios etcétera pero como todavía no sabemos cuándo termina la pandemia ni cómo va a terminar ni cómo va a estar la gente es muy difícil decir que por decreto se pueda restablecer no se va a restablecer por decreto se puede dar lanzar el decreto fíjese nomás cómo tenemos la experiencia de cuando se establecieron los semáforos en México y la ciudad de México pasó a semáforo naranja ha tenido que retroceder en la totalidad del semáforo naranja y poner restricciones etcétera etcétera de manera que eso no va a ser automático y eso quizá lleva también a la automática y otro de los problemas es que por decreto se suspendió la economía y se aumentó la pobreza y la desigualdad del ingreso que es uno de los problemas como decía el doctor Gerardo y la doctora Lizette uno de los problemas que retarda en el crecimiento pero yo creo que la pobreza no se va a resolver tampoco por decreto como no se ha logrado resolver como lo mostraba los dos la doctora Lizette y el doctor Gerardo por decreto se puede aliviar momentáneamente la pobreza y regresa yo creo que esto nos lleva a otro tipo de reflexión sobre la pobreza que no es el campo ahora a mí me parece viendo la economía mexicana que nunca han existido los estabilizadores automáticos por más que nos gustan a nosotros los economistas tiene la crisis del de 1982 la crisis del 86 del 94 del 2008 y del 2014 y ninguno de los de los estabilizadores automáticos que deberían estar operando porque la economía se liberalizó muchísimo cerca del 70% de la economía del PIB mexicano está expuesta a las importaciones o a las exportaciones casi toda se privatizó etcétera pero hay concentración de la producción y concentración del capital concentración del capital comercial y eso no se no se no se maneja con estabilizadores automáticos porque hay un un mercado totalmente manejado eso es lo que me lleva a mí siempre a dejar los los programas a separarme un poco del análisis de la pobreza e ir al análisis de la concentración del capital como decía Smith un hombre es pobre o rico según la cantidad de trabajo que tenga que vender es decir trabajar o según la cantidad de trabajo que pueda comprar es decir ser un empleador es un capitalista y yo creo que estamos que quizá ahora tenemos la certeza de que es esa la gran división y el gran problema que ha paralizado o desestabilizado las economías nuestras esa gran división esta gran concentración de la riqueza que impide realmente el crecimiento impide modernizar la economía impide mejorar y adoptar políticas políticas públicas eficientes como las de empleo como las de producción etcétera esa sería mi respuesta por ahora y muchas gracias muchas gracias Alicia damos la palabra al doctor Matías Bernengo bueno muchas gracias yo rápidamente hay dos preguntas una con relación a la cuestión de la crisis per se que hay que hacer más prolongada y la otra con relación supongo la crisis es más la cuestión macroeconómica y la otra sobre la desigualdad para evitar que siga siendo elevada y bueno sobre la primera es más fácil o sea lo que debería hacerse es relativamente fácil es sabido o sea yo no creo que tengamos ninguna duda de que es necesario políticas fiscales activas o sea obviamente obviamente las políticas las políticas fiscales tienen un grado de ineficiencia cuando son aplicadas y parte del dinero no llega a las manos de los más necesitados entonces hay una cuestión ahí de cómo se hace eso y en qué medida es factible justamente a esos que han sido más afectados por la pandemia darles los recursos que necesitan para seguir sobreviviendo en el medio de la crisis en donde hay una trayectoria como decía la doctora Rullá en donde hay economías en donde hay un estado de bienestar más organizado en donde hay estabilizadores automáticos porque ya existen las políticas de forma no histórica es más fácil implementar esas políticas ojo no quiere decir que no tengamos ninguna políticas hay una serie de políticas y se pueden expandir programas de apoyo social etcétera hay varios programas por la región en Argentina han expandido algunos de los programas en Brasil lo que se llama Bolsa Familia y hay toda una discusión ahí inclusive se ha hecho contra contra el contra las contra la propia contra el propio gobierno como se llama interés del propio gobierno Bolsonaro que había dicho había sido contrario y el congreso brasileño pasó los 600 de ayuda eso me parece absolutamente necesario creo que la doctora Pujana no está de acuerdo pero bueno yo creo que la política fiscal activa es necesaria no creo que vaya a pasar mucho creo que hay problemas de hay problemas de como les dije creo que hay problemas de la capacidad de hacerlo en algunos países y hay problemas de las decisiones políticas se va a hacer o no el propio Estados Unidos debo decir Estados Unidos si no ganan las elecciones en 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 soy yo mucho no el escribir si si no si no si no ganan las elecciones en Georgia y los las dos posiciones en el Senado el gobierno Biden empieza sin tener el Senado y con eso y con eso no puede pasar en el Congreso prácticamente nada o sea va a pasar en la Casa Baja pero no puede pasar en el Senado y por lo tanto le pueden atar las manos a todo tipo de programa de expansión fiscal que por lo que dijeron ayer el equipo económico de Biden Janet Yellen que tienen toda intención de hacerlo con relación a la desigualdad los problemas son más profundos ¿por qué? porque la desigualdad y acá yo pienso en términos de la economía política clásica y en términos de la recuperación de la economía política clásica como pensaba ¿no? Piero Sraffa es una cuestión o sea para el abordaje del excedente la distribución es un problema es una puja es una cuestión de clases sociales y en América Latina esas cuestiones esas cuestiones son son complicadas creo por por además de los problemas que siempre existen políticos en cualquier lugar del mundo ¿no? entre capital trabajo etcétera por la restricción externa o sea por ejemplo tradicionalmente cuando uno discute el tipo de cambio en muchos lugares lo hablan simplemente como un precio y un precio que es relevante para discusiones de la competitividad de la economía etcétera pero en el caso de América Latina es en todas partes pero en el caso de América Latina muy evidentemente un problema además distributivo entonces la puja distributiva se da muy correlacionada con lo que pasa con el tipo de cambio que es una variable que nos conecta de forma financiera con la economía global y en ese sentido es bastante es bastante complicado pensar políticas en el medio de la pandemia que vamos a tener gran mejoría de la distribución del ingreso y de vuelta para tener ese tipo de políticas uno además debería tener las coaliciones políticas en el lugar para poder hacer esas cosas y parece muy poco probable que en los lugares en donde hay gobiernos que creo sí en México me parece que sí el gobierno de AMLO tiene una preocupación con la distribución del ingreso más allá de que uno pueda estar de acuerdo con el tipo de política macroeconómica que buscan implementar o en lugares como en la Argentina por cierto el gobierno tiene intereses en eso un gobierno como le dirían no acá populista no pero popular y nacional hay problemas graves justamente por la restricción externa justamente lo que decía en donde la conjugación de la cuestión externa con la cuestión distributiva termina siendo complicada entonces esa parte me parece más difícil de ecuacionar me parece que las cuestiones a largo plazo que permiten tanto el crecimiento y por lo tanto la recuperación económica y la cuestión distributiva pasan por temas que ya discutían la vieja tradición estructuralista latinoamericana por la transformación estructural de la economía hay que repensar cómo industrializar reindustrializar en un mundo que como yo les había dicho crecientemente Asia tiene un papel más importante en donde Estados Unidos ha abierto su economía aunque ahora obviamente hay cambios en eso hacia Asia pero no para nosotros y eso complica las posibilidades de largo plazo yo termino ahí apenas les digo yo lamentablemente tengo una reunión a las mi horario 1 y 45 y por lo tanto me gustaría salir un poco antes entonces yo puse ahí más o menos a las 12 y media horario de ustedes 12 y 45 de acá probablemente voy a tener que salir y me disculpo desde ya no poder participar probablemente de toda la discusión gracias gracias Matías vamos a dar la palabra a Gerardo y a Lisset muy breves por favor porque tenemos ya muy poquito tiempo muchas gracias desde luego ok entonces en cuanto a la primera pregunta que son las diferencias entre los casos de México y Ecuador podemos ver que son muchas principalmente la forma en la que se lleva la política económica Ecuador es una economía dolarizada pero este trabajo se realizó en torno a que ambas son economías emergentes desde ese sentido por otro lado las principales estrategias al menos para el caso de México que pondríamos para disminuir la pobreza es sabemos que la pobreza está vinculada con el crecimiento económico habría que ver qué pasa con la distribución del ingreso en ese sentido somos partidarios de la promoción de la de la política industrial de la política industrial para favorecer el crecimiento estamos trabajando en un documento con el doctor Andrés Blancas donde por medio de un análisis de insumo producto detectamos los sectores con mayor con mayor encadenamiento hacia adelante y hacia atrás para poder digamos apoyar esos sectores y poder estimular el crecimiento económico por otro lado me permito hacer un comercial rápidamente sobre el equipo el equipo de trabajo en el que estamos ahí participando con diversos académicos del Colmex de la UNAM distinguidos el doctor José Romero la doctora Alicia Puyana el doctor Andrés Blancas Rodrigo Alipat en sí muchos académicos que somos partícipes de esta de la industria porque digo comercial porque porque tenemos ahí varios trabajos o varias líneas que podrían ser fundamentales si queremos hacer un cambio en la forma de llevar la política sería todo muchas gracias muchas gracias Lizeth quieres tomar el micrófono solamente me gustaría acotar que independientemente de que sea Ecuador o México y haciendo eco de lo que le decía la doctora Puyana hay que ver la causa de esta pobreza y es el crecimiento económico así que finalmente lo que deben abocarse ahora los países es a que las economías crezcan a que se genere una acumulación de capital que sea más a largo plazo para que haya una mejor distribución del ingreso y con ello se reduzca la pobreza desde la parte metodológica las diferencias son por ejemplo para México es básico su mercado laboral en el caso de Ecuador posiblemente hemos tenido algunos avances y por ello el gasto también se ha vuelto importante nada más muchas gracias gracias les agradezco la participación de las y los ponentes y a los para quienes el día de hoy nos escucharon también les agradecemos su presencia en esta mesa número 5 sobre crecimiento y sobre desigualdad y pobreza vamos a pasar ahora a la mesa número 5 sobre crecimiento y política económica hasta luego hasta luego muchísimas gracias doctora Isalia y les agradezco a todos los los integrantes y participantes de esta mesa sobre el tema de desarrollo y pobreza que fue muy 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 interesante escuchar sus planteamientos sobre esta problemática desde las las ideas de la doctora Puyana hasta lo que plantearon Matías y Gerardo y y Lisset me parece que son muy muy interesantes y que los invito a continuar en el seminario porque falta la mesa de la exposición del doctor Nabor Cruz encargado de Coneval entonces creo que podrán ver más aspectos sobre este esta temática al final del seminario se queda con ustedes ahora el siguiente moderador de la de la mesa de la siguiente mesa que es que es el el maestro el profesor de la de la facultad el maestro Gustavo Zabaleta profesor de la facultad de economía y se queda con ustedes gracias adelante Gustavo muchas gracias doctor Andrés en esta en este seminario pues agradezco a todos la la invitación y tenemos una mesa pues realmente de lujo porque hemos trabajado cuatro mesas vamos a la a la quinta con con cuatro doctores en economía nos acompaña el doctor Carlo Panico el doctor Miguel Cervantes el doctor Abraham Granados y la doctora Patien Alves Pasioni de manera que en la mesa que nos corresponde trabajar crecimiento y política económica vamos a mantener la dinámica del trabajo en donde cada ponente tiene 15 minutos para trabajar y después tenemos 15 minutos para preguntas y respuestas y toda vez que tenemos empezamos con el doctor Carlo Panico podríamos decir que él es doctor en economía y política por la universidad de Cambridge es miembro del Queen College de Cambridge de la sociedad italiana de los economistas ha publicado monografías y capítulos de diversos libros y pues sin más con su con su título de ponencia la política económica en los tiempos de pandemia le damos la palabra tiene 15 minutos doctor muchísimas gracias por la invitación quiero presentar una tengo una presentación ¿puedo compartir mi pantalla por favor? adelante doctor por favor ¿ya puedo? ya doctor gracias estoy buscando aquí está ya lo vemos doctor muchas gracias bueno bueno voy a presentar una descripción de cómo la pandemia ha modificado las políticas económicas en la Unión Monetaria Europea y si hay tiempo haré algunas consideraciones para discutir cómo se está manejando aquí en México la misma el mismo problema de política económica bueno empezamos con la Unión Europea en particular con lo que se ha hecho de política fiscal se han hecho muchísimas cosas hay grupos de medidas que han cambiado mucho cómo se ha manejado la política económica la política fiscal en particular en la Unión Monetaria Europea primer grupo de medida es que el pato de estabilidad la regla fiscal ha sido suspendido pero hay cosas mucho más interesantes que esta el segundo grupo de medida se refiere a los problemas a los servicios de salud los gobiernos pueden recibir del ESM European Stability Mechanism préstamo a largo plazo hasta 30 años y tasa de interés muy baja para fortalecer abastecer y fortalecer los servicios de salud es un fondo de 400 mil millones de euros y el ESM es el equivalente del Fondo Monetario Internacional para la Unión Europea provee asistencia financiera a los países de la Eurozona pidiendo en cambio que realice una consolidación fiscal exactamente como el Fondo Monetario Internacional ahora en esta ocasión las autoridades europeas han establecido que el ESM concederá los préstamos sin imponer una consolidación fiscal que sería absurdo en esta situación de crisis tan fuerte tercer grupo de medidas las autoridades europeas supranacionales han introducido medida para contribuir al financiamiento de los gastos para defender a los trabajadores y a la economía y favorecer la recuperación se ha aprobado estas son varias medidas primero se ha aprobado un fondo de garantía del Banco Europeo de Inversión para apoyar a las pymes ayudándolas a tener acceso al crédito con estas garantías el valor de este fondo es de 200 mil millones de euros se ha aprobado también este es otro programa el programa SURE para apoyar a los gobiernos nacionales que han dispuesto pagar los sueldos de los trabajadores dependientes pidiendo a las empresas de no despedirlos si no despiden le pagan el sueldo y la Unión Europea está apoyando con este programa que dispone de 100 mil millones de euros y para financiar este programa la Comisión Europea ya ha emitido eurobonos y está distribuyendo a los gobiernos nacionales los recursos correspondientes entonces la emisión de eurobonos con obligación solidaria de todos los estados miembros de la Unión representa un paso adelante para el proceso de integración europea porque en el pasado esta emisión de eurobonos habían sido detenidas por la oposición de algunos países y ahora ya se considera normal es un gran cambio en el proceso de integración el cuarto grupo de medidas las autoridades europeas están permitiendo a los gobiernos nacionales intervenir a favores de los sectores considerados estratégicos esa es una cantidad de intervenciones enorme que antes estaban prohibidas porque se llamaban ayuda de estado y que iban a dañar a las la misma empresa la empresa del mismo sector de otros países de la Unión ahora se está haciendo de hecho el gobierno alemán ya ha transferido a Lufthansa 9 mil millones de euros el gobierno francés 8 mil millones de euros a las empresas que producen automóviles también Alemania ha transferido 3 mil millones de euros a las empresas que producen automóviles y mucho más que este es interesante también mencionar que el gobierno italiano ha establecido que las ventas de empresas que deben ser aprobadas por la administración pública para evitar que empresas consideradas estratégicas con problemas de liquidez sean compradas por empresarios de otros países o por organizaciones criminales y esto significaría dañar en el futuro a la economía del país eso creo sea muy importante para México medidas de este tipo bueno el quinto grupo de medida que son los que tienen más recursos tienen el objetivo de ayudar a la economía a retomar su crecimiento normal y enfrentar la incertidumbre sobre la reorganización del comercio internacional y de las cadenas de valores que la pandemia puede generar ya está generando de hecho el 21 de julio de 2020 el consejo de Europa la máxima autoridad europea ha acordado dos intervenciones primero un fondo europeo de reconstrucción conocido como Next Generation EU de 750 mil millones de euros el segundo es un esquema financiero multianual conocido como Plan Marshall Europeo de casi un millón y cien mil millones de euros para los años 2001 2007 son candidatos enormes de gasto fiscal el fondo de reconstrucción será financiado con deuda emitida con obligación solidaria de todo el estado aerobonos y prevé que una amplia parte de ellos se dará como subsidios transferencias a los gobiernos nacionales para así disibir estas contribuciones en los gobiernos nacionales deben presentar un plan nacional que no sea en contradicción con las prioridades de desarrollo establecida en la unión por la unión monetaria europea y que concierne normalmente inversiones en la green economy entonces eso sirve para coordinar lo que se hace en toda en todos los países en toda la economía de la eurozone esto creo que sea un punto importante para México también tener un plan o sea no solo tener el dinero pero también tener un plan claro sobre cómo gastar el dinero para no desperdiciarlo el plan Marshall europeo que es la segunda intervención se financiará a través de un aumento de la dimensión de la hoja de balance de la unión política fiscal expansiva entonces se trata de otro cambio fundamental en la conducción de la política económica europea porque el aumento se financiará introduciendo impuestos gestionados directamente por la comisión esa es la primera vez que pasa este son impuestos sobre las actividades contaminantes y los ingresos de las empresas multinacionales en el web nunca antes el balance financiado con impuestos gestionados directamente por la comisión europea hasta políticamente según el principio no taxation without representation se puede entender la relevancia de este tipo de medida para el proceso de integración regional europea venimos a los cambios en la política monetaria en los países ricos la pandemia ha modificado la conducción de la política monetaria y la forma en que la política monetaria se está coordinando con la política fiscal aquí los cambios son también relevantes desde el final de los años 80 las autoridades monetarias habían jugado el rol de líderes en los procesos de coordinación de la política económica llegando a las fiscales el rol de seguidoras la crisis financiera de 2007 2008 y la crisis de deuda de 2010 habían parcialmente introducido políticas monetarias no convencionales con el objetivo de favorecer creo que parcialmente estoy equivocado perdón lo vamos a quitar habían introducido con el objetivo de favorecer el normal funcionamiento del mecanismo de transmisión de la política monetaria con la pandemia las relaciones entre las autoridades fiscal y monetaria han cambiado aún más la fed y los bancos centrales de la unión monetaria europea han anunciado programa de emisión monetaria para financiar los déficits públicos antes no era así ese es el cambio fuerte el banco central europeo ha activado un programa de compra de títulos de deudas para garantizar abundante liquidez y baja tasa de interés el objetivo declarado de este programa es financiar los déficits públicos reduciendo el riesgo de ataque especulativo aquí también la cantidad de dinero que el bce ha puesto a disposición de este programa es enorme un millón y trescientos cincuenta mil millones de euros y está funcionando con mucha fuerza con estas medidas la tasa de interés de los países más expuestos a ataque especulativo se han reducido en el promedio de la pandemia y están manteniendo bajas tasas de interés durante el regreso de esta fase de la segunda ola de la pandemia el caso de Italia es muy interesante porque el eurosistema desde abril ha comprado otro diez por ciento de la deuda pública del país antes con las convencionales anteriores se había comprado el treinta tres por ciento ahora estamos a cuarenta tres por ciento equivalente a ciento treinta y cinco mil millones de euros y además han decidido que cuando se vencerán estos esta deuda será automáticamente renovada esa es prácticamente una cancelación de la deuda porque ya no está en el mercado está en la mano del banco central y no se tiene que pagar interés porque los los intereses se devuelven como el remanente de operación del banco de los bancos central al gobierno y no hay necesidad de emitir nueva deuda bueno de hecho los datos son muy interesantes porque en esta situación de crisis se han caído fuertemente toda la tasa de interés sobre deuda pública a muy largo plazo ahora si todavía hay tiempo voy a hacer una comparación con México si doctor tiene usted tres minutos adelante por favor casi nada bueno voy a hacer solo las primeras partes y luego si se quieren puedo decir algo más después bueno los informes trimestrales del banco de México muestran una brecha enorme entre los gastos fiscales en respuesta al COVID-19 de los países de la UME pero también de los países de América Latina y del gobierno mexicano el gobierno mexicano es el único que no está gastando esos son los dados que muestra el informe trimestral del banco de México sin embargo en política monetaria el banco de México ha anunciado el 21 de abril la introducción de un programa de compra de activos financieros ese es el título esto es para promover el funcionamiento ordenado de los mercados de deuda y de cambio de nuestros países entonces el programa señala que el banco de México está dispuesto a ampliar la emisión monetaria para defender el tipo de cambio en la estabilidad financiera esta decisión del banco de México se puede comparar con la que tomaron los bancos centrales de los países más ricos después de la crisis financiera de 2007 2008 y de 2010 aquella política tenía como objetivo asegurar la estabilidad financiera estableciendo el normal funcionamiento del mecanismo de transmisión de la política monetaria la decisión del banco no se puede pero sin embargo comparar con las que los bancos centrales de los países más ricos han tomado ahora durante la pandemia que tiene el objetivo declarado de poner a disposición de la política fiscal nuevos recursos para financiar los déficits públicos aquí se continúa con la austeridad sin apoyo de ningún tipo por parte del banco central las autoridades mexicanas justifican la diferencia en la conducción de las políticas económicas con los otros países que es muy fuerte esta diferencia diciendo que la arquitectura financiera internacional no permite que México contrae contracte una deuda pública más elevada no creo pueden ver las condiciones prevaleciendo los mercados financieros internacionales seguramente sugieren que un país como México debe ser prudente de contratar deuda pública sin embargo la gravedad de la situación obliga a preguntarse podemos encontrar formas de financiamiento del sector público que eviten generar una deuda que ponga en riesgo la posición financiera del país y la respuesta es positiva si la ley orgánica del banco de México establece que el banco central no puede orgar no puede financiar directamente el gobierno federal pero dice excepto que sea mediante el ejercicio de la cuenta corriente que lleva la secretaría de la federación es el artículo 11 y el artículo 12 aclara cuáles son estos límites pero sin embargo a pesar que esta cuenta permite tener un saldo negativo los gobiernos de México han mantenido en ella desde 1996 un saldo positivo no se entiende por qué porque es tasa cero alrededor del 3% del PIB que es una gran cantidad entonces el uso de estos recursos permitiría al gobierno un espacio fiscal expresable sin aumentar la deuda pública que circula además el aumento de la base monetaria que implicaría puede ser esterilizado con la activación de los depósitos de regulación monetaria en pesos que obligarían a las instituciones de crédito contribuir a la necesidad del país que la pandemia ha generado el único país donde las instituciones de crédito no están contribuyendo a la crisis actual ¿por qué el gobierno rehúsa usar estos recursos en una circunstancia tan grave como la que la pandemia ha generado a pesar de que su utilización no implicaría contratar deuda que pone en riesgo la posición del país en los mercados financieros internacionales digo las últimas cosas la última me paro esta solución de ingeniería financiera es técnicamente muy sencilla y clara y no necesita estar dentro del marco legislativo actual que hay en México fácil de implementar sin embargo y aquí vienen los problemas que se tienen que discutir pero creo que no voy a tener el tiempo de analizarlo en esta sección esta solución se enfrenta con un desafío político complejo entonces el problema no es técnico técnicamente hay la solución como en todos los países como en toda la política monetaria la ingeniería financiera a esta sirve para resolver problemas difíciles y aquí está el problema es político de un cambio de relaciones entre los actores principales gobierno banco central sistema financiero industria financiera que actúa en este país allá está el nudo era un nudo que estaba ya existía antes de la pandemia ahora se ha puesto de forma urgente si no se resuelve seguiremos con la austeridad y la austeridad va a afectar la economía de una manera grave muchas gracias muchas gracias a ti doctor carlo panico muchas gracias realmente con mucha lucidez nos planteas el problema del financiamiento para estas políticas económicas ahora nos toca el turno darle la palabra al doctor miguel cervantes jiménez quien con su con su título crowd and in de la inversión en méxico él es doctor él es licenciado en economía maestro en ciencias económicas y doctor en economía por la facultad de economía de la unam profesor asociado de la facultad de economía de la unam y también es consultor en consultores internacionales sociedad civil y socio consultor en consultoría económica contable y legal definitivamente todos nuestros ponentes de esta mesa me impresiona en su trabajo el doctor jiménez cervantes jiménez tiene 69 publicaciones cuatro libros de micro macro econometría modelos de equilibrio general computable siete capítulos de libros trece artículos etcétera sin más doctor miguel adelante por favor hola muchas gracias por la presentación profesor gustavo zabaleta y en primer lugar quiero agradecer obviamente la invitación a este evento y por supuesto que felicitar al doctor andrés blancas porque organizar un evento de esta envergadura definitivamente requiere mucho esfuerzo así que una felicitación al doctor blancas y a todo su equipo bueno les voy a compartir una una presentación y este es un es un trabajo que estamos desarrollando el doctor benjamín garcía páez jideo taniguchi y quien ahora tiene la voz bueno definitivamente en la literatura se abre esta discusión acerca del efecto que tiene la intervención del gobierno en la economía así que ¿cuál es el estado de la literatura? bueno en términos teóricos pues esto obviamente lo voy a revisar muy rápido aunque aquí podríamos pasarnos horas discutiendo esto pero los clásicos eran muy muy claros al respecto ellos tenían un problema ¿cuáles son las relaciones que se establecen en la economía de forma agregada? el modelo como tal no existió sino fue un ensamblado posterior a los planteamientos ¿y qué se dice? los precios son completamente flexibles y entonces hay un mercado de fondos prestables donde cuando el gobierno gasta de más pues presiona hacia arriba la tasa de interés y esto expulsa actividad de gobierno de actividad privada en términos de consumo e inversión ese es el denominado efecto crowding out ahora Keyes lo que hace es macro fundamenta la macroeconomía aunque esto se escuche extraño y a través de una sola ecuación de comportamiento nos dice que cuando el gobierno gasta la renta va a crecer y no sólo va a crecer en el aumento del gasto sino un efecto multiplicador la intervención del gobierno es fundamental para que toda la actividad económica pueda resurgir del problema que quieren resolver que obviamente es el desempleo los teóricos del ciclo económico real son muy pragmáticos y me gusta este modelo sobre todo porque toman muchos principios de corrientes heterodoxas y una de ellas por supuesto los austriacos y observen en esta ecuación que el gasto de gobierno la G aparece tanto en el lado de la oferta como en el lado de la demanda el modelo quinesiano es sólo un modelo de demanda y ahí el gasto de gobierno pues puede gastar en corriente o en gasto de inversión acá en este caso cuando el gobierno gasta en gasto público corriente pues va a tener cierto efecto expulsión en la actividad privada por ejemplo bibliotecas pues no hay bibliotecas privadas por lo menos en México que estén cubriendo esta actividad así que es expulsado pero también cuando el gobierno gasta en infraestructura del lado de la oferta agregada pues definitivamente que tenemos infraestructura y esto ayuda a la actividad económica así que puede existir un efecto multiplicador pero requiere ciertas condiciones y habría que demostrar qué sucede en México y hasta donde conozco esto todavía no lo hemos hecho ahora qué sucede en los modelos de equilibrio general aplicado dinámico bueno pues la inversión es una variable determinante para lo que suceda en el modelo computacional así que la inversión es muy importante ahora qué pasa en términos del estado de arte bueno pues basat y tumurlec dicen que existe un efecto crowding out esto lo lo están haciendo para el país de turquía para países desarrollados afonso y staubin nos dicen que hay un efecto crowding y que afecta de forma diferente a los países en Sudáfrica colamparabil nos dice que hay un efecto indirecto sobre la inversión privada a través de un efecto acelerador en méxico tenemos los trabajos de caballero y vean que los los modelos que han utilizado han sido bares para contrastar la hipótesis caballero y gallardo nos dicen que hay un efecto crowding calderón y rúa hay un efecto crowding castillo y herrera nos dice que la inversión pública desplaza a la privada en el corto plazo pero que en el largo la complementa también se han utilizado otras metodologías como los modelos ADL aquí está el trabajo de Hernández Fonseca y de Gutiérrez y ellos llegan a la conclusión que existe un desplazamiento parcial en el corto plazo pero en el largo se aprecia un débil y marginal efecto de complementariedad Gutiérrez dice que hay un efecto de largo plazo en el gasto público primario y del PIB sobre la inversión privada es positivo y considerable bueno también se han hecho modelos años atrás con mínimos cuadrados ordinarios regresiones simples así que me las voy a saltar trabajos también con otras metodologías por ejemplo datos panel ahora cuáles son los hechos estilizados y aquí quiero ser muy claro con ustedes observen esta gráfica esta es la inversión fija bruta en gris y en naranja está su tasa de crecimiento observen que la inversión fija bruta ha caído a partir del 2008 es decir que esto sugiere que a partir de este gobierno denominado de 4T tenemos una desconfianza de los empresarios y quiero que aquí sean ser muy moderado porque ustedes pueden revisar mis artículos programas de radio mis declaraciones en diversos medios y siempre he sido un crítico de gobierno no ahora soy un crítico de 4T solo que ahora les toca a ellos porque observen la tasa de crecimiento viene cayendo desde 2015 así que este es un problema que observamos desde el periodo de Peña y se agrava con Andrés Manuel ¿qué pasa con la construcción? bueno la construcción está cayendo desde el 12 y la maquinaria y equipo vean lo marcadísimo que se observa la última flecha es muy es dramático y ¿por qué cae? simplemente es el efecto COVID así aquí está el efecto Andrés Manuel pero además el efecto COVID mal y de malas diría la abuela ¿qué pasa en maquinaria y equipo nacional? bueno está cayendo desde 2015 ¿qué pasa con la maquinaria y equipo importado? marcadamente en los últimos dos años ahora esta gráfica definitivamente esta es terrible nosotros podemos observar los periodos de estudio entre el 93 y el 2008 y observamos que hay una relación directa obvio esta es una gráfica muy sencilla pero van de la mano la formación bruta de capital y el índice de inversión pública real ambos datos son reales pero observen que a partir de esta crisis subprime que sucede que el sector público se ha estado retractando de la inversión pública y ahí entonces tenemos dos sendas que van en direcciones contrarias y la pregunta es ¿por qué? el gobierno sabe que esta es una variable fundamental porque todos los teóricos así lo han planteado si yo hago una regresión muy simple pues observen que tengo dos sendas una creciente y una decreciente una de crowding out y otra de crowding in pero esto no lo podemos resolver con una correlación de mínimos cuadrados ordinarios así que observen ¿qué pasa en el mundo? esta es la senda del porcentaje de la inversión respecto al producto interno bruto en el ámbito internacional y aquí tengo a China que está a la cabeza y México la roja que está alrededor del 20% pero vean que hay naciones que están invirtiendo más y obviamente que esto tiene impacto en el crecimiento económico por eso China con problemas crece al 6% bueno nosotros quisiéramos tener esos problemas de China ¿no? ¿qué pasa con el crecimiento económico? y esto es muy importante porque esto es pandemia observen las líneas amarillas crisis del 82 nos despegamos de Estados Unidos de forma interna 1994 nos despegamos de Estados Unidos por una crisis de carácter interno 2008 tenemos de forma colateral con Estados Unidos la crisis subprime pero ¿qué está pasando en el 2018? simplemente nos despegamos de Estados Unidos y con la crisis subprime perdón con la crisis de COVID observen la caída en México es estrepitosa y ya lo hemos visto al segundo trimestre del año del al segundo trimestre de este año de forma anualizada el producto interno bruto cayó en 18% esta cifra ni siquiera la vimos en el 32 del siglo pasado y este el último dato del tercer trimestre hemos llegado a una caída del crecimiento del 9% así que ¿qué pasa en la construcción? bueno vean los datos son obscenos estamos en la caída más grave estamos al nivel de 1997 o sea 20 años más de 20 años de pérdida ojo no estamos perdiendo el stock pero estamos en ese nivel ahora ¿dónde estamos? pues bueno hay muchos modelos que están que lo han modelado que lo están contabilizando que están contrastando hipótesis ¿con qué lo hicieron? pues con modelos bares en esencia y ahora pues tenemos datos que son de carácter trimestral y otros que son mensuales los bares nos obliga a tener que transformar los datos mensuales a datos trimestrales y pues obviamente que ya tenemos una definición operativa de estas variables pero pues vamos a generar un nuevo modelo que se está ya desarrollando y se está expandiendo que son los modelos FMVAR ¿qué se hace? son los modelos VAR pero ahora con una frecuencia mixta podemos combinar series anuales con trimestrales mensuales semanales y bueno podemos ir a más pero con esto tendríamos ya bastante profundidad y cambio en la metodología VAR obvio ahora prefiero discutir los los hallazgos del estado de arte y de los hechos estilizados así que aquí ya tengo algunos resultados pero debo decirles que apenas estoy en la fase de generación de resultados el modelo todavía no está concluido me hubiera encantado traer ya resultados concisos lo que sí quiero profundizar y aprovechar estos últimos minutos que me queda de mi participación es que tenemos ahora un problema muy fuerte la inversión privada está cayendo la inversión de gobierno también está en caída y tenemos ahora una crisis donde al compararnos con Estados Unidos nosotros estamos cayendo de una forma más fuerte y pues cuál es el panorama necesitamos definitivamente un gobierno porque este es un seminario de política económica así que necesitamos un gobierno que tenga este proyecto de gran aliento de largo plazo que sea imaginativo donde por supuesto deba intervenir el gobierno pero de manera lista de manera inteligente y haciendo bien las cosas y pues por lo pronto aquí lo detengo muchas gracias doctor Miguel Cervantes como 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 es tu sello doctor nos nos haces pensar y nos haces reflexionar sobre la política económica en México muchas gracias voy a dar paso al doctor Abraham Granados Martínez con su con su ponencia que se titula interseccionalidad en salud y la pandemia de COVID-19 el doctor Abraham Granados es doctor en economía por la la universidad nacional autónoma de México y actualmente es investigador del instituto de investigaciones económicas trabaja en el área de desarrollo y políticas públicas y pues sin más doctor Abraham tienes la palabra 15 minutos por favor gracias Gustavo bueno primero agradecer y también felicitar al doctor Andrés Blancas por la organización de este seminario que me parece totalmente pertinente y interesante para reflexionar el reto que nos implica la pandemia de COVID-19 en distintos ámbitos voy a compartir mi presentación adelante doctor bueno primero destacar este concepto de interseccionalidad es un concepto que viene desde las teorías feministas desde la década de los 80 finales e inicios de los 90 que plantea cúmulos de inequidades que padecían las mujeres afrodescendientes en Estados Unidos y en este concepto de Cresho planteaba que era algo semejante a un cruce donde se intersectan distintos automóviles y donde por ejemplo un choque podría llegar de cualquier lado y que las inequidades no eran excluyentes que si analizamos solamente las inequidades por razones de raza por ejemplo no se podría identificar cómo las mujeres padecían otras inequidades que no padecían por ejemplo las mujeres blancas entonces era un cuestionamiento desde la teoría feminista interesante me parece y que se ha adaptado a distintas temáticas como ahora es la salud ¿no? Bueno en realidad distintos estudios se han hecho sobre sobre cómo la salud tiene implicaciones por factores sociales está la comisión de la OMS de los determinantes sociales de la salud pero hay una discusión teórica mucho más amplia sobre los determinantes y la determinación de la salud donde se cuestiona cómo los factores sociales pero además los factores estructurales de inequidades profundas que vienen en nuestras sociedades tienen implicaciones en la salud de las personas de manera diferenciada y en particular aunque no se ha desarrollado ampliamente pero las diferencias que hay entre mujeres y hombres en el caso de la pandemia es muy claro cómo la mortalidad es mayor en el caso de los hombres que de las mujeres entonces sí implica retos distintos tendría que implicar retos distintos de política pública y de acciones de política y me parece que un aporte interesante de este concepto de interseccionalidad es cuestionar los sistemas de opresión y el estatus establecido cómo estos ejes que estructuran y que son las normas de género y las normas de desigualdad son lo que generan problemáticas estructurales de salud y ahora los comentarios bueno la enfermedad sabemos que está condicionada o afecta fuertemente por la edad la población envejecida tiene mayores niveles de mortalidad pero se asocia con otro tipo de enfermedades como realidades de diabetes de hipertensión de obesidad que son como las problemáticas graves que hemos visto que se están padeciendo y a su vez el tema me parece central en no verlo como de una manera aislada porque lo que sabemos hasta ahora bueno lo que sabemos con claridad desde el inicio de la pandemia es que se han incrementado las inequidades ¿no? depende también donde te atiendas ya hay estudios o investigaciones donde depende donde te atiendas ¿no? tienes mayor probabilidad de poder sobrepasar la enfermedad también depende también tu nivel de alimentación ¿no? tu nivel de tu capacidad física ¿no? que eso también tiene que ver con factores sociales ¿no? factores sociales y económicos si tienes acceso a una alimentación mucho más adecuada o si tienes acceso a hacer ejercicio ¿no? que también te beneficia ¿no? bueno es claro ¿no? yo creo que es una pues es un reto amplio los términos económicos sociales y de salud pero creo que también es una oportunidad ¿no? para reducir este en el corto plazo pues niveles amplios de ser vulnerable ¿no? ante niveles distintos factores ¿no? y económicos pero es honestamente creo que es una oportunidad también para cuestionar estos sistemas de opresión y de desigualdad que prevalecen en el país y que debería de ser el tema me parece central ¿no? y no perdernos en discusiones de qué se hizo en el pasado y qué se está haciendo sino más bien qué viene ¿no? yo creo que ese sería el tema que deberíamos de focalizar qué viene y cómo revertir estas condiciones si tenemos un país con obesidad con problemas de hipertensión este por ejemplo hay una diferencia clara entre la población que está en pobreza en condición de pobreza y no está en condición de pobreza para tener niveles de diabetes y de hipertensión donde más o menos el 60% de la población de mayores de 50 años tiene hipertensión o diabetes ¿no? y a diferencia de la población que no está en condición de pobreza es claro que hay una desigualdad y que se tendría que atender más allá me parece que de paliativos sino más bien y de reactivos sino más bien como de cuestiones estructurales donde pensemos en las niñas y los niños de cómo se alimentan y pensemos cómo planeamos la vida de las personas yo creo que ahí es un tema central cómo planteamos la vida que queremos vivir que es uno de los cuestionamientos también desde la economía feminista que se hace qué vida se plantea que queremos vivir cómo cómo queremos sostener esta vida que estamos viviendo en qué condiciones bueno lo que creo que hay mucho que hacer en realidad y bueno no trato de agotarlo trato de mencionar algunos puntos que me parece que serían fundamentales pero creo que sin duda hay bastante por remediar por atender por solventar de manera urgente de manera de mediano plazo de manera de corto plazo o sea que creo que hay mucho que atender pero algo fundamental son sistemas universales integrales de salud me parece que el insabe puede ser un inicio interesante pero sí parece insuficiente insuficiente porque aunque funcionara que no está funcionando como se plantea en lo normativo pero aunque funcionara como se plantea en sus términos normativos el resto del sistema de salud no está funcionando bajo esa lógica de prevención de atención integral de la salud ahí creo que debería ser un foco de atención como los distintos niveles de atención que tenemos de salud deberían estar integrados y deberían de focalizarse en las necesidades de prevención principalmente eso creo que sería fundamental aunque claro el insabe a lo mejor es muy pronto para evaluarlo y para saber si es un adecuado o inadecuado funcionamiento si podemos decir que el sistema de salud no está funcionando de manera adecuada porque no es solo el insabe de manera aislada sino es todo el sistema o estas desigualdades evidentes que hay entre por ejemplo sistemas estatales y sistemas federales la prevención de enfermedades me parece que ahí es el tema central o uno de los temas centrales que se debería de atender porque creo que ahí puedes prevenir otro tipo de problemáticas que se vienen derivando de ello como el caso de la pandemia pero sabemos que pueden venir otro tipo de problemáticas en el futuro y eso tiene que ver con asegurar el derecho el ejercicio de los derechos de toda la población de mujeres y de hombres de manera diferenciada de acuerdo a sus necesidades de acuerdo a sus regiones eso me parece que aunque es básico y fundamental y lo venimos o se viene mencionando hace muchos años no logramos realmente que se cumpla pienso en términos de salud el acceso a la salud se ha avanzado ampliamente y podríamos decir que podríamos llegar al 100% pero no es en sí mismo la problemática el acceso a la salud sino el acceso efectivo a servicios de salud ese es como el otro reto que creo que tenemos que atender bueno y para terminar bueno enfatizar la importancia de cumplir con los derechos humanos y mejorar la salud física y me parece que es otro tema que es también que me parece no se ha desarrollado tanto pero que siempre ha mencionado en este contexto de la pandemia principalmente la salud mental que creo que es algo que no podemos medir ahora pero que sí va a tener repercusiones amplias en el en el largo plazo ¿no? se hizo algún estudio sobre el SARS en China de 2003 y se hizo estudio en niños y niñas y sí se identificó algunas repercusiones por el confinamiento de algunos meses entonces ¿qué retos o qué va a pasar ahora con lo que estamos viviendo? digo es pronto para evaluarlo pero sin duda va a tener repercusiones en la salud mental me parece que no estamos dando prioridad a eso que me parece me parece un punto que es uno de los puntos fundamentales en los próximos años deberíamos de preocuparnos por la salud mental de toda la población ¿no? en este sentido también de lo que decía antes de qué vida queremos vivir si queremos vivir una vida y me refiero en términos como de desarrollo en términos de bienestar ¿no? en términos del buen vivir como ese cuestionamiento lo planteo como en la vida que queremos vivir porque en términos de política pública de política económica ¿hacia dónde tendríamos que focalizar? me parece que tiene que ser en la salud de las personas mucho se ha hablado de que la salud es el tema que viene en el futuro desde hace tiempo ¿no? la salud y la educación son los dos temas centrales ¿no? pareciera pero aunque se acepta que son los dos temas centrales lo vemos en las acciones de política pública y no lo son ¿no? no son los dos temas que se están teniendo énfasis he tratado por ejemplo de seguir qué propuestas se han impulsado en el gobierno durante este periodo de pandemia y me parece que la salud no ha sido el tema mayormente prioritario ¿no? o lo que realmente esté preocupando a la política pública y a la política pública se tiene que evaluar en términos de lo que hace ¿no? no en términos de los discursos o de lo que se planea no en términos del plan nacional de desarrollo ¿no? porque sabemos que hay un desfase ¿no? entre la parte normativa y lo que realmente sucede y bueno y sin duda bueno aunque parece obvio ¿no? que hay que contrarrestar los impactos de la pandemia pero en realidad parece que no sé no está pasando ¿no? y ya tenemos varios meses donde creo que se ha perdido esa oportunidad de contrarrestarlos y parece lejos ¿no? parece honestamente lejano que salgamos pronto de esta situación ¿no? y bueno otro es también que aprovechar esta coyuntura o esta problemática esta crisis ¿no? dejar de privilegiar al mercado en términos de salud porque es increíble cómo ha crecido cómo está este mercado del sector salud ¿no? donde se vuelve un negocio la salud y no se vuelve una cuestión de derechos y que el Estado retome esa esa iniciativa digo parece que el Insabi puede ser parte de ello pero por lo que vemos en términos prácticos en términos operativos pues lejos está realmente de cumplir esto ¿no? entonces creo que ya es momento o es urgente que sea tangible que sea un hecho ¿no? que la salud sea una prioridad y que realmente nos podamos atender de manera adecuada y que no se privilegie como pasó con el Seguro Popular que se otorgue como una parte mínima para la población con menos recursos pero que ciertas enfermedades no se atendían por ejemplo y que ahora aunque se atiendan esas enfermedades si no hay la capacidad ¿no? para poderlas atender pues resulta casi lo mismo ¿no? entonces yo creo que ya es urgente pasar de discursos y más de la parte normativa yo creo que tenemos un avance importante en muchos ámbitos en nuestras normas ¿no? en nuestras leyes en nuestra estructura como operativa pero creo que ya a la hora de que hacemos o queremos hacer efectiva ¿no? esta realidad está lejana ¿no? vemos a población que no tiene o no puede tener todos los derechos a los servicios de salud ¿no? por ejemplo la atención primaria o la atención este no se presta de manera integral ¿no? y genera también una carga o una se le pasa a la población como la responsabilidad de la salud de los cuidados por ejemplo los cuidados me parece que es también otro de los temas centrales que se deberían de cuestionar los cuidados deberían ser responsabilidad del estado ¿no? y responsabilidad también de la sociedad pero que ahora los asumimos ¿no? la mayoría de la población porque no tenemos otra opción o quien puede pagarlos bueno pues los puede pagar pero sí es un tema que también creo que deberíamos de considerar más en esta condición ¿no? de una pandemia y también de esta urgencia de que generemos cambios estructurales no solo en las normas de género no solo en las normas que generan desigualdades en equidades en el sistema de salud ¿no? sino cambiar o es momento creo de cambiar también estructuras económicas ¿no? es una oportunidad para poder cambiar en favor de la población ¿no? y con esto cierro ¿no? y nuevamente agradezco a Andrés al doctor Andrés Blancas ¿no? y agradezco a todas y todos que están participando en este seminario muchas gracias doctor Abraham Granados les recuerdo al público asistente que pueden realizar sus preguntas a través del chat de esta plataforma o bien a través de los comentarios del canal de YouTube pueden realizar sus preguntas y las canalizamos para los ponentes ahora le toca el turno a la doctora Patiena Alves Passioni ella es doctora en economía por la Universidad Federal de Río de Janeiro y actualmente ella es postdoctorante en el Instituto de Investigaciones Económicas investiga los temas de cambio estructural desindustrialización modelos de insumo producto crecimiento desarrollo económico ahora nos presenta su ponencia austeridad fiscal y crecimiento en Brasil adelante doctora tienes 15 minutos muchas gracias puedes empezar tu presentación doctora ¿no escuchas? tienes tu micrófono apagado si es que no no podía este habilitarlo todavía no está permitido pero bueno este muchas gracias a todos muchas gracias al doctor Gustavo por la presentación este les voy a compartir ahora mi pantalla para que les pueda hacer la presentación de de mi ponencia me imagino que todos ustedes ya la están viendo ahorita ya la vemos doctora que bueno entonces pues como mencionó el doctor Gustavo mi presentación es sobre la austeridad fiscal en Brasil y las políticas y el impacto en la producción pues voy a presentar un modelo de una descomposición estructural este basado en un modelo del insumoproducto entre los años dos mil diez y dos mil diecisiete pues como el doctor Matías Blanengo presentó en la mesa anterior este desde dos mil quince Brasil ha empezado a implementar una serie de políticas de austeridad fiscal muy fuertes o sea este empezó con el partido de trabajadores y siguió con la actual presidencia pero de hecho en dos mil dieciséis estas medidas este hicieron parte de un cambio estructural fuerte que fue la implementación de una una ley constitucional este donde se donde se congeló los gastos por veinte años o sea en términos nominales entonces esto pues el objetivo es reducirle la participación relativa del gobierno en la economía ¿no? entonces la la forma como se maneja el orzamento el gasto público trae una serie de consecuencias no solo macroeconómicas pero consecuencias distributivas cuando realmente no se hace políticas fiscales efectivas para promover esta distribución este el gobierno actualmente este no pues eso se ha grabado con la pandemia obviamente pero en general el gobierno era estaba incapaz por causa de la por causa de estas medidas de austeridad de promover políticas económicas que estimular el crecimiento y el bienestar de población eso ha cambiado con la pandemia afortunadamente el congreso allá en Brasil pudo pasar leyes contra el gobernar el presidente para que se pudiera dar un auxilio a la a la población más necesitada en términos de monetarios pero esto justo también demuestra que es un poco de la falacia de la necesidad de tener los gastos entonces mi pregunta de investigación en especial es cuál fue el efecto de la austeridad fiscal o de las políticas de austeridad fiscal implementadas en Brasil desde 2015 para el valor de la producción o sea mi hipótesis va mucho de la ejemplo de la investigación del lector que nos presentó antes respecto del crowding y crowding out y la idea es que haya pues pasaría un crowding que de hecho pues la reducción de los gastos no solo de los gastos pero principalmente la inversión del gobierno llevaría a la reducción de la producción y del empleo ¿no? entonces la estrategia también otra hipótesis que la estrategia de priorizar los sectores privados en relación al gobierno para estimular el crecimiento económico no fue efectivo y ahorita vamos a ver algo de eso ¿no? pues el principal objetivo del trabajo es identificar los efectos de la austeridad en Brasil en este periodo doctora no te escuchamos si puedes apagar y encender tu micrófono tal vez nos ayude a reconectar tu audio ¿no? doctora patién nos escuchas al parecer tenemos un problema técnico se cayó la 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 doctora patién se cayó vamos a continuar con estos trabajos en lo que se vuelve a conectar la doctora podemos dar paso a las preguntas y a las respuestas de nuestros demás ponentes y tenemos una pregunta para el doctor Pánico donde nos nos plantea el doctor Andrés ¿qué opina de la política económica fiscal y monetaria en México? y si se debe incrementar el déficit a través de la deuda y de los impuestos en el caso de nuestro país tomando en cuenta la experiencia que nos planteas doctor Pánico de la Unión Europea tenemos dos minutos por favor ¿puedo contestar ahora? sí doctor por favor en dos minutos intentaré en dos minutos sí doctor muchas gracias la bueno la lo que la parte segunda que no pude desarrollar exactamente esta o sea es absurdo que se siga con la austeridad en estas condiciones la diferencia entre lo que está pasando en México en los otros países también de América Latina es demasiado fuerte y hay una solución técnica ¿no? de usar la cuenta el dinero de la cuenta corriente de la tesorería más la financiación directa a través de esta cuenta esterilizando con los depósitos de regulación monetaria en pesos esto es lo que se puede hacer normalmente esto no no es un problema no es una solución que tiene validez solo con la pandemia todo el financiamiento de México del desarrollo en México desde los últimos 25 30 años está agotado por no es un problema de falta de recursos es un problema de utilizar las medidas desde política monetaria para poner a disposición del gobierno más recursos ¿por qué no se hace? porque el gobierno autónomamente decide de no usar esta vía porque tiene los recursos allá parados en gran cantidad en la cuenta corriente eso necesitaría una discusión más profunda porque digamos el problema es que la autoridad monetaria en México tiene una alta reputación la autoridad fiscal tiene una baja reputación frente a los mercados financieros internacionales entonces se necesita un acuerdo entre estas dos autoridades en un acuerdo nacional para un plan de desarrollo donde digamos por un lado participan todas las las entidades y este acuerdo nacional debe tener un plan nacional de desarrollo por un lado y una serie de reformas de las instituciones que hacen política económica como ya se están haciendo por ejemplo en la Unión Monetaria Europea desde 2014 y el mismo las mismas organizaciones internacionales están promoviendo se puede discutir en detalle porque hay una literatura inmensa sobre estas cosas y de experiencia ya hecha que aquí no se toman en consideración y esto sorprende porque el problema se va a hacer siempre más grave o sea si los otros países empiezan a gastar empiezan a desarrollar sus medidas y México no lo hace cuando acabará esta esta pandemia nos vamos a encontrar con un retraso enorme y será más difícil recuperar me paro aquí porque dos minutos más que eso gracias doctor muchas gracias agradezco muchísimo tu comprensión toda vez que pues ya viste que se cayó la transferencia de datos de la doctora Patien pero ya la tenemos nuevamente entonces doctora pues te pido de favor que retomemos adelante por favor gracias doctor carlo gracias a ustedes ven mi pantalla ya se ve doctora adelante perdóname pero en estos tiempos de la pandemia de trabajar de casa uno está susceptible a cuestiones técnicas ¿no? adelante pues retomando un poco a partir de la metodología que no sé dónde me dejaron de escuchar pero la idea es de hacer una descomposición estructural y la principal innovación del trabajo es que recortamos el el vector de formación bruta de capital fijo según a partir de una matriz de flujos de capital entre todos los sectores institucionales o sea del gobierno privado las familias de todo eso y también utiliza utilicé una de las matrices de sumo producto que las estimé en mi tesis y todos los datos están estimados a partir del sistema nacional de Brasil sistema estadístico de Brasil y la del análisis pues está hecha de 42 actividades de 91 productos están deflectadas aunque les voy a presentar los resultados agregados de eso pues la idea de las descomposiciones es analizar el valor bruto de producción que lo vamos a descomponer en la demanda intermedia y la demanda final pues en la demanda intermedia vemos los efectos de la inversa del ONTF para el caso de la demanda final vamos a analizar el nivel este la composición de la demanda final y la composición de los productos y en especial de la demanda final vamos a analizar la composición entre exportaciones consumo de las familias formación bruta de capital fijo y el consumo del gobierno en relación a formación bruta de capital fijo pues vamos a las dos variables que de hecho voy a traer los resultados son principalmente la parte de la donde está más directamente relacionada la austeridad que es la el gasto del gobierno no términos corrientes y la inversión pública no entonces estos son los que se analizan para hacer brevemente cómo han pasado las cosas allá en Brasil este lo que vemos es que la parte de la administración pública que sería esta salimos del 18 en los años 2010 para 13 en el 2017 y eso ahorita de que es probable que se esté reduciendo se redució 5% de la administración pública en el largo de este tiempo si analizamos este las tres principales tasas de crecimiento de los principales componentes de la inversión vemos que el rojo es para el gobierno y después de 2015 aunque fue la principal caída pero no recuperó por ejemplo el nivel previo en términos de tasa de crecimiento pero todo esto estamos hablando en términos negativos el único año que tuvo un crecimiento positivo fueron 2013 y 2014 pero de ahí fuera todo negativo los resultados demuestran que la composición de la demanda final hizo con que eso contribuyera negativamente para el crecimiento del valor de la producción y de hecho si analizamos en dos periodos entre 2010 y 2014 el cambio de la mudanza estructural ha afectado positivamente o sea todas las medidas que el gobierno adoptó en esto entonces para cambio principalmente de una economía basada en la inversión pública y en los gastos del gobierno y eso cambió definitivamente después de 2015 que esta contribución es negativa pues eso también eso tanto para el gasto de gobierno lo observamos pero también observamos que la inversión del sector público ha reducido mucho ha reducido en términos de crecimiento ha contribuido negativamente para el crecimiento del PIB en este entonces en relación al nivel este el gasto del gobierno ha tenido una contribución positiva entre 2010 y 2017 pero ha caído progresivamente y en especial en los años entre 2015 y 2017 ¿no? Entonces este nada más para terminales pues los resultados concluye que las medidas de autoridad fiscal han contribuido para la reducción del valor de la producción sea en términos de nivel pero también en términos de descomposición ¿no? y eso es algo muy importante cuando estamos hablando del efecto del gobierno adentro no sólo en términos de la inversión que sería el efecto del como Miguel Cervantes nos presentó antes pero especialmente en un escenario del COVID-19 donde la inversión pública tendría un efecto muy importante no sólo para estimular el crecimiento pero para tener los los estabilizadores automáticos que necesarios para amortiguar el efecto de la crisis ¿no? Entonces eso todo lo que tendría para compartir con ustedes Sí doctora muchas gracias por tu presentación y por la comprensión de esta caída pero ya estamos aquí nuevamente voy a dar paso rápidamente a las preguntas del público y volvemos con el doctor Panico a quien le preguntan Olivia Puyana le pregunta ¿qué tipo de cambio se requiere para tener otra ingeniería fiscal como la que como la que nos planteaste de la experiencia de Europa? Naturalmente dos minutos doctor o menos si puedes por favor Muchas gracias Bueno esto es lo que que se necesita es por un lado tener una un acuerdo nacional donde todas las instituciones y todos los grupos sociales del país están trabajando ese es el primer paso más importante el segundo es que los partidos de gobierno tienen que ceder parte de su soberanía sobre el manejo de la política fiscal o sea en todos los países se han introducido desde finales de los años noventas pero ahora se está haciendo con mucho más fuerza en Europa son la Unión Europea es el país líder en este sentido entidades fiscales técnicas ¿no? que pueden ser consejos fiscales o agencias fiscales en Europa tenemos cada país tiene su consejo fiscal nacional y luego hay una agencia fiscal europea sobranacional y esto sirve para definir cuál es la postura de política económica o la mezcla entre política monetaria y fiscal más adecuada para la economía nacional y la economía europea y esto sirve ¿no? para determinar digamos devolver discrecionalidad a la política fiscal lo que se ha perdido en México tenemos austeridad no tenemos ninguna discrecionalidad en este sentido y esto afecta negativamente la inversión pública esa es la literatura la ampliamente reconocida cuando el gobierno tiene restricciones fuertes de este tipo es más fácil comprimir la inversión el gasto en cuenta capital que el gasto en cuenta corriente y esto afecta negativamente la la estructura productiva y la competitividad internacional la capacidad de crecer de la economía va para abajo esto ya existía desde antes no es un problema de la pandemia ya era un problema grave para México desde 25 30 años ahora se ha vuelto digamos impostergable no se puede más esperar porque si no vamos a tener problemas enormes aquí hay una amplia literatura desde los años esta literatura se desarrolló para América Latina en los años 90 el BID el Banco Interamericano de Desarrollo impulsó esta literatura y luego se ha desarrollado para los países más ricos allá se han hecho la reforma aquí se está pocas veces se han discutido pero se tienen que discutir y cambiar estas cosas de acuerdo muchas gracias doctor voy a hacer un paquete rápidamente de preguntas para el doctor Miguel Cervantes el público te pregunta doctor qué acciones puedes diseñar de manera pronta que nos indiques digamos para retomar la inversión privada y la inversión pública y también te preguntan qué opinas para con respecto de la combinación de los programas público-privado en términos de tener la meta de alcanzar la recuperación económica durante la pandemia es decir qué hacer doctor para retomar la inversión pública y privada adelante dos minutos por favor perfecto muchas gracias por las preguntas y obviamente son son todo un reto pero definitivamente ahora me voy a concentrar en un factor muy importante y es por lo que estamos aquí la educación la educación es un elemento esencial en términos de la inversión porque por qué motivo estamos haciendo ahora un seminario internacional y discutiendo estos temas pues porque por supuesto que queremos generar educación queremos que los individuos sean cada vez más productivos decía el doctor pánico no es un problema de recursos bueno en economía siempre el problema son los recursos ese es el tema de economía y en términos de educación me parece que ahí tenemos una gran gran debilidad porque necesitamos invertir en nuestros profesores de tal forma que cuando les hagamos un examen no los tengamos que reprobar como hoy día sucede en términos de las escuelas primarias debemos enseñar que la educación es cómo resolver problemas no aprenderse nombres apellidos o años de sucesos sino más bien cómo enfrentaron un problema y cómo lo resolvieron ese es el cambio además si ustedes voltean a su alrededor lo que van a observar y vean lo que voy a decir lo que van a observar no son cosas no son propiedades lo que están viendo son ecuaciones todo lo que desarrollamos lo hacemos a través de una ecuación por lo tanto el desarrollo el privilegio de estos lenguajes sencillos el lenguaje de las matemáticas tiene que ser fundamental para que podamos resolver los problemas en términos de menor tiempo y con mayor eficacia por eso es que celebro a Andrés y le digo a Andrés por el cariño que le tengo que haya decidido continuar este proyecto este seminario en su segunda edición y que por supuesto haya tenido la generosidad y el atino de invitar a todas las personalidades que hizo muchas gracias doctor Miguel Cervantes en este caso pues estamos con el tiempo encima doctor Granados el público te pregunta básicamente te preguntan qué políticas propones para el buen vivir desde tu perspectiva y también te preguntan cuál es la diferencia entre intrasseccionalidad y la desigualdad horizontal en términos generales la idea es que nos des algunos puntos sobre qué hacer para vivir mejor adelante dos minutos por favor sí Gustavo gracias pues la interseccionalidad es un concepto me parece que integra distintas perspectivas y como se plantea desde la economía feminista tiene que ver con desigualdades de género plantea las desigualdades que viven mujeres y hombres en especial y las mujeres afrodescendientes en particular entonces lo que plantea son políticas que tendrían que ser focalizadas y también estructuradas desde un sistema donde se consideren todas las inequidades ¿no? ¿qué creo que tendría que ser para un buen vivir? me parece que se tendría que focalizar una de las propuestas que en general tienen distintas corrientes de economía no tradicionales es focalizarse las personas ¿no? pensamos siempre en los procesos económicos en el PIB en la producción lo que están planteando es si nos focalizamos en las necesidades como son las de la salud y una central que es el cuidado de las personas ese me parece que sería como el eje central del cambio el autocuidado todo tiene que ver con cuidado ¿no? con lo que hacemos ahora en el hogar se ha resaltado de las necesidades que tenemos para atendernos a nosotros mismos para atender a otros para hacer el cuidado de niños y de niñas de adultos mayores y creo que si empezamos a cambiar como las prioridades en términos de qué es lo más relevante si la producción porque también es claro que toda la historia que tenemos nos muestra que focalizarnos hacia los procesos económicos solo lleva desigualdades ¿no? entonces solo lleva a que unos pocos te concentren la riqueza y muchos padezcan pobreza ¿no? entonces creo que si podemos revertir me parece a mí de manera no sencilla ¿no? porque claro que esas políticas implican trastocar ciertos niveles de poder pero que se pueden revertir porque a la mayoría creo que le conviene y nos interesa que cambien ¿no? entonces yo creo que por ahí tendría que pensar el buen vivir o lo que podríamos llamar como la vida que queremos vivir o el bienestar o como lo queramos llamarlo podríamos discutir pero creo que tiene que ver en términos de focalizarnos en nuestras necesidades y creo que esta pandemia debería ser un momento para discutirlo con mucho más seriedad ¿no? Excelente muchas gracias muchas gracias a ti doctor Abraham doctora Patien el público también nos pregunta con respecto de tu tema ¿cuál piensas tú que sería una estrategia viable en esta pandemia para una estrategia para construir una infraestructura industrial de salud y que nos permita enfrentar la pandemia en el caso particular de Brasil y yo diría que también en el caso de México adelante por favor dos minutos yo creo que la principal cosa es identificar que eso es necesario ¿no? porque lo que sí pasa es que los gobiernos durante mucho tiempo creo que eso pasó acá en México ayer la doctora Marcela Amaro nos habló un poco del sector de salud de México y allá en Brasil pues ha pasado hemos importado mucho desde entonces o sea desde los años 2010 hemos importado muchas cosas de Brasil y de hecho se mostró las debilidades que nosotros no teníamos los insumos necesarios hasta para hacer una cosa sencilla como es el paracetamol por ejemplo todos los insumos importados de China entonces creo que la primera cosa sería este allá en Brasil tenemos la suerte de tener todavía un sistema público de salud universal entonces para el caso de Brasil sería este relativamente importante una acción en términos de gobierno para que se pueda estimular la producción de medicamentos en Brasil de Paramos en general que estén vinculadas al sistema de salud que de hecho es el principal consumidor de medicamentos en Brasil pero antes de todo sería principalmente identificar que si es necesario y de hecho como decía el doctor Abraham una cosa que es muy importante identificar la parte de de los cuidados pero también promover un sistema de desarrollo de crecimiento basado en acciones en misiones y una de las misiones debería ser el bienestar que está directamente relacionado con la buena calidad de un sistema de salud de acuerdo muchas gracias doctora Patien pues hasta este momento pues tenemos el tiempo encima quiero agradecer de manera personal al doctor carlo panico al doctor miguel cervantes al doctor abram granados y a la doctora patien alves pasioni por sus sendas presentaciones agradezco también a todos los asistentes a esta mesa y le doy la palabra al doctor andrés blancas para que nos dé el camino hacia el siguiente hacia la siguiente mesa y las las conferencias magistrales muchas gracias a todos por su participación gracias a ustedes muchísimas gracias a todos gracias estimado gustavo muchísimas gracias por 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 coordinar esta mesa y gracias a todos los ponentes sus puntos de vista sus opiniones son son muy importantes para esta reflexión que estamos haciendo en este seminario y vamos cumpliendo con los objetivos del mismo pues se están presentando precisamente los problemas nodales a los que nos enfrentamos como economistas como científicos sociales entonces continuamos con la con la siguiente mesa que es la mesa seis sobre medio ambiente y que está a cargo de la de de Rodrigo Alifat adelante Rodrigo de acuerdo muchas gracias doctor blancas vamos a iniciar con esta mesa seis en temas de medio ambiente relacionados con con COVID para ello va a presentar en primer lugar el doctor Carlos Eduardo Jung con el tema políticas públicas y medio ambiente el doctor Jung es profesor titular en el instituto de economía de la universidad federal de río de janeiro donde coordina el grupo economía ambiental y desarrollo sostenible también es colaborador en los programas de posgrado en ciencias ambientales en la universidad estatal de Mato Grosso y ciencias ambientales y sostenibilidad en la Amazonia en la universidad federal del Amazonas es investigador en el instituto nacional en ciencia y tecnología en políticas públicas estrategia y desarrollo y miembro del consejo técnico de la plataforma brasileña de biodiversidad y servicios de ecosistema adelante doctor buenas buenas tardes a todos es un enorme placer estar con ustedes me encantaría estar en presencia en México un sitio que me encanta tanto y por el otro lado es muy bueno ver las personas bien en estos momentos de dificultad yo tengo una presentación yo entiendo que tengo como 15 minutos ¿no? de charla pero a mí me encantaría hacer un poco de una presentación aunque muy rápida que tiene una conexión muy fuerte con las que han sido presentadas antes mi presentación está basada en gran medida en hay un problemita un problemito se está apareciendo ahora en pantalla para ustedes así es perfecto este mi presentación está basada en un libro que nosotros hemos preparado en nuestro grupo de investigación que se llama el grupo de investigación en economía de medio ambiente y desarrollo sostenible lo llamamos simplemente como GEMA y este librito está libre gratuito para download en este sitio acá se necesita después les envío el pdf este es un libro que hemos escrito en el inicio de la pandemia en el principio del año algo como más o menos entre marzo y mayo y mayo junio más tarde hicimos algunas reflexiones el libro mismo tiene su contenido no voy a hacer una presentación detallada del libro pero la idea era presentarnos como economistas y cientistas sociales como podríamos reflejar y proponer algo para hacer les gustaría de recordar que en el inicio de la pandemia inicio de las políticas de isolamiento isolación había mucha resistencia a la idea de transferencias de políticas de asistencia y este libro ha sido escrito mucho para el debate en Brasil como para quien ya les ha presentado en un contexto de fuerte rectación fiscal un problema ideológico muy fuerte contra la presencia del Estado pero como no tengo tiempo para discutir todo el libro me voy a concentrar en uno de los mensajes y el mensaje fundamental es que es necesario cambiar la estructura económica para un otro modelo de actividad que sea distinto de lo que pasa en Brasil específicamente pero de una forma general toda Latinoamérica que es un cambio del modelo actual de inserción predactoria en la economía mundial hacia una economía verde yo la llamo verde hay personas que no les gusta el término entonces le llamemos de economía de bajo carbón que economía de intensidad ecológica economía bioeconomía como quieran pero la idea es que sea una economía donde el aumento de la actividad productiva sea una acción visando con búsqueda a la mejora del bienestar humano y equidad social y con reducción de los riesgos ambientales o sea una economía que sea eficiente en el uso de recursos naturales que sea socialmente inclusiva en todos los niveles que podríamos discutir de equidad y que sea ambientalmente adecuada por reducción de emisiones contaminantes mayor eficiencia energética conservación de biodiversidad y servicios ecosistémicos y otras formas de acción y por qué lo hacer por qué una economía verde el punto más importante que las actividades verdes que las identificamos nosotros como actividades que son conectadas con una visión de conservación ambiental y inclusión social son más intensivas de mano de obra e innovación o sea innovación es la palabra clave porque tiene que ver con la transformación y hago referencia acá a don Raúl Pérez el concepto original de los esquemas de centro periferia decía claramente que lo que tenemos que buscar es la incorporación de progreso técnico e innovación eso es lo que llamaba de industrialización y no simplemente hacer un crecimiento de la base de producto industrial estadísticamente definido eso tiene un contraste fuerte con las actividades primarias intensivas en capital o contaminantes con baja demanda de mano de obra con competitividad basada en bajo costo de las materias primas y con exclusión social que nosotros también las incluimos como exclusión ambiental porque que tiene que ver con un nivel de pobreza no monetario que tiene que ver con la pérdida de calidad de vida por la busca por la brusca por la súbita reducción de servicios ecosistémicos los estratos sociales son los más frágiles y son los que más sufren con la pérdida de calidad ambiental sea en términos de contaminación del aire contaminación del agua tiempo de transporte gasto en transporte riesgo de inundación etcétera todos los problemas y sequías y hago también una otra referencia a CEPAL que es de Fernando Fanzilber esto tiene que ver con el concepto que Fanzilber llamaba de competitividad auténtica contra competitividad expudia pero la transición hacia la economía verde no ocurre de forma espontánea es imposible que eso ocurra por el libre mercado y es necesario un nuevo paradigma competitivo donde innovaciones tienen un papel fundamental en esta transición con la participación activa del Estado pero una participación distinta de lo que ha sido antes en los procesos de sustitución de importación una participación con flexibilidad a los agentes económicos la participación mucho más en planificación y selección sin embargo que estamos viviendo hoy es el opuesto es la intensificación de la economía marrón de la economía predatoria y con reprimarización el caso de Brasil es lejos lo más evidente en Latinoamérica pero es un proceso que es continental no es solamente Brasil con especialización productiva en actividades de alto potencial contaminante deforestación y etc o sea en lugar de avanzar hacia el siglo XXI estamos retrocediendo y de forma acelerada al siglo XIX y esas actividades tienen baja capacidad de absorción de mano de obra y peor la distribución del ingreso entonces tenemos que incrementar una transición por otro lado los problemas ambientales que generan están en contraste con la reducción de capacidad de gestión de administraciones públicas especialmente en el ámbito medioambiental y en eso podemos incluir incluso consecuencias de pandemias las de ahora y las que han porvir porque la exposición a biodiversidad por formas predatorias de ocupación del espacio van a resultar en nuevos fenómenos como estos y tenemos y tenemos otra generación otro tipo de problemas que van a incrementar los problemas de desastres que tienen que ver con los cambios climáticos empíricamente estos son dados del producto industrial del PIB del producto interno bruto de Brasil demostrando que las actividades que tienen más fuerte crecimiento son en naranja extracción mineral y en azul agropecuario y el gris es la industria de transformación que está desapareciendo y por otro lado tenemos un proceso de regreso de retroceso hacia una economía basada incluso en deforestación estas son imágenes de los años 60 70 donde había un discurso oficial de ocupación de las áreas de bosques incluso la amazonía y que ahora nosotros nos regresamos como una especie de modelo rezagado del siglo XIX y en el siglo XXI de que será la destrucción del bosque de la amazonía y de los atrasales del pantanal del cerrado otros biomas que tenemos nosotros y que también se generan problemas por los demás vecinos problemas en Perú Colombia Bolivia las Guyanas etc. por una visión equivocada que resulta también en una peora en términos de emisiones de gases de efecto invernadero Brasil va a tener un pésimo desempeño en términos de emisiones en este año por la deforestación los datos salieron ayer y tenemos un incremento tan fuerte de deforestación que en esta imagen que puede ver a la izquierda en este mapa este es el interior de América del Sur había tantos incendios tantos el impacto de los incendios ha sido tan fuerte que la contaminación por material en particular estaba mucho más concentrada en el interior del bosque que está acá y no en las ciudades típicas de contaminación como sería San Pablo o mismo México como Pati ya ha colocado uno de los grandes problemas es al mismo tiempo que tenemos un incremento brutal de la presión sobre recursos ambientales tenemos también una retracción de la capacidad de gasto del gobierno la capacidad de gestión pública y no es solamente un problema de falta de recursos financieros y humanos es también de capital político una desmoralización de las políticas ambientales esto está muy bien documentado en nuestro libro les invito más una vez a leerlo desafortunadamente está solamente en portugués pero el ejercicio de lectura en otra lengua es siempre un ejercicio intelectual interesante para que ustedes treinen su portuñol esto es nuestro estudio en que hicimos una estimativa de la brecha en rojo sería la necesidad de inversión en acciones ambientales por la agenda 2030 los objetivos de desarrollo sostenible que proyectamos hacia el año 2030 y en verde lo que serían las proyecciones de gastos que serían efectivados y desafortunadamente este estudio ha sido hecho hace unos tres años atrás la situación ahora es aún peor estamos aún peor que en este verde o sea tenemos una brecha creciente entre necesidades de gastos y lo que efectivamente estamos haciendo como consecuencia tenemos exposiciones crecientes a riesgos no solamente de pandemia pero también problemas de inundaciones que han causado lluvias extremas en Brasil lluvias extremas son un problema muy serio para la parte sur-sudeste litoral de Brasil y hay un incremento fuerte este es un estudio que hemos hecho una estimación económica de los custos de las lluvias extremas en Brasil que ha superado el 1% del producto esto no incluye los problemas del otro lado que son las sequías que tenemos muy fuerte en el nordeste de Brasil pero ahora también en el sur y tenemos un crecimiento fuerte de la de la incidencia en estas áreas rojas que ustedes han visto son áreas donde la pérdida en términos de cultivo ha sido más fuerte esta es una diferencia el cambio la estatística es basada en la diferencia del área que ha sido sembrada y la área que ha sido efectivamente con cosecha y demuestra que el principal área que se pierde es la más pobre del país y los productos que más se pierden son los básicos de la agricultura familiar que son el maíz y los frijoles entonces caminamos para una crisis medioambiental permanente y eso es un problema en serio porque iremos con certeza regredir en términos ambientales de calidad de vida sociales y también fiscales es un punto muy importante ¿por qué? porque los problemas fiscales los problemas ambientales de hoy son problemas fiscales en mañana ¿sí? y hay que reverter la tendencia y eso no va a ocurrir de forma espontánea es necesario políticas públicas para eso y desafortunadamente al menos en mi parte del mundo esto no está ocurriendo que tenemos es una situación de abandono al mercado que nos importa con eso y una incapacidad de gestión por otro lado el lado positivo es que tenemos cambios en otras partes del mundo en particular en Europa tenemos alguna esperanza en Estados Unidos también de un keynesianismo verde que avanza y con propuestas que tienen a ver con el nuevo acuerdo verde o sea el New Green Team el Big Push ambiental de CEPAL el concepto de bioeconomía estamos trabajando específicamente para eso en la Amazonía en toda Amazonía no solamente de la brasileña como estas visiones distintas pueden buscar una forma distinta de ocupación que sea económicamente positiva pero también socialmente inclusiva y ambientalmente sostenible necesitamos una nueva macroeconomía verde políticas monetarias que sean compatibles con eso significa bajo nivel de interés esto es algo muy positivo en este momento las políticas monetarias que estamos viviendo en este momento facilitan porque bajas tasas de interés son compatibles con sostenibilidad altas tasas de interés no por el desconto hacia el futuro cuanto más alta la tasa de interés menos importante el futuro menos importante lo que va a pasar con nuestras generaciones futuras políticas políticas fiscales en este sido gran problema como ya ha sido colocado el exceso de austeridad imposibilita los gastos necesarios para ecologizar la economía necesitamos capacidad administrativa personal técnico y transparencia que están siendo destruidos por la destrucción de la capacidad de gestión del estado es posible resolver el problema de financiación a través por ejemplo de impuestos verdes contaminador pagador y otras formas de inclusión de pago por las externalidades que sean generadas perdón que permitan la generación de ingresos para financiar la transición a una economía verde pero esto se va de encuentro a la visión dominante de que el libre mercado es que lo va a decidir y que tenemos que competir de forma espuria como decía Don Van Silber y no de forma auténtica problemas fiscales son importantes como le dijo va a tener problemas fiscales crecientes y eso va a tener impacto fuertemente en los gobiernos subnacionales porque no tienen la capacidad de financiar por moneda entonces reforma fiscal inclusión social eso es importante pero también es necesario que tengamos estructuras más avanzadas como pagos por servicios ambientales políticas públicas de compras que sean selectivas es necesario incrementar el gasto público pero no es todo gasto esto es un error del pasado es distinto a ser un gasto de inversión o de compra de bienes de consumo que son asociados a la consustenibilidad en contraste con la cuestión de los bienes y servicios que van a inducir a la predación y eso requiere coordinación de políticas públicas financiamiento para la economía verde tenemos también trabajos encima de eso es importante que la academia discuta formas muy concretas de finanzas sostenibles hay espacio para eso los bancos los agentes financieros tienen mucho interés en ese sentido pero es fundamental que tenga selectividad o sea no es solamente incentivar lo que es sostenible pero es fundamental que tenga una detención parar con la financiación al predatorio y por fin indicadores de economía verde cuentas verdes cuentas públicas ambientales algo que necesitamos y valoración económica de servicios ecosistémicos y las pérdidas principalmente en términos sociales lo que custa la interrupción de los servicios ecosistémicos de la población discúlpame si hablé demasiado pero es una forma de empezarnos a nuestra charla y después les dejo la presentación donde tenga algún conocimiento que pueden conseguir un poco más de informaciones sobre nuestros trabajos y muchas gracias por la invitación Muchísimas gracias doctor Carlos Young en efecto algunas presentaciones se van a compartir vamos a dar paso a la siguiente ponencia que está a cargo del doctor Luis Miguel Galindo el título es políticas de emergencia y reactivación económica durante el COVID el profesor Galindo es doctor en economía por la universidad de Newcastle es profesor en la facultad de economía de la UNAM y es oficial de asuntos económicos de la unidad de cambio climático de la CEPAR en los campos de investigación de economía financiera y economía ambiental ha sido autor de numerosos artículos de investigación y divulgación así como de libros especializados y ha participado en múltiples eventos académicos y proyectos de investigación a nivel nacional e internacional adelante doctor Galindo doctor Galindo no lo escuchamos no me escucha me escuchan ahí ya lo podemos escuchar a ver déjame se ve la se ve la pantalla ya podemos ver la pantalla sí perfecto déjame subirla ahí está ya todo bien perfecto bueno me voy a concentrar rápidamente en algunos de estos temas que me parecen fundamentales que se están discutiendo yo empezaría diciendo digamos la importancia de pensar hoy en día sobre la idea de lo que deben de ser los bienes públicos globales y la preservación de los bienes públicos globales esto es hoy estamos sufriendo las consecuencias de la pérdida de un bien público global como es la salud pública pero digamos el cambio climático también puede entenderse como un bien público global que es la pérdida del clima y también a veces no es tan publicitado pero claramente también significa su pérdida costos significativos a las actividades económicas al bienestar social y a la parte ambiental entonces creo que me parece que hay que en muchos sentidos vincular estos dos temas y de hecho las políticas de reactivación y con eso voy a concluir al rato tienen que estar vinculadas porque no parece lógico pensar en una reactivación de la parte de la digamos de la parte post-COVID sin pensar en lo que sucede en otros temas como tiene que ver cambio climático y desarrollo sustentable dicho esto no me está dejando pasar podría intentar hacer allá perfecto ya está bueno les voy a presentar algunos datos y la propuesta y una propuesta de reactivación están básicamente todas las economías de América Latina utilizamos la última encuesta de ingreso gasto de los países estos son básicamente algunos de estos ejemplos voy a usar diferentes ejemplos de países para mostrar lo mismo y es tratar de hacer un modelaje en tiempo real sobre lo que está sucediendo en estos países y cómo se les puede ayudar en la parte de política fiscal esto es para mostrarle algo que ustedes seguramente ya conocen que tiene que ver con cómo se fueron acumulando los casos en América Latina tanto con respecto a la parte de muertes como a la parte de casos identificados en la parte del COVID yo creo que hay ciertamente algunas diferencias por países por ejemplo destaca lo de Costa Rica que tardó un poco de más tiempo en empezar a subir pero en realidad hay un patrón regular en el cual claramente una vez que empezó a llegar a partir de marzo esto se instauró y en general en el conjunto de los países de América Latina hubo una estrategia de contención que se basó básicamente en restricciones a la movilidad social y algunas restricciones laborales hay que destacar que en general en América Latina no se aplicó lo que se conoce en inglés como lockdown que tiene consecuencias distintas esto es la literatura económica al respecto hoy destaca que una estrategia de cierre total tiene menores costos en mortalidad pero mayores costos económicos mientras que una estrategia basada en restricciones flexibles a la movilidad tiene mayores digamos mayores costos en vidas pero tiene menos costos económicos son decisiones muy complicadas de tomar evidentemente tienen la cuestión ética detrás pero deja ver un poco por donde se fue América Latina cuando vemos cómo se reflejó esto en los patrones de movilidad claramente observamos que efectivamente todos los países empezaron a reducir sobre todo cuando empezó el COVID de manera en marzo o abril de manera drástica sus patrones de movilidad sin embargo destaca vale la pena empezar a destacar un punto que tiene que ver con que en muchos de estos países empezó a haber una recuperación paulatina de los niveles de movilidad esto es después del cierre flexible de un ajuste a la baja importante después ha habido movimientos al alza con diversos niveles etcétera en cada uno de estos países México es obviamente un ejemplo y cuando salimos de la Ciudad de México encontramos otra vez el nivel de tráfico como era antes del COVID para muchos casos y cómo iban las economías de América Latina y cuál es la magnitud de esta caída en realidad aquí aplicamos diferentes filtros para ver cómo iba América Latina hasta 2019 y observaba más o menos un ritmo de crecimiento de alrededor del 2.5% sobre eso hemos visto caídas del en el caso mexicano cercanas al 9 en otros 7 6 etcétera pero eso nos deja ver de que no solamente es desde el 0 al 7 o al 9 sino que también se perdió ese positivo que había del 2.5 por decirlo muy bruscamente si hay una caída del 10% en realidad es una caída del 12.5% atendiendo al ritmo de crecimiento inicial porque además todas las proyecciones con diversas incertidumbres digamos y niveles de ajuste mostraban claramente que el el nivel de actividad económica iba a ser positivo en los próximos años si no hubiera presentado el COVID para el conjunto de los países de América Latina ¿Qué se hizo en términos de estrategias de corto plazo y cuáles han sido digamos algunas partes de largo plazo? Hay todos hemos estado discutiendo hoy en este seminario y digo le agradezco obviamente la invitación a Andrés Blancas para presentar pero ha habido un conjunto de propuestas de diverso índole que tienen que ver con subsidios para las empresas para el empleo para el pago de la seguridad social posposición de impuestos créditos transferencias constitucionadas entrega de despensas ampliación de los sistemas de cobertura etcétera etcétera y todo este conjunto de políticas en realidad tienen ciertos costos fiscales importantes en donde tenemos que reconocer que ha habido una presión fiscal adicional porque buena parte de los recursos fiscales se han perdido en los últimos años y cómo está esto en América Latina y cómo se ve estos son los patrones de gasto en América Latina están todos los países no me voy a detener a analizar cada uno de ellos pero solo quisiera destacar dos cosas que me parecen relevantes la primera es la parte de alimentos en todos los países evidentemente lo que se gasta o la proporción que se gasta en alimentos es una parte relevante de hecho si uno pudiera ayudar en esa parte estaría siendo buena parte de la contribución al gasto de muchas de las familias en América Latina tiene que ver también la parte de transporte que hoy se ha reducido y hay algunos otros aspectos relevantes como tiene que ver con educación salud etcétera no me voy a detener en cada uno de los patrones para cada país solo quisiera mostrar una cosa que me parece también relevante y es el nivel de concentración que tienen estos patrones de consumo hoy en América Latina esto es digamos cuánto gasta cada quintil del total de cada uno de los gastos y claramente lo que se observa es que el 40% de la población en prácticamente todos nuestros países hace más de la mitad del gasto en cualquiera de los rubros de gasto que hay en nuestros países este es México este es Perú Uruguay etcétera sin embargo cuando lo vemos por estructura de quintiles encontramos dos o tres cosas que vale la pena destacar la primera es que en realidad por ley de Engel hay una reducción de lo que se gasta en alimentos y que esto va bajando a lo largo del tiempo esto es los quintiles con menor nivel de ingreso gastan más en alimentos y los quintiles más ricos gastan menos de su proporción de gasto total en alimentos esto da a entender que en realidad una política de apoyo a la parte de alimentos puede ser sólida incluso en términos de distribución del ingreso ya que estaríamos ayudando más a los grupos de quintiles de ingreso más bajos esto digamos se refleja en todos y ahora voy a tratar de ver cómo están los bienes públicos en realidad voy a definir como en inglés que se utiliza los public utilities los bienes públicos que reciben los hogares que tienen que ver con electricidad agua telefonía e internet también es cierto que buena parte de estos gastos los realizan con más fuerza los quintiles más altos que obviamente tiene que ver con la distribución del ingreso pero está mejor distribuido que la mayoría de los bienes que tenemos en nuestras economías y cuando vemos cómo se distribuye por quintiles esto observamos que efectivamente hay claramente tendencias distintas yo destacaría que por ejemplo la electricidad a veces gastan más los pobres pero no es necesariamente cierto en todos los países en algunos existe un mayor equilibrio en esto en agua también hay modificaciones pero digamos no es un un gasto que sea particularmente elevado en estos países entonces tratando de proponer una política pública para atender esto se vio qué significaba si para América Latina se financia la provisión de servicios públicos básicos a estos a los hogares más bajos durante tres meses esto obviamente se puede modificar porque se puede decir no al 40% sino solo al 20% y menos del dinero etcétera etcétera y entonces dependiendo del gasto que tienen hoy en esto o que tenían antes de la pandemia se estimó a través de diversos factores de expansión con el modelo cuánto estaría sucediendo y lo que encontramos en esta parte que me parece fundamental porque me enseñaría dos cosas hoy en día que todos estamos guardados en nuestras casas preservar los bienes públicos resulta fundamental por varias razones uno porque como lo estamos viendo en este seminario el conjunto de las actividades laborales escolares de diversión de comunicación con el mundo incluso de recibir pagos están asociados a tener disponibilidad de electricidad telefonía internet y el agua es evidentemente un bien fundamental cuando vemos este gasto en realidad todos los países que analizamos resulta que es menos del 1% del PIB entonces en realidad si hay un espacio fiscal factible para aumentar el nivel de gasto en apoyo de los servicios públicos básicos de nuestros países que pueda ayudar a detener la crisis económica y que no generaría al mismo tiempo un desbalance fiscal fundamental y esto lo asociaría a un factor adicional que me parece fundamental creo que lo que hay que discutir ahora no es solamente esta parte de una política fiscal keynesiana sino como ya mencionaban anteriormente una política keynesiana verde llamémosle o sostenible en realidad yo solo les voy a presentar algunos resultados del modelo muy básicos pero que ilustran muy bien esto tiene que ver con esta es la relación del PIB y sus digamos sus tasas de crecimiento con varias variables con el consumo la inversión las emisiones la pobreza la electricidad combustibles fósiles el empleo perdón y las emisiones y fíjense una cosa interesante cuando vemos nada más las elasticidades ciertamente el ritmo de crecimiento económico de la economía de América Latina en las últimas tres décadas se asoció a un crecimiento favorable del consumo de la inversión del empleo e incluso a una reducción de los niveles de pobreza pero al mismo tiempo esa trayectoria del PIB estaba asociado a un crecimiento del consumo de electricidad y a un crecimiento de la parte de combustibles fósiles y a un crecimiento de las emisiones esto es en realidad el crecimiento económico de América Latina si bien contribuyó a generar empleo aumentar el consumo y la inversión y reducir la pobreza no redujo o no eliminó la pobreza persisten estos problemas pero fue configurando una matriz de externalidades negativas relevante que tenía que ver con la parte de emisiones combustibles fósiles etcétera no me deja pasar otra vez ya estas son las estimaciones del modelo no me voy a detener en ellas también digamos solo para mostrar la parte de emisiones si recuperáramos un ritmo de crecimiento elevado en realidad las emisiones derivadas de la energía estarían alrededor del 2% y cuando vemos los diferentes escenarios para las variables encontramos por ejemplo que en la evolución de la pobreza esta no se eliminaría al 2030 cuando lo vemos así en realidad lo que encontramos es que no se trata solo de recuperar el crecimiento económico de una manera inercial y regresar al business as usual que se conoce sino que por el contrario es necesario una recuperación del crecimiento económico apoyado en una transformación estructural fundamental del actual estilo de desarrollo esto es tiene que pasar una propuesta de apoyo a la parte de servicios públicos con una propuesta de transformación estructural de nuestros patrones de consumo nuestros patrones de producción que permitan entonces sí atender los desequilibrios fundamentales que existen en el actual estilo de desarrollo que tiene que ver no solamente con las cosas que más o menos resuelve sino con las cosas que no ha podido atender como tiene que ver distribución del ingreso pobreza y todo el conjunto de externalidades negativas adicionales por ejemplo el consumo de gasolinas obviamente sabemos que genera quema y quema de combustibles fósiles genera problemas de contaminación atmosférica de tráfico vehicular accidentes emisiones de gases de efecto invernadero que generan el cambio climático y por lo tanto nos ponen una trayectoria de no sostenibilidad esto significa entonces que la propuesta para actuar actualmente una nueva política fiscal tiene que ver con la idea de efectivamente tratar de recuperar en una parte razonable la parte de servicios públicos para la gente dos tratar de asociar esta recuperación económica con una propuesta mucho más grande de cambio climático etcétera y que tiene que ver en ese caso con aplicar políticas de transformación estructural que permitan entonces sí alcanzar lo que podríamos denominar como números o coeficientes sostenibles sin eso me parece que en realidad vamos a seguir enfrentando los problemas que hoy estamos viviendo de manera recurrente y a través de otros aspectos como el cambio climático pero que no van a acabar resolviendo lo que hoy tenemos muchas gracias Muchísimas gracias doctor Galindo vamos a pasar con la tercera mesa la tercera mesa y bueno en la el tercer tema de esta de esta mesa está a cargo del doctor Juan Manuel García el título es bioeconomía y aeronegocios alternativa anticítlica para la política post-COVID el profesor Juan Manuel García Samaniego es doctor en economía por la universidad por la UNAM es docente e investigador de la universidad técnica particular de Loja y actualmente es presidente del consejo de aseguramiento de la calidad en la educación superior de Ecuador en los campos de investigación sus campos de investigación son gobernanza biodiversidad y áreas protegidas así como planificación de la tierra y sistemas sociales química y química medicinal ha sido autor de numerosos artículos científicos y de divulgación capítulos de libro y ha participado en múltiples eventos académicos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional adelante doctor muchísimas gracias para quienes me han invitado a este evento siempre es un placer el poder acercarme hacia la UNAM hacia mi universidad la intención de poder si se quiere aportar un poquito desde el punto de vista de la economía y los agronegocios es mostrar efectivamente las potencialidades que tenemos tanto en América Latina y cerrar con algún ejemplo muy particular de Ecuador específicamente un saludo especial a los profesores siempre siempre para mí es importante también poder estar en estos espacios que ahora como parte del del estado ecuatoriano en estas funciones pero siempre es reconfortante escuchar tanto al doctor John como al doctor Luis Miguel Galindo quien fue mi profesor en el doctorado como les decía el tema que voy a tratar es sobre bioeconomía y agronegocios como una alternativa anticíclica voy a topar estos seis puntos en una forma muy muy general lo que tiene que ver con la política económica contracíclica que considero que es una de las alternativas que vamos a tener que aplicar por lo tanto más que alternativa podría ser una de las pocas soluciones que tengamos a países que sobre todo aún tienen basada su economía como es en gran parte de los países sudamericanos basados en la extracción de minerales de commodities de recursos naturales renovables y no renovables sobre todo combustible fósil daré algo sobre el mundo y los agronegocios información estadística de América Latina y los agronegocios para pasar potencialmente para pasar posteriormente a lo que sería la potencialidad en los agronegocios de América Latina a las posibilidades de agronegocios y el énfasis en bioeconomía que Carlos Young manifestaba y finalmente con algunas conclusiones y potencialidades para Ecuador creo que para todos es más o menos conocido el hecho de lo que son las etapas que tenemos de diseño de política pública y por qué me refiero a esto porque si bien es necesario que todos tengamos claro que la política pública es una responsabilidad desde el Estado desde el gobierno perdón pero tanto la participación en ella de los distintos actores sociales privados públicos es necesaria más aún cuando los modelos de economía que aún manejamos en Sudamérica tiene que ver muchísimo con la extracción de recursos naturales sin la utilización de lo que son las cuentas satélites e incluso cuentas satélites ambientales que nos permitan demostrar también esa depreciación que tenemos por la utilización de un recurso natural que es no renovable o que incluso la tasa de recuperación de los ecosistemas ha sido superada por la extracción que realizamos como especie como sistema como subsistema económico que ataca al sistema ambiental entonces parto del hecho de que si bien tenemos una lógica para analizar el problema y buscar soluciones y que nos puede servir las políticas públicas para esto el análisis de factibilidad topa solamente como un análisis somero lo que es lo ambiental y en lo ambiental valga ahí también poder mostrar que no es exclusivamente la relación de recursos naturales sino también los conjuntos de cuestiones de relaciones sociales que generan las sociedades los complejos industriales sobre ecosistemas finalmente al fin y al cabo el diseño de política pública puede ser una recomendación pero también necesita un plan de acción que permita a su vez generarlo alcanzar una mejor calidad de vida en este sentido me hago esta pregunta ¿cuál es la clave realmente para crecer de forma sostenible? con base en la información del Banco Mundial planteo estas definiciones y es algo que nos ha sucedido sobre todo en Sudamérica diría yo en Latinoamérica incluso países que han adoptado políticas económicas contracíclicas que en épocas de abundancia económica Ecuador es uno de ellos con una década anterior o 15 años anteriores en donde tuvimos un gran precio del barril de petróleo un gran incremento de los commodities por las demandas y el crecimiento del resto del mundo pero que efectivamente no aplicó lo siguiente no se redujo el gasto o al menos se lo mantuvo en criterios de sostenibilidad y ahorramos no se subieron los impuestos las tasas de interés más aún cuando somos un país dolorizado aún se mantienen cerca del 16 y 18% y eso hubiese sido lo lógico en una abundancia económica para hacer sostenible el crecimiento esos ahorros nos hubiesen servido en una política económica contracíclica para cuando existía la crisis económica que han sido estos cuatro años para usar el dinero ahorrado para el gasto público bajar los impuestos y generar efectivamente a través de la variable de consumo y que las tasas de interés también bajen y controlar la recesión lastimosamente para Ecuador y para América Latina tal como muestro en este dato desde 1960 al 2007 la política económica del 60% de los países de América Latina fue procíclica y tan solo desde el 2008 al 2016 menos de una década el 42% de los países de América Latina aplicaron una política procíclica y por qué se da y en qué medida afecta lo macroeconómico para luego topar lo ambiental esta dependencia excesiva tanto de la exportación de materias primas extractivas como en definitiva de los recursos naturales en la realidad que nos ha tocado vivir la inestabilidad macroeconómica se genera y la inestabilidad presupuestaria se da por la fuerte volatilidad de los precios de estas materias primas de estos commodities de los mercados internacionales asimismo esta volatilidad de los precios de exportación y de los ingresos en divisas desestabilizan los presupuestos nacionales como ustedes recordarán Ecuador es un país dolarizado pero en definitiva también caemos en este análisis de que necesitamos recursos por lo tanto o divisas que provengan del sistema agroexportador del Ecuador por lo tanto debemos pensar que efectivamente esta cantidad de ingresos públicos dependen en el caso del Ecuador cerca del 60% del presupuesto general del estado depende de la proporción que hagamos de la extracción de recursos como combustibles fósiles por ejemplo esta volatilidad tanto por lo que sería los precios de las materias primas como por la necesidad cada vez más alta de obtener divisas genera también o está asociada a un endeudamiento excesivo cuando generas un patrón de gasto un patrón de consumo que se adapta y se adopta en una economía es muy difícil disminuirlo incluso por las cuestiones no técnicas que evidentemente técnicamente se pueden determinar pero sí por las cuestiones políticas y porque muchas veces las previsiones de nuestros gobiernos son demasiado optimistas en relación a los ingresos duraderos de los años de donanza a que incluso tal como fue un caso en América algunos casos en América Latina y el mundo el recurso que se extrae en este caso petróleo se utiliza como garantía de colaterales créditos con China son un ejemplo de lo que significan las supuestas preventas anticipadas de petróleo y porque además una vez que se generan estos gastos estatales ya sea por el crecimiento del aparato público del aparato burocrático es muy difícil disminuirlos por los derechos ganados y obtenidos por los trabajadores en los periodos de contracción y porque puede ser también que hay mucha necesidad de que se los mantenga si bien podría topar mucho sobre lo que es la maldición de la abundancia y la enfermedad holandesa básicamente quisiera referirme a lo que significa el mal uso el despilfarro la malversación de los ingresos públicos que sucede y sucede muchas veces durante las fases de expansión al haber mayor cantidad de dinero y no tener los ahorros o la política de ahorrar los países aumentan nuestros gastos de consumo y las inversiones suntuarias muchas veces son y son también poco eficientes y se da lo que ha sucedido nosotros en América Latina tenemos una serie de ex líderes o autoridades que se encuentran sancionadas ya por corrupción pero es que se han dado y se han generado estos mecanismos de corrupción y de acaparamiento de rentas muchas veces para acceder a los beneficios que provienen del sector extractivo se deben integrar a círculos de poder ejemplos de partidos únicos ejemplos de movimientos políticos o clientelares que permiten que el gobierno administre las rentas a través de la distribución basada en clientelismo y en las relaciones de patronazgo y en esto me refiero incluso a los bonos o subsidios quisiera mostrar rápidamente lo que son estos cuadros estos elementos sobre países que básicamente centran centran su economía en la extracción de minerales y de recursos fósiles podemos ver aquí que con datos al 2016 2017 los ingresos públicos de Angola caían estrepitosamente mientras la deuda pública había incrementado y los gastos públicos bajaban también pero manteniendo una brecha un gap más o menos estable con los ingresos públicos lo mismo solo pasaba con Nigeria con esa misma relación y esa misma proporción también esto sucedía con Bolivia aunque Bolivia los gastos públicos y la deuda total están por toparse los ingresos aún más bajos y Chile es el país que tendría más sostenibilidad con ingresos más cercanos que el gasto público que se pueden cubrir con un déficit pero con una deuda pública más baja en el caso de Ecuador al finalizar el periodo de crecimiento y bonanza económica en el año 2013 2014 es cuando la deuda pública total supera los gastos públicos y supera los ingresos públicos para entrar ya en onda de lo que quisiera plantear recordarles que el crecimiento de la economía ecuatoriana fue básicamente impresionante o bastante interesante a partir del año 2008 atado al precio del barril de petróleo que en promedio lo llegamos a tener hasta en 70 dólares en promedio en esa década ahora si bien nuestra economía se ha fundamentado en la extracción de recursos fósiles creo yo que el mundo y los agronegocios luego de esta pandemia de lo poco positivo que podemos aprender o sacar de esta pandemia tenemos que ver que efectivamente la seguridad y la soberanía alimentaria fueron quienes mantuvieron el espectro digamoslo así incluso vital de cada una de nuestras familias aquellos pequeños productores locales aquellos pequeños productores asociados no fueron las grandes tiendas en las cuales generaron efectivamente mayor cantidad o generaron alimentos directamente para las las urbes para las 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 ciudades para la cuestión urbana según la FAO que es la organización de naciones unidas para la alimentación para el año 2050 requeriríamos un 60% más de alimentos que en la actualidad por lo tanto debemos pensar en que los agronegocios son una posibilidad real y clave para el crecimiento económico y diría yo sostenible de los países en América Latina que tendrá que darse siempre y cuando nosotros tengamos una posición adecuada contra el cambio climático baso esto también en el hecho de manifestar que el 30% de la población mundial trabaja en el sector agrícola esto incluye a cerca de 500 millones de productores que a su vez son responsables del 50% de la comida que consumimos en el planeta no está para nadie lejos de entender que evidentemente en nuestro continente la agricultura y en el mundo la agricultura es el sector que más emplea personas como mano de obra directa es mucho en muchos de los países es el sector económico que mayor demanda hace de mano de obra y evidentemente también es la fuente principal de alimentos y de ingresos de aquellos que viven en pobreza extrema ahora no solamente debemos pensar en la extracción de recursos naturales que sean efectivamente renovables sino también pensar que tendremos otros principios adicionales como principios activos en función de que América Latina albergue el 34% de la flora y el 27% de los mamíferos del mundo es decir que contamos con los medios y esto según la FAO y del BBVA en el año 2020 la región cuenta con los medios para convertirse en el líder mundial de agronegocios ahora para conseguirlo debemos enfrentarnos a múltiples retos uno de ellos es aumentar la competitividad otro de ellos mejorar la eficiencia y el acceso al agua todo esto siempre en función de lo que existe y lo que ya es una realidad y no se puede negar que es el cambio climático vamos a tener que estar muy claros y consecuentes con el análisis de lo que serán las variaciones de los patrones de lluvia para poder entrar en los agronegocios y eso se necesita de información y de tecnología porque tendremos patrones de lluvia muy fuertes en ciertas zonas y en otros en cambio las grandes sequías por lo tanto otra de las cuestiones que deberemos analizar como política post-COVID como política pública de nuestros países es este apoyo que deberemos dar a los pequeños productores hay que tratar de integrarlos dentro de las cadenas de valor puesto que esto no solamente es algo de justicia entre el equilibrio de producción y uso de tierra sino también es parte de soluciones integrales que debemos generar es importante también el hecho de que pensemos que las empresas familiares representan el 80% de los productores agropecuarios en América Latina el 40% de la producción y dos tercios de la empleo agrícola y de estos dolorosamente y no hemos hecho nada aún o deberíamos hacer mucho más es que 14 millones de pequeños productores son pobres y sin acceso a financiación ¿qué problema que es en el campo el hecho de no tener propiedades o al menos el registro de su propia tierra que se convierte en un activo para poder ser sujeto de financiamiento por lo tanto es necesario también que generemos políticas con instituciones financieras con cooperativas agrícolas y empresas anclas no hay que olvidarnos de la empresa privada que nos permitan expandir este acceso a financiamiento hay que promover sí el desarrollo rural pero también de una nueva ruralidad con conceptos de tecnología con conceptos de respeto al medio ambiente pero muy cercano a lo que durante muchos años en la década del 60 70 se hablaba del extensionismo y hoy se denomina vinculación con la sociedad desde las universidades las perspectivas que teníamos o que tenemos en América Latina y el Caribe desde el 2019 al 2030 y es parte de lo que deseo mostrarles que es generado a través del Instituto Interamericano Centroamericano de Agricultura el ICA que hacia el 2030 teníamos una serie de proyecciones todas las proyecciones económicas que teníamos hasta 2019 inicios del 2020 se cayeron no vamos a tener un crecimiento económico que se planteaba del 3.5% seguramente será negativo el comercio habrá disminuido el comercio interno es del que ha crecido leía un artículo en donde decía que el 54% de las familias cocinan y consumen más ahora en casa a partir desde marzo de este año pero hay que pensar que en cambio América Latina tiene como proyecciones para el año 2050 que el 75% de tierras en América Latina se estaban degradando desde el 2015 que la agricultura que es de la que nosotros debemos es básicamente la segunda principal fuente de gases de efecto invernadero y que por lo tanto tenemos que buscar que con esas realidades que tenemos ver qué oportunidades y desafíos debemos tener para la transformación y son transformaciones que deben realizarse como política pública no sólo como una política pública ambiental yo diría integral la educación el ambiente lo social la mujer cuán importante es la visión de la mujer dentro de lo agrícola del campesinado e incluso de las relaciones de sostenibilidades urbanas y rurales América Latina tiene 9% de la población del mundo un 4% de la población rural poseemos el 16% de suelos agrícolas con un 33% de superficie alta pero no utilizada para la agricultura los bosques con un 23% y el 50% de la biodiversidad mundial hay que pensar en que efectivamente podemos ir hacia una transición exitosa hacia la intensificación sostenible de la agricultura la agroecología la agricultura digital la edición génica la bioeconomía son parte de las acciones que debemos tomar para el sector rural y para acciones de lo productivo y comercial ya para terminar dentro de las conclusiones y potencialidades para el Ecuador sabemos que tenemos avances muy importantes en lo socioeconómico alcanzados en el último decenio sin embargo América Latina continúa siendo la más desigual del mundo podría decir que eso no es justo la cuestión es que eso es la realidad que tenemos y estamos hablando no de justicia matemática sino de principios de calidad de equidad y de justicia que deben aplicarse pensar que lo rural debe dejar de ser considerado como un espacio de deficiencias y de pobreza y verlo como un espacio de oportunidades la migración cada vez más alta a las zonas urbanas y con urbanas va en desmedro de lo que es la calidad de vida de las personas en esas zonas urbanas es probable es necesario plantearnos nuevos paradigmas incluso de concepción de lo que es la calidad de vida la migración de las zonas rurales a las urbanas tal como lo mencionaba aleja a las personas de la producción local hay que pensar en producción incluso urbana hay que facilitar la exposición a una gama más amplia de alimentos para incluso romper la dependencia con productos externos era muy doloroso mientras estudiaba en México y ver todas las cosas como como muchas veces teníamos o se importaban cosas que se podían producir localmente y continúa siendo doloroso para mí en Ecuador y en América Latina eso tenemos que plantear el reto de acceder a opciones alimentarias nutritivas la quinoa el maíz la papa tenemos que nuevamente tener bancos de germoplasmas lo suficientemente grandes grandes que nos permitan generar incluso en el entorno urbano acceso a producción muy importante originaria y también para grupos de mayores ingresos finalmente considero que para el Ecuador tiene un gran potencial básicamente por la bioeconomía sobre todo porque somos países que nos encontramos en zonas geográficas muy importantes con una alta luminosidad con una alta capacidad de producción de biomasa no me voy a referir solamente a Brasil y Argentina porque sabemos el potencial no solamente el potencial la realidad tan grande que son de producción de biomasa pero si quiero referirme a que veo que tenemos la posibilidad de referirnos a sistemas productivos que sobre todo buscan aprovechar los desechos que se generan en la producción y en el consumo la exportación de banano de café de cacao todos los procesos que se realizan en refinerías también pueden utilizarse para que no sean simplemente descargas al ambiente dañinas es por eso que considero que efectivamente la creación de biorefinerías como un solo ejemplo y que es en lo que me encuentro trabajando en estos últimos años que son equivalentes a refinerías petroquímicas pero que se diferencian con insumos biológicos puede ser una alternativa para el Ecuador y para Latinoamérica bioenergía para producción bioproductos para consumo a partir de la optimización de cada uno de los usos de biomasa creo yo que podemos tener un concepto más que de biomasa de desecho y pasar a una biomasa de oportunidades muchísimas gracias espero poder haber aportado en algo a la discusión muchas gracias gracias Rodrigo muchísimas gracias doctor García San Diego hemos recibido múltiples preguntas trataré de agruparlas todas en una en una pregunta y les agradecería que hicieran algún comentario a la pregunta lo más sintético posible para el doctor bueno preguntan que ya que en Brasil lo que más genera crecimiento son los sectores que más contaminan como en el resto de los países de Latinoamérica cómo debería de ser un plan de crecimiento verde para el doctor Luis Miguel Galindo la pregunta sería cuál sería la estrategia para ocuparse de los bienes públicos en los países donde el déficit público es extenso y la la pregunta que se está planteando o la síntesis de las preguntas que se están planteando para el doctor García es cómo evitar la trampa de invertir en el agronegocio y volver a Ecuador como un país primario exportador si quieren para responder vamos en el mismo orden que iniciamos adelante doctor John gracias Rodrigo lo que hacer es casi hacer el opuesto de lo que se hace ahora no solamente en términos económicos pero en general en términos de la pandemia en términos de Brasil creo que la la conducción de la política de salud en términos del COVID y replifica cómo estamos mal en términos de planificación e implementación de políticas públicas siendo un poco más específico hay aspectos hay selectividad yo costumo decir que sostenibilidad no tiene que ver con lo que se hace pero cómo se hace o sea hay que hacer una selección e incentivar lo que se debe avanzar e impedir lo que se debe donde estamos retroceder entonces para poner algunos ejemplos basado en las charlas de Galindo y García Samaniego un ejemplo que tenemos acá en este librito el libro ya está el link para ustedes hacer el download es gratuito y libre para la situación transporte público por ejemplo lo que estamos viviendo en este año en Brasil es una crisis profunda de la capacidad de financiamiento de las empresas de transporte público y lo que ha ocurrido ha sido una fuerte concentración de la demanda de este transporte en los niveles más pobres de la población urbana porque los que tienen un nivel más mediano han comprado su automóvil y su coche entonces tenemos una fuerte dependencia de servicios públicos o sea la identificación de servicios identificados con una urbanidad que sea sostenible la reconstrucción de la ciudad la cuestión por ejemplo energética y cuando hablamos de energía no estamos diciendo crecimiento de fuentes primarias puras y simples no es hacer grandes hidroeléctricas en la Amazonía eso no va a conducir a nada solo a más destrucción lo que necesitamos son soluciones inteligentes smart grid un ejemplo muy interesante ha ocurrido y dramático ahora mismo en Macapá que es una ciudad que está en la Amazonía brasileña justo en la parte norte del Amazonas cuando el Amazonas del río se encuentra al mar y Macapá se quedó dos semanas sin electricidad justamente con la pandemia de COVID imagina ustedes cómo es manejar por dos semanas una situación de crisis sanitaria con una situación sin energía y hay harto de energía en la Amazonía energía solar fotovoltaica energía de los ríos de la circulación mareas está junto al mar o sea una enorme biomasa la capacidad de generación autónoma con sistemas inteligentes de generación y tiene que ver con una característica muy peculiar de Sudamérica y parte de Centroamérica y un poco de México que es nuestro y en este caso de Brasil la principal contribución para el efecto invernadero no es la emisión energética es la emisión por deforestación pero lejos lejos y muy lejos y que vamos a ver en este año un incremento significativo del tipo peor que existe de emisión o sea queremos una utilización más inteligente de la producción pero eso tiene que ver con una política económica que sea selectiva es necesario incrementar el gasto pero un rato bueno mis apuntes están acá hay que hacer una política económica que sea selectiva las políticas económicas la política monetaria la política fiscal la política cambiada no son neutras al medio ambiente tienen impactos sociales y tienen impactos ambientales que tienen que ser considerados desde su diseño su dibujo entonces una política contracíclica tiene que ser selectiva en un momento de expansión hay que incentivar pero no todo solamente lo que es sostenible y en un momento que tiene que bajar el nivel de actividad hay que concentrar los cortes de gasto la contención de demanda y lo que es necesario bajar y por terminar si concuerdo perfectamente con el doctor García Samaniello la importancia del uso de la biodiversidad como base económica la bioeconomía pero eso está en contraste con lo que se hace en la práctica y la práctica que tenemos principalmente en los grandes sitios de ocupación estoy hablando no solamente de Brasil estoy hablando de Paraguay estoy hablando de la frontera con Bolivia Santa Cruz de la Sierra y la expansión de un monocultivo que es desempleador o sea que expulsa la mano de obra Brasil se ha convertido en una enorme potencia de producción agrícola pero datos oficiales de estatísticas de Brasil el año 2000 tendríamos 16.700 millones de obreros en la agricultura el año 2018 el número se ha bajado para 13.4 o sea hemos perdido 3.3 millones de ocupaciones en la agricultura a pesar de estamos cada vez más creciendo en términos absolutos y relativos de la importancia agrícola o sea hay que ser selectivo incluso en la agricultura importancia de la agricultura orgánica la agricultura de bajo carbón la agricultura tradicional familiar el uso de especies criolas de semillas criolas utilización de cultivos tradicionales el uso del étnoconocimiento la étnobotánica como un elemento de política económica no solamente algo que sea bello para poner en un documento y hacer una cosa bonita poner una futura entonces son elementos que podemos avanzar en ese sentido perfecto muchísimas gracias doctor adelante doctor galindo bien gracias me escuchan así es perfecto bueno yo creo que efectivamente no me detuve mucho a mostrar esto pero en realidad lo que vemos es que los patrones de consumo y los de producción muestran claramente que son insostenibles de largo plazo esto es vemos por ejemplo en el ejemplo que ponían ahorita un proceso de migración del transporte público al transporte privado de la salud pública a la salud privada de la educación pública a la educación privada esto es la gente conforme empieza a ganar algo de dinero se sale de los servicios públicos que ofrecemos esto sucede yo creo por varias razones pero una de ellas es que en realidad no están claramente a gusto o conformes con los servicios públicos que reciben esto es no consideran que esos servicios atiendan a estas clases medias y bajas emergentes y por lo tanto tenemos que hacer un relanzamiento de esta matriz de servicios públicos en modernidad en capacidad de atención etcétera hacerlos obviamente universales y en un nivel mucho más claramente elevado pero para hacer esto evidentemente se necesitan recursos las estimaciones no las mostré hoy pero en realidad yo creo que más o menos cuadran bastante bien para los países de América Latina algunos países ya están más avanzados en esto de hecho pero por ejemplo poniendo el caso de México hoy sabemos más o menos que necesitaríamos para hacer un sistema de protección social universal generalizado digamos un sistema de protección social universal necesitaríamos tres puntos porcentuales del PIB esto se puede obtener a través de impuestos por ejemplo y lo que vemos es más o menos en la parte fiscal verde podríamos obtener entre 1 y 1.5% del PIB esto es la mitad de un sistema de protección social universal en México podría financiarse con la parte de impuestos verdes cuando vemos estos mismos impuestos para América Latina depende de los países etcétera capturan más o menos un poco menos del 1% del PIB pero que resulta significativo esto es la construcción de una nueva matriz de servicios públicos en nuestros países pasa y efectivamente por una construcción de una reforma fiscal que contribuye a la construcción de estos servicios consolide la situación y las finanzas públicas del gobierno y permita que apoye procesos de inversión en infraestructura y que contribuya también a una mejor distribución del ingreso yo creo que como alguien alguna vez lo mencionaba en realidad un país rico es aquel donde los ricos también utilizan sus servicios públicos y esto es a lo que tendríamos que aspirar y que creo que estamos todavía muy lejos gracias Muchísimas gracias doctor Galindo adelante doctor García Muchas gracias Rodrigo yo creo que para contestar la pregunta hay que ser muy directo en esto cuidado confundamos agronegocios y agronegocios de un nivel más alto con tecnología y caigamos en lo que tradicionalmente sucede en Latinoamérica que es entrar y que no está mal pero no es lo que nos puede servir en este momento al comercio justo y a qué me refiero con eso a que básicamente entramos a procesos de acreditación de certificación orgánica de comercio originario lo cual no genera un verdadero valor agregado y muchas veces beneficia más a las acreditadoras más que el mismo campesino que al productor originario y primario pero eso va a suceder si efectivamente no aplicamos lo que son tecnología que está asociada a las universidades a los institutos de investigación y que debe transferirse voy a explicarme por qué totalmente de acuerdo con lo que manifestaba el doctor Young porque no podemos cometer el error de caer en monocultivos los monocultivos destrozan la biodiversidad los monocultivos rompen los procesos sociales los monocultivos no generan efectivamente procesos sostenibles y de mejor calidad de vida a los pobladores si generan insumos generan ingresos para los agroexportadores pero no necesariamente incluso la biomasa que se genera y aunque sea aplicada sirve para mejorar la calidad de vida entonces partiendo de ese punto quisiera dar un ejemplo muy sencillo podemos trabajar y podemos trabajar en la Amazonía pero no hay que ver los árboles de la Amazonía sino los productos forestales no maderables que se encuentran dentro de la Amazonía estos últimos dos años he trabajado fuertemente con voy a dar sus nombres no científicos sino nativos de Shuar con lo que tiene que ver al ispingo al honguragua y al morete que son productos de la Amazonía y lo que estamos haciendo es trabajar básicamente por eso parte de mi grupo de investigación son químicos químicos puros porque lo que tratamos de encontrar son principios activos y hemos encontrado tanto aceites esenciales hemos encontrado omegas y hemos encontrado partículas que incluso podrían servir para enfermedades catastróficas el reto para nosotros como economistas como miembros de la academia está en poder generar no solamente el identificar un principio activo que además son en comunidades Shuar y Achuar que son comunidades nativas de la Amazonía de la Amazonía ecuatoriana sino poder generar cuál es el principio y el proceso para que una patente que salga de ahí beneficie a quien cuida y protege el bosque y que mejore su calidad de vida pero manteniendo y protegiendo el bosque Ecuador también tiene un ejemplo muy interesante que seguramente se ha visto que es sociobosque el pago directamente desde el estado en la protección de cientos de miles de hectáreas de Amazonía tanto pública como privada que es lo interesante no solamente se ha beneficiado a las áreas públicas sino también a las privadas y ha dado resultado para no volver a cometer los errores de antes no hay que cometer las mismas acciones que antes o incluimos la ciencia la tecnología junto al conocimiento que tenemos de leyes y de respeto incluso a lo que son los activos naturales de los principios ecosistémicos volveremos a lo de siempre muchas gracias muchísimas gracias a los tres de verdad ha sido una mesa muy muy interesante de igual manera agradezco al doctor Blancas en el espacio y bueno con esto construimos esta mesa dedicada al tema de COVID y medio ambiente y bueno le cedo la palabra a usted doctor Andrés Blancas gracias 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 Rodrigo me estoy comunicando con el doctor José Nabor quien es el ponente de la última mesa de la última conferencia magistral por sus múltiples actividades como representante del Coneval me acaba de de avisar que ya se está conectando saliendo de una reunión y bueno solo para entrando acaba de de conectarse el doctor Nabor entonces sin sin mayor preámbulo le damos la palabra al al moderador que es el doctor Miguel Cervantes adelante Miguel gracias bueno para mí es un verdadero placer tener la fortuna de presentar esta conferencia magistral número cuarta del doctor José Nabor Cruz Marcelo intitulada la evolución de la pobreza laboral y la contingencia de la COVID-19 en México efectos y retos al futuro y sabemos que la semblanza del doctor José Nabor Cruz es muy grande pero solo voy a leer algunos detalles el doctor José Nabor Cruz Marcelo es secretario ejecutivo del Coneval desde julio de 2019 la función que desempeña es coordinar las actividades del consejo así como ejecutar las acciones y decisiones que se toman en el seno del órgano del gobierno y de la comisión ejecutiva del Coneval el objeto del Coneval es evaluar la política y los programas de desarrollo social así como llevar a cabo las mediciones de pobreza en el país el doctor Cruz es doctor maestro y licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas el IEC en 2012 recibió el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Gerso otorgado por el IEC por el trabajo intitulado distribución de los ingresos y modelo de desarrollo en México desde 2014 es investigador titular A del propio instituto asimismo es profesor tanto de la facultad como en el programa de posgrado de economía de la UNAM desde 2017 hasta julio de 2019 fungió como coordinador del programa de posgrado en economía SEDE y ECUNAM y sin más le cedo la palabra doctor Muchísimas gracias mi estimado colega agradezco mucho como siempre la presentación también a los coordinadores del seminario al estimado doctor Andrés Blancas por la invitación a mi persona y bueno sin más voy a proceder a compartir la pantalla en este sentido efectivamente voy a comentarles sobre los niveles de pobreza laboral que han acontecido en el país sobre todo en la coyuntura sanitaria entiendo que había un retraso un poco en la hora de las conferencias sé que ya es muy próxima la hora de la comida entonces trataré de ajustar un poco más sintética a la presentación pero también dar paso a las preguntas que en su caso haya al término de la presentación muy rápidamente las dos tareas normativas como antecedente que tiene el Coneval pues no solamente están marcadas en la ley general de desarrollo social en varios de los artículos de la misma pues está por un lado la evaluación de la política de desarrollo social y por otro lado la medición de la pobreza con una perspectiva multidimensional muy rápidamente estas son las seis dimensiones las seis carencias base que toma Coneval para hacer la medición multidimensional de la pobreza pero les tomo les pido que tomen nota sobre este tema del ingreso ya que parte de la desagregación que se realiza por parte de Coneval para la estimación de pobreza laboral pues tiene que ver con la evolución de los ingresos muy puntualmente de los ingresos laborales de las personas de los trabajadores en el país pero digamos que en la medición mucho más robusta de la medición multidimensional de pobreza se tiene claramente el tema del ingreso pero también los otros seis componentes seis dimensiones que tienen que ver muy puntualmente el tema de reserva educativa acceso a servicios de salud carencia a la seguridad social carencia a la seguridad alimentaria así como la calidad de espacios de la vivienda y accesos a servicios básicos de la vivienda la medición multidimensional de la pobreza que es la medición oficial de la pobreza del Estado mexicano la publicamos cada dos años y se estima a partir del levantamiento que hace el INEGI de la encuesta nacional ingreso gasto de los hogares que también tiene obviamente una perecidad de manera bianual pero también podemos estamos en la posibilidad de hacer estimaciones de pobreza con un enfoque multidimensional cada cinco años a nivel municipal de hecho el siguiente año va a ser un año muy importante porque no solamente vamos a tener la posibilidad de reportar los niveles de pobreza multidimensional para 2020 a partir del propio levantamiento de la NIC que está a punto de terminar el INEGI en este mes de diciembre sino que también daremos a conocer a partir de la información del censo de población de vivienda que se ejecutó en marzo de este año los niveles de pobreza multidimensional a nivel municipal muy rápidamente parte digamos de a partir de un diagrama visual de cómo se estima los niveles de pobreza moderada y sobre todo pobreza extrema bueno de acuerdo al enfoque multidimensional de pobreza una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de estos seis derechos o de estas seis carencias que les comentaba recién y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades básicas esto es importante porque combinamos como les comentaba el tema de los ingresos comparándolos con el valor monetario de una canasta alimentaria no alimentaria y a partir de ahí se hace la conjugación con las carencias que estén reportando las personas en el caso de pobreza extrema se considera a una persona a una mexicana o mexicano como pobre extremo si cuenta con ingresos insuficientes para la satisfacción de sus necesidades alimentarias y tiene al menos tres o más carencias sociales este diagrama ya visualizado con los datos que más recientes que tenemos en cuanto a la pobreza multidimensional pues son datos que vimos a conocer en agosto de 2019 el año pasado y bueno en cuantificación 52.4 millones de mexicanas y mexicanos se encuentran en situación de pobreza esto claramente previo a la contingencia sanitaria y 9.3 millones de mexicanos en situación de pobreza extrema es decir alrededor del 7.4% de la población también tenemos grupos de mexicanos por vulnerabilidad ya sea por carencias sociales es decir que tengan ingresos per cápita por arriba de las líneas de pobreza por ingresos pero que presentan algunas de las 6 carencias sociales o que no presentan ninguna de las 6 carencias pero tienen ingresos por debajo de reitero los valores monetarios de la canasta alimentaria en alimentaria siempre he sido muy enfático en que así como es muy relevante ir monitoreando la evolución de pobreza moderada y pobreza extrema es también igual de importante la visualización de la evolución de porcentaje de la población que no es pobre y que no es vulnerable apenas uno de cada cinco mexicanos de acuerdo a la medición multidimensional de pobreza del Coneval se puede considerar como no pobre y no vulnerable dato mucho más puntual apenas 27.4 millones de personas o el 21.9% de la población para 2018 hacemos un recuento de la evolución de los niveles de pobreza multidimensional entre 2008 y 2018 que son los datos que se tiene de manera consistente a partir de los levantamientos de cada año de las encuestas nacionales de ingreso gasto a los hogares y bueno prácticamente no ha habido un cambio estructural de disminución relevante en los niveles de pobreza tampoco en la expansión de los niveles de población no pobre y no vulnerable y ciertamente el único rubro que sí ha reflejado cierta reducción importante es el de pobreza extrema empezamos el periodo con 11% de la población y culminamos en 2018 con el 7.4% de la misma a partir de estos datos que bueno son digamos el valor final de los porcentajes de población en situación de pobreza multidimensional tenemos de manera desagregada los porcentajes de las personas que están reportando algunas de las seis carencias que yo les comentaba muy bueno no es el objetivo de esta presentación pero sí me parece importante que refleja lo que vamos a revisar hacia adelante es el tema de la carencia por acceso a la seguridad social más de la mitad de la población es decir el 57.3% de la población 71 millones de mexicanos están reportando la carencia por acceso a la seguridad social claramente es un tema que nos habla del gran sector informal de la economía de los mercados informales y consecuentemente de la precarización laboral y como lo vamos a ver pues también ciertamente los bajos niveles de salarios o de ingresos laborales que perciben los trabajadores mexicanos en promedio en nuestro país por el tema de la pandemia también he reiterado que no deja de ser relevante estas otras dos carencias tanto la carencia por acceso a alimentación uno de cada cinco mexicanos está reportando esta carencia previo a la contingencia en 2018 así como uno de cada cinco mexicanos está reportando también la carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda amén obviamente de la carencia por acceso a servicios de salud donde si bien con todo este esquema que había en su momento de seguro popular este mismo año se dio la transición al esquema del insabe del instituto de salud para el bienestar pero en 2018 aún había 16.2% de la población que estaba reportando que no tiene que no tenía ninguna derecha ni en un servicio de salud público ni en un servicio de salud privada eso a grandes rasgos reitero es el tema de la evolución de los porcentajes de mexicanos que reportaron algunas de estas carencias entre 2008 y 2018 ahora sí para entrar de lleno a la temática de la conferencia del día de hoy les cuento un poco qué es el índice de tendencia laboral de la pobreza económica en primera instancia este a diferencia del enfoque multidimensional de la pobreza la cual como les comentaba parte con la información de las encuestas nacionales ingreso gasto que levanta el INEGI el índice de tendencia laboral de pobreza se estima a partir de los datos de la encuesta nacional de ocupación de empleo por lo tanto nos permite hacer una estimación trimestral de este indicador lo cual claramente lo constituye como un indicador de corto plazo por parte del Coneval y que nos permite visualizando cómo de alguna manera tiene varias variables comportándose el tema de los precios el tema de los salarios y claramente también el tema del empleo de las personas en nuestro país reitero en el muy corto plazo ya de manera mucho más puntual cómo se define el índice de la tendencia laboral de la pobreza y TLP o que digamos que más coloquialmente es conocido como el porcentaje de pobreza laboral bueno es el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta alimentaria es decir es aquella población que aún si hiciera uso de todo el ingreso laboral disponible en el hogar no podría adquirir los bienes de la canasta alimentaria la canasta alimentaria que ocupa Coneval para hacer esta estimación es también la que en su momento se definió por parte del consejo para la medición multidimensional de la pobreza como ustedes vieron en los diagramas de inicio es esta línea de pobreza extrema por ingresos es la que está asociada al valor monetario de la canasta alimentaria y que es de aproximadamente 1680 pesos para zonas urbanas del país el valor de una canasta alimentaria promedio mensual y un poco más de 1200 pesos promedio mensuales para zonas rurales del país claramente este indicador no incorpora algunas otras fuentes de ingreso como si lo hace la CENIC como pueden ser las remesas o las transferencias monetarias no condicionadas sobre todo los programas sociales ahora mismo del gobierno federal inclusive de los estatales y municipales o alguna otra fuente de ingreso pero ¿por qué tomamos o por qué en su momento Coneval optó por analizar los ingresos laborales? porque de acuerdo a las encuestas nacionales de ingreso gasto la CENIC el ingreso laboral representa variando el año pero representa entre un 60 a un 70% del total de los ingresos totales de los hogares promedios en el país entonces es la fuente de ingreso de mayor importancia inclusive en los desiles de más bajos ingresos de ahí que se optara por tener esta información ahora bien es importante resaltar qué ocurrió en estos últimos meses justo en la coyuntura de la contingencia sanitaria ustedes recordarán que hacia el mes de marzo se declara la contingencia sanitaria en el país el consejo de salubridad se constituye como la autoridad máxima para tomar ciertas decisiones y parte de esas decisiones es que se suspendieron cualquier encuesta que cualquier entidad gubernamental estuviera levantando del país consecuentemente INEGI tuvo que posponer varias de sus encuestas afortunadamente el censo pudo concluirse hacia el último día del mes de marzo de acuerdo a lo que me ha comentado el propio doctor Santaya presidente del INEGI pero si hubo una afectación en cuanto a su calendario de actividades y en ellos marcados el levantamiento del segundo trimestre de la encuesta nacional de ocupación y empleo por lo tanto el INEGI en la búsqueda de mantenernos con un flujo de información constante constituyó una transición temporal a una encuesta telefónica de ocupación y empleo la ETOE entonces un poco más adelante voy a dar algunas características de esta encuesta pero claramente si hay diferenciaciones metodológicas y estadísticas al ser un ejercicio telefónico pero nos permitió tener datos para estimar al menos de manera aproximada los niveles de pobreza laboral para los meses de abril mayo y junio de este mismo año un poquito más adelante veremos algunas cifras respectivas a este segundo trimestre de este año creo que esta gráfica seguramente todos mis colegas apreciados colegas del instituto de la facultad que nos acompañan pues la tienen muy en la mente porque es cómo evolucionó la tasa de desocupación entre el tercer el primer trimestre de este mismo año 3.4% tasa de desocupación a un 5.1% para el tercer trimestre de este mismo año cifra que dio a conocer hace algunas semanas atrás el propio INEG eso nos habla y nos sitúa en un marco muy parecido a la crisis que se registró en 2008 2009 y también en la que ocurrió en los 90's entonces a partir de ahí tenemos claramente un choque en el mercado laboral de nuestro país inclusive el propio presidente de la República ha señalado la cifra por parte del INEG la pérdida de más de un millón de empleos formales al menos los registrados en el Instituto Mexicano de Seguridad Social y eso pues consecuentemente tendería a afectar no solamente la dinámica de los ingresos laborales de los trabajadores sino el propio mercado laboral mexicano y esta cifra la dimos a conocer hace un par de semanas ya correspondiente a el índice de tendencia laboral de pobreza pero expresado como porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta alimentaria ustedes pueden darse cuenta en el comparativo analizado para el tercer trimestre de 2019 esta cifra se constituyó en un 38.5% pero para este tercer trimestre de 2020 se expandió a 44.5% claramente si lo comparamos al primer trimestre de este mismo año pues la afectación es mucho mayor con un incremento de casi de un poco más de 9 puntos porcentuales más adelante voy a hablar sobre las tendencias que había previo a la contingencia y bueno lo que podemos ver es que las reducciones que había de inicio de estos casi dos primeros años de esta administración pues se perdieron dado los efectos de la contingencia sanitaria como les comentaba por la contingencia sanitaria pues no hubo en el segundo trimestre de este año el levantamiento físico cara a cara de la ENOE se opta por esta encuesta telefónica la cual es una submuestra la TOE es una submuestra de la ENOE si bien parte del mismo marco conceptual pero dado ser una muestra mucho más pequeña difiere en el diseño estadístico y claramente en las técnicas de levantamiento de hecho comentan los colegas de NEGI que hay una tasa de rechazo en la encuesta telefónica un poco mayor que en las encuestas cara a cara previas a la contingencia sanitaria el propio NEGI y retomamos nosotros desde Coneval la cifra las cifras la nota la nota metodológica las cifras que ofrece la TOE no son estrictamente comparables en su forma de implementarse con la ENOE pero el mismo INEGI menciona que provee una aproximación a los indicadores tradicionalmente recabados por la ENOE entonces con esta aclaración metodológica es que Coneval también en su momento hace algunos meses un par casi tres meses atrás dimos a conocer estos datos de pobreza laboral aproximados de lo que estaba contenciendo al mercado laboral a partir de esta encuesta telefónica de ocupación y empleo entonces me parece que esto es importante destacar ya aclarada la salvedad metodológica porque nos exhibe como el mes de mayo es justo cuando se da el punto más álgido del confinamiento de la jornada nacional de sanidad de distancia cuando se da muy entrecomillado el parón de actividades económicas lo cual ustedes recordarán se traduce en una caída muy importante en términos negativos del producto interno bruto trimestral de este segundo trimestre pero tenemos un alcance de pobreza laboral de ese 35.7% del primer trimestre de este mismo año hasta casi un 55% para el mes de mayo a partir de ahí la tendencia parece sí ciertamente de recuperación pasamos un 48.1% en el mes de junio y como ustedes pueden darse cuenta en el gráfico anterior retornaremos rápidamente para este segundo tercer trimestre 44.5% claramente la reapertura sobre todo en actividades del sector industrial del sector secundario de nuestra economía esto no solamente en el mercado laboral sino ya de algunas otras cifras que se han dado a conocer sobre cómo se recuperó la industria manufacturera al menos las actividades sobre todo la manufacturera de la exportación pues ha permitido sobre todo esta disminución de los niveles de pobreza laboral pero como lo vamos a ver nos adelante queda muy pendiente lo que ocurre en el sector servicios y sobre todo el sector turismo y esta cifra esta gráfica también es muy elocuente con lo que les acabo de comentar ¿por qué? porque también con esta nueva versión de la NOE para el tercer trimestre la que muy recientemente publicó el INEGI permite hacer el análisis con representatividad a nivel estatal y a Coneval le permitió hacer la estimación de los niveles de pobreza laboral a este mismo grado de desagregación es decir a nivel estatal y son dos estados de la república los que contrastándolos con el tercer trimestre de 2019 los que reflejan un mayor aumento de pobreza laboral ¿cuáles son? Quintana Roo y Baja California Sur estos estados lo podemos ver acá ya en este segundo gráfico son los que mayores aumentos de pobreza laboral tuvieron previo a la contingencia sanitaria y ya en un tercer trimestre de 2020 justo el dato mucho más reciente que tenemos posterior insisto al momento más álgido de la propia contingencia y del parón económico 22 puntos porcentuales de incremento de pobreza laboral para el estado de Quintana Roo pasó de un dato previo de 29.1% a 51.5% es decir antes de la contingencia sanitaria un tercio de su población reportaba pobreza laboral después de la contingencia bueno continuamos en la misma claramente pero después reitero sobre todo la contracción del producto interno bruto trimestral pues pasó a que un poco más de la mitad de su población se encontraba en situación de pobreza laboral y el segundo estado con mayor incremento fue Baja California Sur de hecho Baja California Sur prácticamente para el tercer trimestre de 2019 era el estado que menores niveles de pobreza laboral registraba en el país con un 18.8% de ahí se expandió hasta un 32.5% para como insisto para el tercer trimestre de 2020 de ahí los otros dos estados que complementan digamos los cinco estados de mayores incrementos de pobreza laboral entre tercer trimestre de 2019 y tercer trimestre de 2020 pues son Sonora Ciudad de México y Puebla de hecho aunque muy pocos solamente cuatro y muy marginalmente hubo cuatro estados que si tuvieron cierta inclusive recuperación de los niveles de pobreza laboral Oaxaca Michoacán Morelos Zacatecas pero claramente estos estados estos cinco estados son los que mayores aumentos tuvieron y bueno en el promedio nacional fue un aumento como yo les decía de seis puntos porcentuales de pobreza laboral de manera anualizada entre tercer trimestre 2019 y tercer trimestre 2020 si nos abocamos exclusivamente al valor del ingreso laboral real pues es una variable que va muy muy asociada con los niveles de pobreza laboral nuevamente Quintana Roo desafortunadamente su ingreso laboral real per cápita tuvo una reducción de 27 puntos porcentuales en estos dos periodos entonces lo que estamos referenciando no solamente es la pérdida de empleo sino también la pérdida del ingreso laboral real que tuvieron estos estados inclusive tanto Baja California Sur como Sonora aunque no es un estado estrictamente asociado al sector turismo pues una reducción de sus ingresos laborales de los trabajadores de esta entidad Sonora de casi un 20% como comentaba Quintana Roo y Guajacal y Bonasur entidades donde pues la mayor actividad económica se refiere al sector turismo pues claramente mientras no se dé una recuperación ya no digamos al 100% sino al menos de 50 a 60% de las actividades previas a la contingencia sanitaria pues seguramente seguirán reportando en los al menos en los siguientes dos trimestres pues elevados niveles de pobreza laboral insisto derivados por la contingencia sanitaria voy a desmenuzar a partir de esta diapositiva algunos datos muy puntuales que también dimos a conocer en la nota del boletín hace un par de semanas porque me parece importante destacar algunos de los factores que desde Coneval pudimos plantear sobre este dato de pobreza laboral para el tercer trimestre 2020 si ustedes lo pueden observar en millones miles de millones de pesos si bien hay una afectación relevante en cuanto a los niveles de masa salarial entre los trabajadores me parece importante destacar que no es la mayor reducción o los menores niveles de masa salarial que al menos desde Coneval hemos registrado a partir del 2005 o pueden darse cuenta en el gráfico fue hacia el cuarto trimestre de 2014 donde se tuvieron los la mayor reducción o el menor el menor nivel de masa salarial claramente esto a partir de datos de la encuesta nacional de ocupación empleo si vemos el ingreso laboral promedio por pertenencia étnica pues desafortunadamente el promedio del ingreso laboral en los municipios indígenas del país es prácticamente la mitad de los municipios no indígenas se había dado inclusive una cierta recuperación insisto entre el tercer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020 de casi 300 pesos de 1925 pesos de ingreso laboral promedio mensual a 2217 pesos pero por la contingencia sanitaria pues se da una reducción de prácticamente 218 pesos para colocarse en 1999 pesos el ingreso promedio de los trabajadores en los municipios indígenas del país si lo vemos con la población de los municipios no indígenas pues el ingreso laboral promedio es prácticamente al tercer trimestre de 2020 de 4.429 pesos insisto prácticamente más de 2.000 pesos de la brecha entre los ingresos laborales de los municipios no indígenas contra los ingresos laborales de los municipios indígenas del país si lo vemos por hombres y mujeres pues también tenemos la brecha salarial que bueno se ha también comentado en muchos ámbitos previos inclusive a la contingencia sanitaria pero aquí hay ciertamente un factor a destacar pareciera que no hubo una afectación en los ingresos laborales aunque esto no es así ¿por qué? porque lo que ocurrió es que desafortunadamente las mujeres que mayoritariamente perdieron el empleo en esta contingencia en estos meses pues son las que tuvieron menores ingresos o las que tenían más bajos ingresos laborales por eso es que pareciera que no se afectó en el promedio sus ingresos laborales pero claramente también tienen esta afectación por pérdida de empleos y también me parece lo importante es que continuamos con una brecha de alrededor de 700 pesos entre lo que ingresan en promedio los hombres 4.516 pesos mensuales contra lo que ingresan las mujeres 3.822 pesos promedio nacional si lo vemos por entidad federativa me parece también importante destacar que algo que desafortunadamente no difiere a las cifras de pobreza multidimensional es en la zona sureña de nuestro país donde se concentran los mayores niveles de pobreza laboral si hacemos el comparativo entre el tercer trimestre 2019 y tercer trimestre 2020 pues se sigue concentrando en esta parte de Guerrero Oaxaca Chiapas Veracruz Estado México Puebla pero también se incrementó ligeramente en estas entidades Sonora como ya les comentaba Sinaloa Durango la parte del Bajío Centro Bajío y estados que ustedes pueden ver previo a la contingencia no tenían porcentajes más allá del 25% de su población en situación de pobreza laboral eso nos habla que no solo se ha focalizado en los estados ya tradicionalmente con mayores niveles de pobreza son los del sur del país sino también había una afectación en cuanto a pobreza laboral la parte del centro de la república y este es el dato más reciente que tenemos para el mes de septiembre a nivel estatal y pues sigue esta tendencia de focalización de los niveles de pobreza laboral en el sur centro del país ¿cuáles son? muy rápidamente y también lo dimos a conocer en nuestro boletín de indicadores de corto plazo pues es muy claro que tanto en el ámbito informal como en el ámbito formal son las actividades relacionadas al sector servicios quienes han tenido una mayor contracción en cuanto a la personal a la población ocupada el tema de restaurante y servicios de alojamiento en el mercado informal colapsó casi 5 puntos porcentuales pero en el ámbito formal hubo una contracción de 12 puntos porcentuales entonces es como les comentaba esto va muy asociado con lo que se reporta con Quintana Roo y Baja California Sur estados donde la actividad turística es la de mayor prevalencia entonces si hay ciertamente una afectación importante también en el tema de la distribución del ingreso laboral retiero ingreso laboral hay un aumento hubo un aumento registramos un aumento del coeficiente Gini entre tercer trimestre de 2019 y tercer trimestre de 2020 eso quiere decir que desafortunadamente empeoró la distribución de los ingresos laborales al interior del país con este incremento del valor del coeficiente Gini y muy rápidamente ya para entrar en la última parte de la presentación como les comentaba si hacemos con los propios datos del Coneval un comparativo de lo que ocurría al último trimestre de 2018 que digamos es el corte del cambio de la administración con el primer trimestre 2020 y con lo que reportamos muy recientemente para el tercer trimestre pues sí hay evidentemente dos tendencias muy focalizadas la primera de estas que pareciera que iba a haber que se estaba dando una tendencia a reducirse los niveles de pobreza laboral en este sentido en el promedio nacional había una caída de casi 5 puntos porcentuales 39.8% de la población en situación de pobreza laboral para el cuarto trimestre de 2018 hasta una reducción del 35.7% como ya los habíamos visto en términos de promedio nacional pero ya haciendo el comparativo cuarto trimestre de 2018 y tercer trimestre de 2020 pues ustedes pueden darse cuenta que no solamente perdimos el avance se perdió el avance sino hubo un incremento en el comparativo de estos dos trimestres de 5 puntos porcentuales es decir se perdió un avance de una reducción de 5 puntos porcentuales y se expandió otros 5 casi otros 5 puntos porcentuales los niveles de pobreza y me parece que sobre todo es mucho más visualizado la reducción en el ámbito urbano aquí si hacemos el comparativo primer trimestre de 2020 tercer trimestre de 2020 hubo un incremento de casi 10 puntos porcentuales en los niveles de pobreza laboral en el ámbito rural que es esta línea verde ciertamente nos situamos apenas un punto porcentual por arriba de lo registrado en el cuarto trimestre de 2018 sin embargo también ya había habido una recuperación de casi 7 puntos porcentuales de reducción de pobreza laboral en el ámbito rural del país pero tenemos también una afectación importante entre el primer trimestre de 2020 y tercer trimestre de este mismo año acento al comparativo estatal claramente hay dos tendencias hasta el primer trimestre de 2020 en la gran mayoría de las entidades del país se presentaba una reducción de pobreza laboral pero cuando contrastamos el cuarto trimestre de 2018 y el segundo tercer trimestre de 2020 pues se invierte y acá es mucho más alecuente la barra azul se refiere al comparativo cuarto trimestre de 2018 primer trimestre de 2020 vean como la mayoría de las entidades del país presentaban una reducción en puntos porcentuales de los niveles de pobreza laboral pero en el comparativo cuarto trimestre de 2018 tercer trimestre de 2020 pues hay como ya les ya lo habíamos visto Quintana Roo Ciudad de México Baja California Sur entidades prácticamente 27 entidades del país registran incrementos de pobreza laboral en términos de ingreso laboral per cápita en términos reales pues también hubo una pérdida prácticamente de 300 pesos en promedio derivado de la contingencia sanitaria y pues en los tres casos en los ámbitos rurales urbanos y nacional nos situamos por debajo de los valores del ingreso laboral per cápita que se registraban en el cuarto trimestre 2018 concluyo y luego muy afortunadamente he tenido la oportunidad de participar en varios foros no solamente en la UNAM sino en algunas otras universidades en estas últimas en estas prácticamente últimas cinco semanas y he comentado esto lo que planteamos de Coneval es que ciertamente esta contingencia sanitaria está dejando efectos de corto mediano y largo plazo a través del índice de tendencia laboral de pobreza podemos visualizar la afectación del corto plazo reitero si bien del mayo junio al tercer trimestre hay una tendencia a recuperar los niveles de pobreza laboral aún estamos lejos sobre todo este primer trimestre de 2020 pero bueno conforme se vayan recuperando las cifras de empleo formal y aunado a las cifras del desempeño de la actividad turística sobre todo en estos dos estados podrá seguramente impulsar una mayor reducción de los niveles de pobreza laboral para el propio cierre de este año el cuarto trimestre 2020 y para seguramente los dos primeros trimestres del siguiente año pero también habrá seguramente algunas otras afectaciones de mediano o largo plazo desde Coneval estamos analizando lo que está ocurriendo con el tema de educación con el tema de el programa la estrategia de aprende en casa 2 también estamos analizando la estrategia integral de salud por parte del gobierno federal en su momento en el siguiente año veremos a conocer los informes respectivos y bueno como también yo lo he planteado y desde Coneval también hemos hecho énfasis justo esta coyuntura ha demostrado en primera instancia la falta de un esquema de protección social universal pero también a su vez refleja que se tiene que enfatizar la complementaridad de los programas sociales en el ámbito nacional con los ámbitos estatales y municipales y sobre todo me parece que esta herramienta de visualización de los niveles de pobreza laboral a nivel estatal pues le va a permitir a estas instancias gubernamentales focalizar no solamente su política pública y política social para tratar de aminorar los esfuerzos de pobreza laboral por su atención muchísimas gracias quedo pendiente a sus preguntas y comentarios gracias gracias doctor cruz por la destacada presentación de este informe y le voy a ceder ahora la palabra al doctor lou lou chedón para que le externe su pregunta muchas gracias muchas gracias miguel buenas tardes doctor labor este mire china acaba de informar que 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 a final de este año se va a erradicar toda la pobreza extrema en este país asiático y obviamente aquí en méxico ha publicado varias notas diciendo que esa 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 se puede lograr pero obviamente con un criterio de ingreso por día es de 1.5 dólares es relativamente bajo bajo es inferior a lo que utiliza el banco mundial eh al respecto quisiera eh preguntar a doctor nabor eh dos preguntas primero eh usted qué opinaría este logro de china de erradicar la pobreza extrema al final de este año a pesar de tener un criterio a inferior a lo que utiliza el banco mundial es de 1.9 dólares y segunda pregunta es que eh es con el bajo su cargo estaría interesado intercambiar puntos de vistas en términos por ejemplo de criterios que utiliza para cuantificar pobreza extrema y al mismo tiempo eh con el con el estaría interesado de eh intercambiar puntos de vistas sobre las experiencias en combate a la pobreza quedando en china como en méxico gracias muchas gracias estimado doctor un gusto saludarlo muy puntualmente gracias ciertamente muy importante lo que ha avanzado china y en las últimas décadas el combate de pobreza claro como bien lo comentabas con otra con otro perfil metodológico de estimación pero me parece que cualquier país que logre avanzar en la reducción de pobreza extrema el siguiente paso inmediato será evidentemente vigilar el tema de la distribución del ingreso de que aminorar si hay me parece que china desafortunadamente aún mantiene niveles de coeficiente gine arriba del 0.4 entonces eso refleja que todavía hay una concentración en los deciles de más altos ingresos entonces me parece que china y cualquier otro país que insisto logre avanzar en reducir los niveles de pobreza moderada pobreza extrema tendrá su siguiente tarea inmediatamente tendrá que ser en vigilar en reducir los niveles de una desigual distribución del ingreso ¿cómo lo podrá hacer? pues claramente a través de una vía pueden ser las transferencias monetarias lo sabemos los que nos hemos dedicado a este campo que cambian mucho inclusive las propias cifras de la OTE cuando se calcula el coeficiente Gini antes de transferencias sociales y después de las transferencias sociales entonces me parece que esa tendría que ser la vía y en cuanto a la segunda pregunta pues en lugar de dudas parte de este diálogo que ahora mismo tenemos seguramente habrá en el siguiente año desde Coneval estamos ciertamente interesados en mantener este tipo de diálogos y sobre todo no lo presento acá pero aprovecho la pregunta del doctor Liu en su momento el año pasado venimos a conocer el sistema de información de derechos sociales que es una plataforma complementaria a la medición multidimensional de pobreza por parte de Coneval justamente el siguiente año empezaremos una serie de seminarios para no solamente la divulgación aún mayor en términos académicos sino también que haya una retroalimentación por parte de la academia en este caso de la universidad de nuestra UNAM y entonces seguramente será muy gustoso encontrarnos en ese momento porque pues sí está muy clara y definida y consolidada la medición multidimensional de pobreza en nuestro país pero esta otra herramienta el sistema de información de derechos sociales que de hecho ya en nuestra página de internet ya hay una primera versión de esta primera fase del SIDS que es como le llamamos aquí internamente en Coneval pues les invito a que la consulten y a partir de ahí como les comentaba seguramente el siguiente año que organicemos seminarios en términos académicos de debate de discusión pues con mucho gusto les extenderemos la puntual invitación gracias le voy a dar ahora la palabra a la doctora Alicia Puyana parece que salió Miguel ok bueno entonces tenemos dos voy a voy a resumir las preguntas y es la voy a concentrar en una doctor Cruz bueno nos dicen en la perspectiva del doctor Cruz no la del secretario ejecutivo del Coneval ¿cómo resolver este problema de la pobreza y obviamente el aumento recientemente visto y lo segundo es ¿cuánto tiempo prevé que tomará para México disminuir los niveles de pobreza laboral considerando la evolución que ha tenido desde 2008? En cuanto a esa segunda pregunta todo dependerá claramente y como he reiterado en esta presentación de la evolución del sector turismo en general en nuestro país muy focalizado en estas dos entidades Quintana Roo y Baja California Sur me parece que el esquema de que ya empiece a haber un sistema de vacunación a finales de este mismo mes en Inglaterra y algunas entidades europeas así como en el momento en el primer trimestre del siguiente año en Estados Unidos y Canadá es importante ¿por qué? porque seguramente colegas que sean expertos en el tema de la economía del sector turismo siempre han referido que un componente importante de los visitantes extranjeros de estos centros turísticos Quintana Roo y Baja California Sur provienen de estos países entonces claramente cuando se fortalezca este sistema de vacunación en estos países y lo que pueda haber claramente en nuestro país pues podrá hacer que estas entidades recuperen su ritmo de crecimiento económico y eso indudablemente permitirá disminuir los niveles de pobreza laboral en una perspectiva seguramente podríamos estar teniendo algunos niveles parecidos a los previos a la contingencia me parece que hacia el tercero o cuarto trimestre del siguiente año claramente seguirá dependiendo así lo he comentado también en otros foros de que no hay una rápida distribución de la vacuna en nuestro país y también que no haya como lamentablemente pareciera haber en estos últimos días un rebrote masivo de números de casos activos en nuestro país no lo comenté en la presentación pero aprovecho la oportunidad para también invitarles a que consulten nuestra página de internet un visor geoespacial es el visor geoespacial de pobreza y la COVID-19 donde actualizamos diariamente la información que proporciona la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud y la intercalamos con la información de pobreza y carencias sociales a nivel municipal entonces dimos a conocer apenas el día de ayer el corte al 30 de noviembre de este mismo año y ahí analizamos cómo se ha acelerado en ciertas zonas metropolitanas los casos activos y lamentablemente fallecimientos por la COVID-19 y en cuanto a la primera pregunta pues ciertamente el tema pasa ya lo he comentado que esta 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 contingencia sanitaria refleja muchísimo el tema de la de la informalidad en nuestro país México al tener y como lo ha expresado el propio INEGI casi el 25% el último dato es 23% pero muy cercano aún el 23% de su producto interno bruto está asociado a actividades del sector informal entonces me parece que el gran volumen tanto del sector informal como de los trabajadores informales en nuestra población económica alimentativa será sin lugar a dudas y es el gran reto para que se pueda tener de manera sostenida reducciones de pobreza y también reducciones en los niveles de desigualdad en la reducción del ingreso esta contingencia nos demuestra lo endeble que es nuestro mercado laboral entre choques y bueno también ciertamente como es en el ámbito informal lo que más se expandió en términos de pérdida de empleo durante los meses de abril mayo y junio entonces claramente la política social conyuga en los tres niveles de gobierno a minorar los niveles de pobreza pero claramente mientras no se pueda formalizar un mayor número de trabajadores pues seguiremos desafortunadamente con niveles altos de pobreza y pobreza extrema en el país le voy a ceder la palabra al doctor Andrés Blancas estimado José Nabor me gustaría saber tu tu opinión sobre la forma en que está enfrentando con Eval el tema de la de la informalidad en la parte laboral en la parte de ingreso esto que que Omar Koeman el economista de la India que habla sobre la la economía negra en contraposición con lo que hemos hablado aquí sobre la economía verde que se vuelve muy interesante y esto de la de la parte de las estadísticas que no se pueden registrar en en las estadísticas públicas oficiales realmente mi estimado Andrés es la gran problemática no solamente en este ámbito de de informalidad sino en algunos otros indicadores que desde Coneval planteamos un interés pero claramente es a veces la falta de información o estadísticas oficiales la que restringe mucho esto pero si si es un tema relevante al menos en el desde el ámbito de la información que tenemos disponible que es la carencia a la seguridad social de hecho el año pasado a inicio del año pasado se hizo público un estudio sobre el derecho a la seguridad social que está en nuestra página de internet que digamos es parte de la agenda de investigación del consejo pero ciertamente mientras no podamos tener acceso a algunas estadísticas les comento un caso que puede ser ejemplo también nosotros estamos conscientes de que una mejor medición de la distribución del ingreso pasaría por tener acceso a registros administrativos sobre todo los deciles de mayores ingresos pero bueno eso tendrá que ocurrir no en el interior del Coneval sino seguramente en otras instancias gubernamentales o el propio INEGI pero vaya aquí desafortunadamente el impedimento básico pues es el no contar con estadísticas oficiales en el tema pero si tenemos insisto mucho interés en cuanto al ámbito de la informalidad del sector informal y al menos desde esta una de las seis carencias que ocupamos de manera base para la medición multidimensional que es la carencia de seguridad social pues es un tema que tenemos muy muy focalizado agradecemos al doctor Cruz por su destacada participación y para cerrar el evento le cedo la palabra al doctor Andrés Blancas bueno hemos llegado estimados colegas a los que no se ven en la pantalla pero que están presentes a través de la conexión de YouTube de este evento y a los que están aquí presentes en la sala Zoom les agradezco su atención los dos días intensos que tuvimos de participación y de realización de este evento nos muestra el gran interés que hemos que seamos que se ha mostrado que se ha que se ha manifestado en este tema tan interesante el seminario internacional de teoría y política económica 2020 COVID-19 y los desafíos económicos para América Latina ha cumplido ha logrado los objetivos planteados inicialmente gracias a la colaboración de todo el equipo de no solo en la parte de organización Rodrigo Alifat Patiene Alves Pasoni Alves Pasoni Lisette Ramón sino también a la parte de colaboración técnica dirigida por Patricia Llanas José Carlos Mendoza Evelyn Sánchez Lester creo que todos han colaborado y les agradezco su su apoyo para que pudieras para que pudiéramos llevar a cabo este evento es es muy importante y muchísimas gracias a todos los asistentes le doy la palabra a la doctora Isalia Nava secretaria académica del Instituto de Investigaciones Económicas para la clausura de este evento muchísimas gracias 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 Andrés muy buenas tardes bueno quiero agradecerles a a todos los los ponentes las ponentes que estuvieron el día de hoy que participaron en este evento al público que estuvo siguiendo la actividad a través del YouTube y sobre todo al doctor José Nabuco Marcelo por la excelente presentación que nos ha dado y que cierra este seminario Andrés una felicitación enorme por la organización de este seminario se tocaron temas que son muy relevantes que son importantísimos en el contexto actual y que sobre todo nos van a ayudar a plantear algunas medidas algunas acciones de política económica encaminadas a enfrentar de mejor manera estos desafíos económicos de la pandemia por COVID-19 hubo bastantes participaciones en donde se tocaron distintos temas desde la política industrial la fiscal la monetaria por supuesto la parte de pobreza desigualdad que ahora Nabuco nos explicaba muy claramente se discutió bastante en términos metodológicos en términos vinculados con la teoría económica yo creo que se tocaron temas que son muy relevantes y por eso pues una felicitación muy especial a Andrés como coordinador y también a quienes estuvieron participando en la organización a Rodrigo a Patien a Lisset bueno yo nada más a nombre del doctor Armando Sánchez Vargas director del Instituto de Investigaciones Económicas voy a dar por clausurado este evento el día de hoy 3 de diciembre de 2020 a las 3.47 agradecemos su presencia y nuevamente muchas felicitaciones muchísimas gracias Isalia bueno pues agradecemos y nos despedimos de todo el público de los participantes a los ponentes fueron importantes fundamentales para este para este evento y muchísimas gracias adiós hasta la vista finalmente les comento que aquellos que quieran registrarse para tomar en cuenta su asistencia aquí están las indicaciones aquellos que quieran tener una constancia lo pueden hacer registrándose la la página de registro estará abierta aquí nos nos puede indicar Evelyn o Patricia el tiempo en que va a estar disponible la página para registro para aquellos que quieran una una constancia de su asistencia al evento y pues eso sería todo muchísimas gracias Miguel muchísimas gracias por tu asistencia y participación fue muy importante y te agradecemos enormemente te haremos llegar igual también tu constancia gracias siempre un placer muchísimas gracias hasta luego jóvenes estamos en comunicación creo que no hay más si tienen algún algún comentario duda francisco luis miguel grabas h PvdN Gracias.